Cada día, el recinto parlamentario es escenario de debate libre y democrático que surgen de sus principales protagonistas, los honorables diputados, forjando normas justas, equitativas e inclusivas que llenen las expectativas de la población. El Pleno Parlamentario es el seno legítimo de las ideas que luego son leyes del país, representando cada rincón de nuestra geografía, aportando y cumpliendo la misión de construir nuestro desarrollo político, económico y social. Sintonice las sesiones de la Asamblea Nacional diariamente en directo con sus presentadores Rubén Dario Murgas, Agustín Serrano e Iván Donoso, profesionales de la comunicación de reconocida trayectoria. Asamblea de Puertas Abiertas. Finalea de Puertas Abiertas. La subcomisión de infraestructura pública y asuntos del canal se dio en análisis del proyecto de ley 109 que crea el Registro Nacional de Obras Públicas Inconclusas. Conversamos con el presidente de la subcomisión, el diputado Leopoldo Benedetti, quien nos amplía más sobre el tema. La idea de la subcomisión era recibir de todos los departamentos de obras públicas, de salud, todos los que tienen obras inconclusas, sus opiniones sobre esta ley para poder hacer una buena ley, para poder trabajar sobre ella, para que se obligue a terminar todas esas obras inconclusas que hay a nivel nacional, que son miles y miles de millones de dólares que están perdiéndose día a día. Porque una obra que se dejó a un 85% después de 10 años de abandono, esa obra no vale ni el 50%, las han robado, les han quitado cantidad de cosas. Entonces, eso es dinero que estamos perdiendo, que está perdiendo el país, más la necesidad de que esas obras se terminen porque los pueblos las necesitan. Para Frecuencia Legislativa, Mari Carmen de Jong. ¡Gracias! 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 Durante sesión ordinaria de la comisión de presupuesto que preside el diputado Benicio Rovizo, se atendieron varios traslados de partido y créditos adicionales de varias entidades. Conversamos con algunas de ellas para entender el motivo de su solicitud y estas fueron sus declaraciones. Vinimos en representación del Ministerio de Gobierno a solicitar un traslado de partida que va directamente a incidir en nuestros servicios básicos, en los centros penitenciarios de electricidad y tanto de alimentación, al igual que la reactivación de una obra que se ha pedido por muchos años, que es el Centro Femenino de Mujeres, que va a ser construido, si Dios lo permite, en Pacora. Entonces, ese proceso legal requería de estos traslados y gracias a la Asamblea por habernos aprobado y así mantenernos y seguir en la ejecución de nuestro presupuesto. Sí, requeríamos reforzar tres partidas en particular. Combustible, como saben, los alzas dramáticas de combustible que ha habido nos han hecho tener que incrementar nuestro presupuesto combustible para poder continuar operando, de la misma forma con los repuestos, para poder continuar dándole mantenimiento adecuado a la flota. Y en tercer lugar, en menor escala, pero en tercer lugar, motivos de convención colectiva que tenemos compromisos con el sindicato que tenemos que cumplir. Y las tres fueron aprobadas positivamente por la Comisión del Presupuesto, así que con eso podemos poder seguir moviendo para más. Bueno, yo creo que la solicitud de un traslado de partida que busca seguir avanzando con la construcción del Estadio Mariano Gula, que es una deuda para la provincia de Colón y que representa hoy en día un avance físico de casi el 48%. Estamos apostando a que lo que queda del año y en la entrada del verano, los avances de obra que tiene que tener la empresa es importante y obviamente recibir el apoyo de la Comisión del Presupuesto hoy para este traslado partidario importante. Hay una realidad, obviamente, del déficit presupuestario de la institución, pero aún así yo creo que estamos siendo optimistas con proyectos como Mariano Gula, el Guandemuestra en Arosemena, el recién recuperador Rod Caru, en la inversión que se está haciendo en materia deportiva para recuperar espacios que ya existían y en el caso de Mariano Gula, terminarlos porque es una deuda con la provincia de Colón. Desde el Salón de Reuniones de la Comisión para Frecuencia Legislativa, les informó Daniela Williams. Punto de Vista, un conversatorio sobre temas de interés social, económico, educativo, financiero y parlamentario de impacto a la ciudadanía. Punto de Vista, un diálogo ágil y de actualidad, abordado por expertos con un enfoque diferente sobre la realidad de nuestra sociedad. Sintonícenos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. Es conducido por la Magister Rosa Mansilla. Asamblea de Puertas Abiertas. Sintonícenos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. Sintonícenos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. Sintonícenos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. Sintonícenos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. Sintonícenos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. Sintonícenos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. Sintonícenos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. Sintonícenos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. Sintonícenos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. Sintonícenos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En nuestro portal de Facebook, Asamblea Nacional de Panamá, mantenemos una relación mucho más personalizada con el público al entrar en contacto y dar a conocer los proyectos de ley aprobados en sus tres debates. Por eso, la principal función de nuestro portal de YouTube, Asamblea Nacional de Panamá, es conectarlos con la actividad parlamentaria para crear matriz de opinión, mejorar contenidos, construir nuevas conexiones sociales y mantenerlas existentes. A través de nuestras redes sociales nos mantenemos conectados con los usuarios y los medios de comunicación para que estén actualizados y bien informados del quehacer legislativo. Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter como arroba Asamblea PA, en Instagram como Asamblea PMA y en nuestros portales digitales de Facebook y YouTube como Asamblea Nacional de Panamá. No importa desde dónde ocurran los hechos, ahí estarán nuestras redes sociales, porque somos una asamblea de puertas abiertas. No te pierdas, conoce a tu diputado, con Mari Carmen de John, todos los miércoles con retransmisiones los lunes y viernes a las 7 de la noche, por ANTV, Asamblea de Puertas Abiertas. En este mes de la campaña de concientización del cáncer de mama, visitamos el Instituto Oncológico Nacional, en donde nos brindaron información docente sobre la detección temprana del cáncer. Para conocer un poco más sobre la campaña de concientización de la cinta rosada, tuvimos la oportunidad de conversar con el director de docencia e investigación médica del Instituto Oncológico Nacional, el doctor Jorge Lazo de la Vega, quien nos brindó valiosa información y nos indicó la importancia de la detección temprana del cáncer. En Panamá se ha utilizado el mes y el símbolo de la cinta rosada para concientizar, al igual que la cinta celeste, para el cáncer de próstata. Sin embargo, lo que hay que recordar es que es solamente para concientizar. Es muy complicado entonces dar la atención médica que requiere la pesquisa, la búsqueda, el cribado de esta enfermedad en la población concentrado en solo un mes. Entonces, esto nada más para llamar la atención y los sistemas de salud deben garantizar, a su vez, que durante todo el año sean capaces de cubrir la demanda de la principal prueba que se utiliza para la detección temprana del cáncer de mama. Es la mamografía. También debemos llamar la atención, a pesar de las diferentes recomendaciones y opiniones que puede haber por parte de médicos, instituciones médicas, sociedades científicas e incluso líderes de opinión, que el cáncer de mama tiene su mayor incidencia alrededor de los 60 años. Entonces, la mamografía, por otro lado, que ha demostrado la utilidad en la detección temprana, son rayos X, se basan rayos X. Así que tiene cierto riesgo porque son radiaciones ionizantes. Entonces, debe haber un equilibrio y debe concentrarse o garantizarse que entre los 50 y 70 años, es decir, alrededor de los 60 años, y donde haya la mejor cobertura de la mamografía y los diferentes sistemas de salud, de atención primaria, tratan de garantizar ahí, al menos cada dos años, una mamografía en mujeres entre los 50 y 70. Y luego ir entonces ampliando a mujeres más jóvenes. Yo lo digo porque muchas veces las campañas van dirigidas a mujeres de 35, 40, 50 años. Entonces, eso probablemente no sea el mejor resultado, especialmente cuando hablamos de salud pública. Debemos garantizar entonces la pesquisa de las mujeres. Recordar que esto es para concientizar. Es decir, que durante todo el año las mujeres deben estar pendientes. Hay varias estrategias que se recomienda que hacia la fecha de cumpleaños recuerden hacerse su chequeo oportuno. En el caso de la mujer, pues acudirá a su ginecólogo para que haga su citología, el examen físico completo, la interrogatoria, y decidir, especialmente en mujeres, después de los 50 años, pues estar muy pendientes de su mamografía cada dos años al menos. Y considerar en mujeres, entre los 40 y 50 años, de acuerdo a la historia clínica de cada paciente, si vale la pena o no empezar a hacer mamografías. Y en términos generales del cáncer, las señales de alarma, una pérdida de peso sin explicación, crecimiento de algún bulto, llenura fácil después de comer, cosa que no ocurría, cambios en el hábito intestinal, tos crónica que no mejora, alguna lesión en la piel de reciente aparición, o cambios en la coloración o el aspecto de lunares ya conocido. Ese tipo de mensajes, pues siempre debes estar pendientes, y vale la pena en este mes, pues, concientizarse un poco acerca de eso. Pero recordar que la evaluación médica una vez al año, con el interrogatorio, el examen físico, es lo que ha demostrado mayor impacto. Y ahí entonces el médico decide qué otras pruebas, si hace falta exámenes de sangre, exámenes de orina, DS, radiografía, ese tipo de cosas, pues, a consideración del médico de cabecera. El 19 de octubre se celebra la lucha internacional contra el cáncer de mama. Seamos conscientes en realizarnos nuestros exámenes a tiempo para prevenir este y otro tipo de cánceres. Desde el Instituto Oncológico Nacional, informo para ustedes, María Alejandra Cárdenas. En el auditorio Carlos Tití Alvarado, se dio una reunión, de consulta y preparación de la iniciativa sobre la modificación del artículo 12 y 6 de la Ley 47 de 1946, Ley Orgánica de Educación, que se realizó en la Comisión de Educación con dirigentes magisteriales. Conversamos con la diputada Alina González, presidenta de la instancia legislativa, que nos ofreció mayores detalles. Una reunión que involucraba a los 25 gremios y al público presente, participante, después de esta discusión sobre el 6% del Producto Interno Bruto asignado a lo que es educación. Pero aquí se habló de más allá, de reformar un artículo de la Ley Orgánica, la Ley 47 de Educación, que es el artículo 266. Modificarlo se está planteando y se ha abierto la coyuntura que para el próximo martes a las 10 de la mañana vamos a tener nuevamente una reunión para que participen los diferentes gremios y el público va bien, pues que tenga algo que aportar para abrir esa discusión. Porque también están involucrados el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación como regente, y poder entonces sacar un producto positivo para el bien de nuestros estudiantes y nuestras infraestructuras educativas a nivel nacional. Desde la Asamblea Nacional informó para ustedes Janilex y Morcillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Ley 1 de 25 de Septiembre de 1908 ordena el establecimiento de una oficina para archivo y de una biblioteca especial para la Asamblea Nacional en donde se determina que deberá contener obras de consultas como tratados de derecho, recopilación de leyes, decretos y en general todo tipo de documento impreso de importancia relativa a la política nacional. La Biblioteca de la Asamblea Nacional fue fundada en 1953 en Las Bóvedas por iniciativa del diputado Raimundo Ortega Vieto, evento al cual asistió el general Antonio Ramón Cantera, presidente de la República, para esos tiempos. En 1956 se inaugura la nueva sede de la Asamblea Nacional y la biblioteca se muda a la planta baja del nuevo edificio. Con los sucesos de 1968 se disuelve la Asamblea Nacional y como consecuencia el cierre de la biblioteca. Esto ocasionó pérdidas irreparables en cuanto a la cantidad de volúmenes y títulos que contenían desde inicios de la República. En 1981 se logra recuperar parte de las leyes originales y documentos que poseían los archivos nacionales pertenecientes a la Asamblea Nacional y es así que la biblioteca reinicia su servicio. En una subcomisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales que fue presidida por el diputado Víctor Castillo se realizó el estudio y análisis del proyecto de ley 866 que modifica un artículo de la ley 18 de 1997 orgánica de la Policía Nacional en lo relativo a la tenencia de tatuajes en su personal. El diputado Castillo nos comparte sus impresiones luego de concluida esta sesión. No hay una ley, un fundamento legal que digan que los jóvenes no pueden tener tatuajes. Hay un decreto ejecutivo ambiguo, 97, 99, que dice esto como reglamento. Sin embargo, ellos están claritos, están claritos de que no está en la ley que digan que no están prohibidos los tatuajes. Y también la forma de que ellos expresaron de lo que hemos dicho siempre no estamos hablando de una persona que esté llena de tatuajes. Bueno y repito, es esta discriminación que puede darse de una persona que tenga uno o dos tatuajes no relacionados con narcotráfico o con droga o con lo que sea y que puedan entrar a la policía sin ningún problema pero no digan ni que no pueden entrar porque tienen un tatuaje, sino quítatelo para que tengan una cicatriz. Y el punto dice no tener tatuaje ni cicatrices. Entonces entendimos. Entonces yo pienso que es la redacción del punto 6 que realmente ellos dejaron abierto para que lo manejemos en la mejor forma y se les tocará la parte legal de manera de que ellos como autoridad que no la subestimamos en ningún momento vean el requisito y la revisión constante de estas personas que andan a la policía o que están en la policía porque tampoco queremos que la policía que está dentro de sus valores empiecen a tener tatuajes. Ese no es el objetivo de este proyecto. Desde el Salón Manuel Alené, Salón Azul de la Asamblea Nacional, informo para ustedes, Aribet Torres. Salón Azul de la Asamblea Nacional, La Comisión de Asuntos Agropecuarios 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 Recordamos sucesos históricos, personajes y las distinciones de merecido reconocimiento a nivel nacional e internacional Conmemoramos fechas de gran valor No te pierdas nuestros efemérides La Comisión de Asuntos Agropecuarios 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 En la Comisión de Asuntos Agropecuarios La Comisión de Asuntos Agropecuarios La Comisión de Asuntos Agropecuarios Nosotros hoy recibimos la visita del embajador del Japón, la cual aprovechamos para hablar de temas comerciales, políticos, educativos y de salud. Le dimos las gracias por este apoyo que el país brindó a nuestra nación cuando tuvimos la pandemia, que tuvimos bastantes pacientes que fueron comprometidos con la pandemia y recibimos una gran donación por parte del Japón. Eso para nosotros es de gran importancia y es de gran agradecimiento y no podíamos dejar pasar esta visita sin agradecer al embajador. De igual manera hablamos del tema marítimo. El Japón es el tercer usuario del canal de Panamá de importancia. También representa un gran aliado comercial en la zona libre. Nosotros aprovechamos la oportunidad para conversar estos temas con el embajador y tratar de fortalecer este vínculo político a través del grupo de amistad. Si existe un grupo de amistad aquí en Panamá, de igual nos comentó el embajador que en Japón existe también un grupo de amistad. Y nosotros vamos a hacer un acercamiento para fortalecer este vínculo entre ambos parlamentos políticos y por consecuencia económico de salud educativo a través de los parlamentos de la Cancillería y de ambas naciones para que todos los panameños seamos beneficiados. Desde el Salón Diplomático, informo para ustedes, Mari Carmen de Young. La Asamblea Nacional cree en resaltar a sus colaboradores por su importante y profesional trabajo diario que engrandece a la institución. Y así hemos creado Gente Valiosa, un espacio para conocer de cerca la misión de nuestros funcionarios, la fuerza laboral legislativa. Conoceremos sus motivaciones, desafíos y experiencias que han fortalecido el trabajo legislativo. Conozca a nuestra Gente Valiosa, un segmento semanal por este tu canal parlamentario, ANTV. Asamblea de Puertas Abiertas. En la Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social que preside el Honorable Diputado Víctor Castillo, se estudia y analiza el proyecto de ley 877 que establece la atención, protección y tratamiento sobre las enfermedades de la piel en Panamá y dicta otras disposiciones. Conversamos con el presidente de esta comisión y esto fue lo que nos compartió. Definitivamente, mira, la piel es el órgano más grande del cuerpo, el ser humano nos protege de mucho y a través de él entran muchas enfermedades en nuestro cuerpo. Otras, de repente, enfermedades heredadas, adquiridas en el camino. Sin embargo, este proyecto viene del tema de englobar a todas las enfermedades de la piel y no habla específicamente de una enfermedad en un momento dado. Hay proyectos de ley como la ley de la solidaridad de enfermedades raras que han estado por ahí y de repente ya son ley de la república. No queremos que sea una ley más, sino que evolucione y que se practiquen tanto los entes reguladores de la salud en este país, que en este caso el Ministerio de Salud, como también la Caja del Seguro Social. Hoy fuimos presentes a la Asociación de Dermatología con unos aportes importantes. Tuvimos a la parte de la Federación de Pacientes de Infermedades Críticas Degenerativas, la señora de Mapinzón, la Asociación de Dermatología, Dermatología de la Caja del Seguro Social. Bueno, el MINSA no pudo venir, sin embargo, pues lo haremos anualmente al respecto porque es excelente que regula esta ley. Creemos pertinente ya, no nada más el tema de ver como la enfermedad más grave de la piel como el cáncer, sino el parte de lo que es el control de salud. Nosotros creemos pertinente de que el control de salud a través de la prevención de las enfermedades, que es la parte más económica, y también de una enfermedad que es la prevención, no va a ayudar a diagnosticar al tiempo estas enfermedades y poder darle la atención oportuna. Y si no, el paliativo y calidad de vida a nuestros pacientes con enfermedades de la piel. Para ANTV Reporto, para ustedes, María Fernanda Mata. ANTV Reporto, para ustedes, María Fernanda Mata. El lavado de manos es la mejor arma para evitar enfermedades comunes. Gracias al lavado de manos podemos evitar infecciones respiratorias como las gripes, COVID-19 e influenza. También problemas estomacales como vómitos, diarreas e infecciones en la piel, boca y ojos. Recuerda, en tus manos está tu salud. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud. Gobierno Nacional. En una subcomisión de comunicación y transporte presidida por el diputado Gonzalo González, se desarrolló la consulta y el análisis del proyecto de ley 792, que establece la cancelación de manera inmediata y definitiva de la licencia de conducir a las personas que causan accidentes de tránsito, lesiones o la muerte de otras personas cuando se compruebe el estado de embriaguez o intoxicación por estupefacientes. El diputado Gonzalo González nos comparte sus conclusiones luego de escuchar las opiniones de los invitados en esta reunión. Yo pienso que hemos llamado a todas las personas que están involucradas de una u otra forma, sobre todo en la reunión pasada participaron las víctimas, la asociación de víctimas por accidentes viales, ahora está la educación vial, el Ministerio Público, que salga un anteproyecto o un informe lo más enriquecedor posible para que los comisionados en la Comisión de Transporte podamos tomar la mejor decisión. Igual aquí están saliendo ideas que pueden ir mejorando sobre todo el nivel de alcohol que debe tener y digo el tipo, qué tan drogado puede estar la persona, eso es para causar este tipo de sanción. Pero todo es una sanción administrativa porque ya penalmente se está trabajando en ese aspecto. A mí la interrogante que yo le hice al ATTT es que ellos habían dicho hace un mes que iban a subir las penas y esas penas no las han subido en este momento. Entonces nosotros estamos viendo que justicia tardía no es justicia, es injusticia, aunque se haga justicia tarde. Entonces esas son cosas que debemos tomar y la ciudadanía está esperando que tomemos una decisión cónsona a lo que está pasando y a lo que viene. A pesar de que es una iniciativa positiva porque aporta y toma decisiones de sanciones más rígidas con aquellos conductores irresponsables, nuestra preocupación es que la propuesta como está planteada pueda entrar en conflicto directo con normas ya existentes en materia penal. Entendiendo que cuando hablamos de situaciones en que hay accidente de tránsito y la persona está bajo los efectos de alcohol o sustancia de estupefacientes y como resultado de estar lesionados graves o víctimas fatales, ya no es la autoridad del tránsito la autoridad competente ni el reglamento de tránsito la norma aplicable. Estamos hablando ya del código penal y el juez penal. Cabe destacar que en esta segunda sesión de trabajo en la subcomisión participaron el Ministerio Público, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Fundación Educación Vial. Para ANTV, informo para ustedes, Aribec Torres. Nos interesa que usted conozca los términos que se manejan en el primer órgano del Estado. Por eso le mantenemos al día el lenguaje legislativo. Un segmento donde le ducamos para que esté informado sobre los procesos y funciones de la Asamblea Nacional. Lenguaje legislativo, una forma de estar más cerca de usted. Asamblea de Puertas Abiertas Lenguaje legislativo, una forma de estar más cerca de usted. No te pierdas, conoce a tu diputado Con Gianni Lexis Morcillo Todos los miércoles con retransmisiones los lunes y viernes a las 7 de la noche Por ANTV Asamblea de Puertas Abiertas En su canal parlamentario te actualizamos en Noticias Deportivas Con Luz Garis O Entrevistas Reportajes Reportajes Todo sobre deporte nacional Esto y más aquí en ANTV Deportes Durante la subcomisión de gobierno, justicia y asuntos constitucionales Se continuó el análisis de los proyectos relacionados al código penal Y al código procesal penal Conversamos con la presidenta de esta comisión La diputada Corina Cano Quien nos brindó más detalles Bueno, miren, el día de hoy Hemos avanzado con las opiniones En cuanto a Las modificaciones Que han presentado Pues en cuanto al artículo 220 Sobre acuerdos de pena Relacionado a delitos sexuales En perjuicio de personas menores de edad Aquí estuvo presente Pues parte de los proponentes De estos proyectos Nosotros tenemos seis proyectos de ley Que buscan modificar el artículo 220 Del código de procedimiento penal Y lo que buscamos con esto Es tener una opinión científica Una opinión jurídica Sobre la procedencia o no De los acuerdos de pena Cómo se debe manejar Cuál es su tratamiento Hemos inclusive consultado Algunas jurisprudencias Y algunos manejos Que han tenido en otros países Son respecto a este tema Sabemos que Las leyes no son perfectas Son perfectibles Y lo que buscamos con esto Es tener el mayor consenso posible Para poder llegar a un acuerdo Y no que un artículo Se convierta en maniatar A un juez, a un fiscal O a un operador de justicia Para poderle hacer justicia Valga la redundancia A nuestros niños menores de edad Desde el Salón Manuel Alené Salón Azul de la Asamblea Nacional Informo para ustedes María Alejandra Cárdenas En la Asamblea Nacional Tenemos mucho que contarles Hechos cotidianos de interés Que compartiremos en Panorama Matutino Conoce nuestro Parlamento Por dentro De manera amena y divertida Con temas diversos Que son noticia De lunes a viernes De 8.39 de la mañana Con Aribez Torres Ricardo Urbano Y María Fernanda Mata Por ANTV Asamblea de Fuerzas Abiertas ANTV ¿Sabe usted cómo se escogen los 71 diputados que conforman la Asamblea Nacional? Escogencia de los diputados del poder legislativo se da mediante elección popular durante el mismo ejercicio electoral por el cual se escoge al presidente de la República, alcaldes y representantes de corregimiento. La Constitución Política de la República dispone que para ser diputado es necesario ser panameño, tener 21 años de edad, ejercer la ciudadanía, ser residente del circuito electoral y no haber sido condenado. El Código Electoral establece que la nación se conforma por circuitos uninominales donde se escoge un diputado y circuitos plurinominales donde se eligen a dos o más, como una forma de garantizar la representación proporcional y balanceada de la ciudadanía. El territorio nacional está conformado por 39 circuitos electorales, de los cuales 26 son uninominales y 13 plurinominales. Los circuitos se determinan en base a la cantidad de población de cada sector y el agrupamiento de los electores dentro de los mismos. Con cada diputado se elige un suplente con la finalidad de ser asistido para cumplir efectivamente con el ejercicio de sus funciones. En cumplimiento con la ley y la duración del cargo es de cinco años, estaba guardando el compromiso de servir como representantes de la población y las comunidades que lo eligieron. Fue todo en esta edición de Lenguaje Legislativo. Informo para ustedes, Daniela Williams. Por decreto de ley de ASEP, la televisión en Panamá va a cambiar. Ahora va a ser digital y se llama Televisión Digital Terrestre o TDT. Por eso muy pronto, si tu señal actual la recibes a través de una antena, va a dejar de funcionar. Se va a apagar. Esto es lo que debes hacer. Paso 1. Si tu tele está conectada a una antena, comprueba si puedes ver la TDT en el menú de configuración desde tu control remoto. Selecciona Sintonización de canales digitales. Si te aparecen los canales, tu televisión está lista para la TDT. Paso 2. Si tu televisor no tiene sintonización digital o no te aparece ningún canal, entonces no podrás recibir la TDT y necesitarás comprar una cajilla digital en cualquier electrónica y luego conectarla a tu antena. Paso 3. Si tu televisión está conectada a la señal de cable de cualquier operador, ya cuentas con televisión digital. Así que no tienes que realizar ningún ajuste. Y si estás por comprar un televisor nuevo, asegúrate que tenga el sello TDT. Que no se apaguen tus programas favoritos. Mejor préndete ya a la TDT. En la Asamblea Nacional se realizó un significativo acto en conmemoración al Día Internacional de las Personas Sordas de las Lenguas de Señas y del Día del Intérprete de Lenguas de Señas con el fin de crear conciencia e incluir a todas las personas que presentan esta condición. A continuación, el licenciado Luis Cholo Bernal, Director de Cultura y Deportes, y la licenciada Karen Lizarazo, intérprete y traductora de Lenguas de Señas de la Asamblea Nacional, nos comparten más detalles de esta importante actividad. Bueno, como quiera que en el mes de septiembre, el día 18, se celebraba el Día Internacional de las Personas Sordas, el día 23 de las Lenguas de Señas y el día 30 es el Día del Intérprete de Lenguas de Señas, nosotros recibimos la invitación de parte de la compañera Karen, de la Dirección de Medios, que es la intérprete en el Pleno Legislativo, y para que nos uniéramos y organizáramos un evento donde hemos puesto a disposición el teatro con una obra Los Derechos de los Niños, dirigida a los niños con discapacidad auditiva, que representan para nosotros mucha importancia poder transmitirle estas obras a través de la Asamblea Nacional y unirnos como familia legislativa a reconocer los derechos de ellos y apoyarlos en el desarrollo intelectual de todos estos niños. En la Asamblea Nacional, como es una asamblea accesible, estamos intentando reunir diferentes personalidades de la comunidad sorda de Panamá y también los niños de la Escuela Nacional de Sordos para presentar un acto cultural y una pequeña reseña histórica que hace como mención a todas estas fechas y ese trabajo arduo que ha tenido la comunidad en pro de mejorar su accesibilidad, su inclusión y otros procesos importantes. Desde la Asamblea Nacional, informo para ustedes, Aribet Torres. Cada día, el recinto parlamentario es escenario de debate libre y democrático que surgen de sus principales protagonistas, los honorables diputados, forjando normas justas, equitativas e inclusivas que llenen las expectativas de la población. El Pleno Parlamentario es el seno legítimo de las ideas que luego son leyes del país, representando cada rincón de nuestra geografía, aportando y cumpliendo la misión de construir nuestro desarrollo político, económico y social. Sintonice las sesiones de la Asamblea Nacional diariamente en directo con sus presentadores Rubén Nariomurgas, Agustín Serrano e Iván Donoso, profesionales de la comunicación de reconocida trayectoria. Asamblea de Puertas Abiertas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La subcomisión de infraestructura pública y asuntos del canal se dio en análisis del proyecto de ley 109 que crea el Registro Nacional de Obras Públicas Inconclusas. Conversamos con el presidente de la subcomisión, el diputado Leopoldo Benedetti, quien nos amplía más sobre el tema. La idea de la subcomisión era recibir de todos los departamentos de obras públicas, de salud, todos los que tienen obras inconclusas, sus opiniones sobre esta ley para poder hacer una buena ley, para poder trabajar sobre ella, para que se obligue a terminar todas esas obras inconclusas que hay a nivel nacional, que son miles y miles de millones de dólares que están perdiéndose día a día. Porque una obra que se dejó a un 85% después de 10 años de abandono, esa obra no vale ni el 50%, las han robado, les han quitado cantidad de cosas. Entonces, eso es dinero que estamos perdiendo, que está perdiendo el país, más la necesidad de que esas obras se terminen porque los pueblos las necesitan. Para Frecuencia Legislativa, Mari Carmen de Jong. ¡Gracias! 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 En la Comisión de Educación, Cultura y Deportes se dio el estudio y análisis del proyecto de ley número 851, que crea el programa Voluntariado Empresarial para el Mejoramiento de la Fundación Infantil y apoya la infraestructura educativa a nivel nacional. Conversamos con la presidenta de esta comisión, la diputada Alina González, que nos amplía más sobre este tema. De esta subcomisión ha sido muy positiva. Hemos recibido aportaciones por parte del Ministerio de Educación, que lo ve favorable. De igual manera, al Ministerio de Desarrollo Social del Mides, que también nos han dado sus aportaciones y lo han visto de una manera muy positiva. Ahora toca trabajar en conjunto sus recomendaciones para fortalecerlo. Pero definitivamente un buen proyecto que va encaminado a que nuestros estudiantes puedan tener una mejor formación a nivel educativo y que las empresas hagan sus aportaciones no solamente en la parte educativa, sino también en la parte de infraestructura y de equipamiento de nuestros colegios. Así que aquí hay que involucrar a todos y esperamos en la próxima reunión, cuando se rinda el informe de la subcomisión, que también los empresarios, la parte empresarial, acuda al llamado para que también tengan esa participación y puedan entonces tomar las buenas decisiones en apoyo a nuestros estudiantes a nivel nacional. Desde la Asamblea Nacional, informo para ustedes, Carolina Jiménez. Durante sesión ordinaria de la comisión de presupuesto que preside el diputado Benicio Rovizo, se atendieron varios traslados de partida y créditos adicionales de varias entidades. Conversamos con algunas de ellas para entender el motivo de su solicitud y estas fueron sus declaraciones. Vinimos en representación del Ministerio de Gobierno a solicitar un traslado de partida que va directamente a incidir en nuestros servicios básicos, en los centros penitenciarios de electricidad y tanto de alimentación. Al igual que la reactivación de una obra que se ha pedido por muchos años, que es el Centro Femenino de Mujeres, que va a ser construido, si Dios lo permite, en Pacora. Entonces, ese proceso legal requería de estos traslados y gracias a la Asamblea por habernos aprobado y así mantenernos y seguir en la ejecución de nuestro presupuesto. Sí, requeríamos reforzar tres partidas en particular. Combustible, como saben, pues en los alzas dramáticas de combustible que ha habido nos han hecho tener que incrementar nuestro presupuesto combustible para poder continuar operando. De la misma forma, con los repuestos para poder continuar dándole mantenimiento adecuado a la flota. Y en tercer lugar, en menor escala, pero en tercer lugar, motivos de convención colectiva que tenemos compromisos con el sindicato que tenemos que cumplir. Y las tres fueron aprobadas positivamente por la Comisión de Presupuestos. Así que con eso, pues, vamos a poder seguir moviendo para más. Bueno, yo creo que la solicitud de un traslado de partida que busca seguir avanzando con la construcción del Estadio Mariano Gula, que es una deuda para la provincia de Colón y que representa hoy en día un avance físico de casi el 48%. Estamos apostando a que lo que queda del año y en la entrada del verano, los avances de obra que tiene que tener la empresa es importante. Y obviamente el recibir el apoyo de la Comisión de Presupuestos hoy para este traslado es partidario importante. Hay una realidad, obviamente, del déficit presupuestario de la institución. Desde el Salón de Reuniones de la Comisión para Frecuencia Legislativa, les informó Daniela Williams. ¡Gracias! Asamblea de Puertas Abiertas No olvides sintonizar todos los viernes a través de la pantalla de ANTV Resumen de Comisiones, en donde podrás estar al tanto de toda la labor realizada semanalmente en las distintas comisiones de trabajo. Tú anunciarás sobre los temas debatidos, proyectos aprobados en primer debate, subcomisiones realizadas, al igual que las distintas instituciones que fueron parte de las reuniones. No lo olvides, nos veremos todos los viernes a través del canal parlamentario. Soy Tatiana Torrero y será hasta entonces. Las redes sociales son el complemento que mantienen la red informativa del primer órgano del Estado. De esta forma mantenemos contacto con la opinión pública de forma rápida, sin jerarquías o límites físicos. Por eso, siempre los mantenemos informados a través de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, con la finalidad de permitir un intercambio de información con el pueblo en el marco de una Asamblea de Puertas Abiertas. A través del Twitter, arroba Asamblea PA, los mantenemos al día de lo que ocurre en la Asamblea Nacional, justo en la hora y en el momento en que ocurren los hechos. Por medio de Instagram, arroba Asamblea PMA, logramos una nueva forma de relación entre la Asamblea y la opinión pública. Le ofrecemos una nueva alternativa informativa con noticias, cápsulas informativas y la opinión de los panameños. En nuestro portal de Facebook, Asamblea Nacional de Panamá, mantenemos una relación mucho más personalizada con el público, al entrar en contacto y dar a conocer los proyectos de ley aprobados en sus tres debates. Por eso, la principal función de nuestro portal de YouTube, Asamblea Nacional de Panamá, es conectarlos con la actividad parlamentaria para crear matriz de opinión, mejorar contenidos, construir nuevas conexiones sociales y mantenerlas existentes. A través de nuestras redes sociales, nos mantenemos conectados con los usuarios y los medios de comunicación para que estén actualizados y bien informados del quehacer legislativo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba Asamblea PA, en Instagram como Asamblea PMA y en nuestros portales digitales de Facebook y YouTube como Asamblea Nacional de Panamá. No importa desde dónde ocurran los hechos, ahí estarán nuestras redes sociales, porque somos una asamblea de puertas abiertas. Estamos en las montañas de Cañazas, donde nace el agua del río San Pedro. Una zona de Pajonales, arbustos y reforestaciones con pino caribe en las tierras de Veráguas. Aquí, debido a que las tierras son ácidas y pobres en nutrientes, la vegetación crece a duras penas. Es por ello que al haber poca actividad humana, el agua en la cuenca alta conserva aún su pureza. Fluyendo hacia abajo, las aguas del San Pedro conectan la zona de montaña con los campos veragüenses. Llegando a su cuenca media, las porquerizas afectan al río seriamente. Es que el crecimiento de la ciudad de Santiago ejerce una presión sobre el San Pedro, que se ha convertido en receptor de desperdicios, detergentes, aguas hervidas y de heces, aumentando los riesgos de contraer enfermedades. En su cuenca baja, la actividad ganadera, causa deforestación, compacta los suelos. Al llegar a los manglares del Golfo de Montijo, las aguas enfermas del San Pedro ingresan al Pacífico. El San Pedro debería atesorarse. Y no es tarde para recuperar sus necesarios servicios. Mejorar su calidad de agua actual es una tarea impostergable. No te pierdas, conoce a tu diputado. Con Maricarme de John. Todos los miércoles con retransmisiones los lunes y viernes a las 7 de la noche. Por ANTV, Asamblea de Puertas Abiertas. En este mes de la campaña de concientización del cáncer de mama, visitamos el Instituto Oncológico Nacional, en donde nos brindaron información docente sobre la detección temprana del cáncer. Para conocer un poco más sobre la campaña de concientización de la cinta rosada, tuvimos la oportunidad de conversar con el director de docencia e investigación médica del Instituto Oncológico Nacional, el doctor Jorge Lazo de la Vega, quien nos brindó valiosa información y nos indicó la importancia de la detección temprana del cáncer. En Panamá se ha utilizado el mes y el símbolo de la cinta rosada para concientizar, al igual que la cinta celeste, para el cáncer de próstata. Sin embargo, lo que hay que recordar es que es solamente para concientizar. Es muy complicado, entonces, dar la atención médica que requiere la pesquisa, la búsqueda, el cribado de esta enfermedad en la población concentrado en solo un mes. Entonces, esto es nada más para llamar la atención y los sistemas de salud deben garantizar, a su vez, que durante todo el año sean capaces de cubrir la demanda de la principal prueba que se utiliza para la detección temprana del cáncer de mama. Es la mamografía. También debemos llamar la atención, a pesar de las diferentes recomendaciones y opiniones que puede haber por parte de médicos, instituciones médicas, sociedades científicas, e incluso líderes de opinión, que el cáncer de mama tiene su mayor incidencia alrededor de los 60 años. Entonces, la mamografía, por otro lado, que ha demostrado la utilidad en la detección temprana, son rayos X, se basan rayos X. Así que tiene cierto riesgo porque son radiaciones ionizantes. Entonces, debe haber un equilibrio y debe concentrarse o garantizarse que entre los 50 y 70 años, es decir, alrededor de los 60 años, es donde haya la mejor cobertura de la mamografía. Y los diferentes sistemas de salud, de atención primaria, tratan de garantizar ahí, al menos cada dos años, una mamografía en mujeres entre 50 y 70. Y luego ir entonces ampliando a mujeres más jóvenes. Yo lo digo porque muchas veces las campañas van dirigidas a mujeres de 35, 40, 50 años. Entonces, eso probablemente no sea el mejor resultado, especialmente cuando hablamos de salud pública. Debemos garantizar entonces la pesquisa de las mujeres. Recordar que esto es para concientizar. Es decir, que durante todo el año las mujeres deben estar pendientes. Hay varias estrategias que se recomienda que hacia la fecha de cumpleaños recuerden hacerse su chequeo oportuno. En el caso de la mujer, pues acudirá a su ginecólogo para que haga su citología, el examen físico completo, la interrogatoria, y decidir, especialmente en mujeres, después de los 50 años, pues estar muy pendiente de su mamografía cada dos años al menos. Y considerar en mujeres, entre los 40 y 50 años, de acuerdo a la historia clínica de cada paciente, si vale la pena o no empezar a hacer mamografías. Y en términos generales del cáncer, las señales de alarma, una pérdida de peso sin una explicación, crecimiento de algún bulto, llenura fácil después de comer, cosa que no ocurría, cambios en el hábito intestinal, tos crónica que no mejora, alguna lesión en la piel de reciente aparición, o cambios en la coloración o el aspecto de lunares ya conocido. Ese tipo de mensajes siempre debes estar pendientes y vale la pena en este mes concientizarse un poco acerca de eso. Pero recordar que la evaluación médica una vez al año con el interrogatorio y el examen físico es lo que ha demostrado mayor impacto. Y ahí entonces el médico decide qué otras pruebas, si hace falta exámenes de sangre, exámenes de orina, de heces, radiografía, ese tipo de cosas, pues a consideración del médico de cabecera. El 19 de octubre se celebra la lucha internacional contra el cáncer de mama. Seamos conscientes en realizarnos nuestros exámenes a tiempo para prevenir este y otro tipo de cánceres. Desde el Instituto Oncológico Nacional, informo para ustedes, María Alejandra Cárdenas. Gracias. 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 En el auditorio Carlos Tití Alvarado, se dio una reunión de consulta y preparación de la iniciativa sobre la modificación del artículo 266 de la Ley 47 de 1946, Ley Orgánica de Educación, que se realizó en la Comisión de Educación con dirigentes magisteriales. Conversamos con la diputada Alina González, presidenta de la instancia legislativa, que nos ofreció mayores detalles. Una reunión que involucraba a los 25 gremios y al público presente participante de esta discusión sobre el 6% del PIB asignado a lo que es educación. Pero aquí se habló de más allá, de reformar un artículo de la Ley Orgánica, la Ley 47 de Educación, que es el artículo 266. Modificarlo se está planteando y se ha abierto la coyuntura que para el próximo martes a las 10 de la mañana vamos a tener nuevamente una reunión para que participen los diferentes gremios y el público va bien, pues que tenga algo que aportar para abrir esa discusión porque también están involucrados el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación como regente y poder entonces sacar un producto positivo para el bien de nuestros estudiantes y nuestras infraestructuras educativas a nivel nacional. Desde la Asamblea Nacional informó para ustedes Janilex y Morsillo. ¡Gracias! Cuestión de Orden Donde usted tiene derecho a la palabra un espacio creado con propósitos, uno de ellos conocer más acerca del quehacer legislativo y su importancia en el fortalecimiento institucional y la vida democrática. Cuestión de Orden bajo la conducción de Rubén Darío Murgas y Vicenta Melania Herrera, periodistas con reconocida trayectoria y experiencia. Por ANTV, Asamblea de Puertas Abiertas. La ley 1 de 25 de septiembre de 1908 ordena el establecimiento de una oficina para archivo y de una biblioteca especial para la Asamblea Nacional en donde se determina que deberá contener obras de consultas como tratados de derecho, recopilación de leyes, decretos y en general todo tipo de documento impreso de importancia relativa a la política nacional. La Biblioteca de la Asamblea Nacional fue fundada en 1953 en Las Bóvedas por iniciativa del diputado Raimundo Ortega Vieto, evento al cual asistió el general Antonio Ramón Cantera, presidente de la República, para esos tiempos. En 1956 se inaugura la nueva sede de la Asamblea Nacional y la biblioteca se muda a la planta baja del nuevo edificio. Con los sucesos de 1968 se disuelve la Asamblea Nacional y como consecuencia el cierre de la biblioteca. Esto ocasionó pérdidas irreparables en cuanto a la cantidad de volumen. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión directamente desde el Auditorio Carlos Titi Alvarado para el inicio de la sesión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social que preside el Honorable Diputado Daniel Ramos. Recordándoles que esta es otra transmisión por nuestro canal parlamentario, Canal 96 de Tigo, 50 de Más Móvil, 40 de Claro y 40 Nuestra Señal Abierta. Para hoy se tienen agenda en primer debate 16 proyectos de ley y para dar inicio a esta comisión los dejamos con el presidente, el Honorable Diputado Daniel Ramos. Damos inicio a la reunión ordinaria de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social correspondiente al 5 de octubre de 2022. Señor Secretario, sírvase verificar el quórum. Buenas tardes, Presidente. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan en redes sociales. Honorable Diputado Daniel Ramos Tuñón. Honorable Diputado Abel Becker. Honorable Diputado Víctor Castillo. Presente. Honorable Diputado Mariano López. Honorable Diputado Crispiano Adames. Honorable Diputado Arnolfo Díaz. Honorable Diputado Adame Grano. Honorable Diputado Agustín Selvón. Presente. Honorable Diputado Yosinia Rodríguez. Sí existe el cuervo, Presidente. Siguiente punto del orden del día, señor Secretario. Lectura de correspondencia. ¿Existe correspondencia? La orden del día. ¿Quién le da la orden del día? Se me toca. De lectura al orden del día, señor Secretario. Orden del día de la reunión urinaria de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, a celebrar hoy 5 de octubre de 2022, en el auditorio de Carlos Citi Alvarado, cuarto piso de la Semana Nacional, hora 1 p.m. Primer punto, lectura de correspondencia. Segundo punto, primer debate del proyecto de ley número 216, que reforma el Código de Trabajo y la ley 51 del 2005, orgánica de la Caja de Seguro Social. Tercer punto, primer debate del proyecto de ley 268, que establece el estado de alerta a salud pública en la República de Panamá para atender situaciones de riesgo por brotas de enfermedades de transmisión internacional. Cuarto punto, primer debate del proyecto de ley 281, que establece medidas de interés social frente a la emergencia de la estrellada nacional. Quinto punto, primer debate del proyecto de ley 332, que establece fuero laboral para los trabajadores que han dado positivo a la prueba por COVID-19. Primer debate del proyecto de ley 356, que adopta un descuento a los emolumentos de determinados servicios públicos en beneficio del Plan Panamá Solidario para la atención de los afectados por la pandemia de la COVID-19 y los servicios de salud pública. Séptimo, primer debate del proyecto de ley 382, que adiciona un párrafo transitorio al artículo 46 del Código Laboral con el fin de promover el tránsito interno durante los años 2020 y 2021 y dicta otras disposiciones. Punto 8, primer debate del proyecto de ley 384, que protege el empleo de manera transitoria de todos los funcionarios del Ministerio de Salud no incorporado a la carrera administrativa ni en ninguna otra condición legal que asegure la permanencia en el cargo durante el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19 en la República de Panamá. Primer debate del proyecto de ley 391, que crea una renta solidaria, temporal y dicta otras disposiciones. Primer debate del proyecto de ley 411, la vacuna contra el COVID-19 es universal, pública y gratuita para los panameños. Punto número 11, primer debate del proyecto de ley 415, que establece la obligatoriedad de proporcionar insumos de protección contra el virus COVID-19 a la población y el personal de salud. Primer debate del proyecto de ley 432, por el cual se reconoce y regula el pago de la incapacidad laboral por cuarentena a los trabajadores afectados por la pandemia del COVID-19 y se dicta otras disposiciones. Punto número 13, primer debate del proyecto de ley número 465, que crea el registro informático de incumplimiento de las medidas de aislamiento social obligatorio e inmovilización social en el marco del Estado de Emergencia Nacional. Punto número 14, primer debate del proyecto de ley 564, por el cual se garantiza el pago del subsidio de mantenidad para las mujeres trabajadoras afectadas por el COVID-19. Primer debate del proyecto de ley 725, que establece normas integrales para la rehabilitación de personas con secuelas producidas por la COVID-19. Punto 16, primer debate del proyecto de ley 752, que autoriza la importación, comercialización, distribución y uso de las pruebas autoaplicadas para la detección del SARS-CoV-2. Primer debate del proyecto de ley 747, que modifica la ley 73 del 13 de febrero del 2019, que establece el acceso público a la desfibrilización. Primer debate del proyecto de ley 749, que reglamenta la profesión de protocolo y ceremonial. Punto 19, lo que propongan los honorables diputados. Daniel Ramos, presidente. Víctor Castillo, secretario. Fin de la orden del día, presidente. ¿Aprueban los honorables comisionados el orden del día leído? Ha sido aprobado. De lectura al siguiente punto del orden del día, señor secretario. De lectura de correspondencia, presidente. ¿Existe correspondencia, señor secretario? No, no hay correspondencia. Siguiente punto. Primer debate del proyecto de ley 116, que reforma el Código de Trabajo y la ley 51-2005, orgánica de la Caja del Seguro Social. De lectura al proyecto de ley, señor secretario. Hay propuesta en mesa, presidente. De lectura a esa propuesta. Pequeño receso. Aproveito. Continuamos. Los honorables diputados. Doctor Castillo y otros proponen que se omita la lectura del proyecto de ley 116, que reforma el Código de Trabajo y la ley 51-2005, orgánica de la Caja del Seguro Social. Fundamento de Derecho, número artículo 126 del reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional. ¿Aprueban los honorables comisionados la propuesta de omisión de lectura leída? Ha sido aprobado. Tenemos en mesa un informe. Declaramos un pequeño receso. La propuesta de omisión de lectura leída de la Caja del Seguro Social. La propuesta de omisión de lectura leída de la Caja del Seguro Social. La propuesta de omisión de lectura leída El lavado de manos es la mejor arma para evitar enfermedades comunes. Gracias al lavado de manos podemos evitar infecciones respiratorias como las gripes, COVID-19 e influenza También problemas estomacales como vómitos, diarreas e infecciones en la piel, boca y ojos Recuerda, en tus manos está tu salud Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Gobierno Nacional Cada día, el recinto parlamentario es escenario de debate libre y democrático que surgen de sus principales protagonistas Los honorables diputados, forjando normas justas, equitativas e inclusivas que llenen las expectativas de la población El Pleno Parlamentario es el seno legítimo de las ideas que luego son leyes del país Representando cada rincón de nuestra geografía Aportando y cumpliendo la misión de construir nuestro desarrollo político, económico y social Sintonice las sesiones de la Asamblea Nacional diariamente en directo Con sus presentadores Rubén Nariomurgas, Agustín Serrano e Iván Donoso Profesionales de la comunicación de reconocida trayectoria Asamblea de Puertas Abiertas En la Asamblea Nacional tenemos mucho que contarles Hechos cotidianos de interés que compartiremos en Panorama Matutino Conoce nuestro Parlamento por dentro, de manera amena y divertida Con temas diversos que son noticia De lunes a viernes de 8.39 de la mañana con Aribet Torres, Ricardo Urbano y María Fernanda Mata Por ANTV Asamblea de Puertas Abiertas No olvides sintonizar todos los viernes a través de la pantalla de ANTV Resumen de Comisiones En donde podrás estar al tanto de toda la labor realizada semanalmente En las distintas comisiones de trabajo Conocerás sobre los temas debatidos Proyectos aprobados en primer debate Subcomisiones realizadas Al igual que las distintas instituciones que fueron parte de las reuniones No lo olvides, nos veremos todos los viernes a través del canal parlamentario Soy Tatiana Torrero y será hasta entonces Las redes sociales son el complemento que mantienen la red informativa del primer órgano del Estado De esta forma mantenemos contacto con la opinión pública de forma rápida Sin jerarquías o límites físicos Por eso siempre los mantenemos informados a través de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube Con la finalidad de permitir un intercambio de información con el pueblo En el marco de una asamblea de puertas abiertas A través del Twitter, arroba asamblea PA Los mantenemos al día de lo que ocurre en la Asamblea Nacional Justo en la hora y en el momento en que ocurren los hechos Por medio de Instagram, arroba asamblea PMA Logramos una nueva forma de relación entre la Asamblea y la opinión pública Le ofrecemos una nueva alternativa informativa con noticias Cápsulas informativas y la opinión de los panameños En nuestro portal de Facebook, Asamblea Nacional de Panamá Mantenemos una relación mucho más personalizada con el público Al entrar en contacto y dar a conocer los proyectos de ley aprobados en sus tres debates Por eso, la principal función de nuestro portal de YouTube Asamblea Nacional de Panamá Es conectarlos con la actividad parlamentaria Para crear matriz de opinión Mejorar contenidos Construir nuevas conexiones sociales Y mantenerlas existentes A través de nuestras redes sociales Nos mantenemos conectados con los usuarios y los medios de comunicación Para que estén actualizados y bien informados del quehacer legislativo Síguenos en nuestras redes sociales En Twitter como arroba asamblea PMA En Instagram como asamblea PMA Y en nuestros portales digitales de Facebook y YouTube como Asamblea Nacional de Panamá No importa desde donde ocurran los hechos Ahí estarán nuestras redes sociales Porque somos una asamblea de puertas abiertas La Asamblea Nacional cree en resaltar a sus colaboradores Por su importante y profesional trabajo diario Que engrandece a la institución Y así hemos creado Gente Valiosa Un espacio para conocer de cerca la misión de nuestros funcionarios La Fuerza Laboral Legislativa Continúe señor secretario Informe que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social Sobre el primer debate del proyecto de ley Proyecto de ley 116 que reforma el Código de Trabajo a la Ley 51 del 2005 Orgánica de la Cámara de Seguridad Social Honorable diputado Cripiano Adame Presidente de la Asamblea Nacional Señor presidente La Comisión de Trabajo, Salud y Salud Social En cumplimiento de lo establecido en el artículo 139 Del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional Rinde informe correspondiente al primer debate del proyecto de ley 116 Que reforma el Código de Trabajo Y la Ley 51 del 2005 Orgánica de la Caja de Seguridad Social Punto número 1 Iniciativa legislativa Esta iniciativa legislativa presentada al Pleno el día 12 de agosto de 2019 por el diputado Daniel Ramo En virtud del artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional Al que le asignó el número de anteproyecto de ley 108 Antecedentes En sesión celebrada el 25 de septiembre de 2019 La Comisión de Trabajo y Salud y Estarrollo Social Prohibió el anteproyecto de ley 108 Que luego de ser calificado como el proyecto de ley 116 Esta iniciativa busca proteger al menor Que se encuentra en estado de vulnerabilidad e indefensión Para atender las condiciones de estabilidad que permite su desarrollo La cual crea un vínculo parental Y desarrolla una estructura familiar Que construya individuos productivos para la sociedad Garantizando la protección de vida como bien jurídico Objetivo del anteproyecto de ley Entre los principales objetivos de este proyecto de ley Podemos destacar lo siguiente Garantizar un ambiente de bienestar económico al menor durante Su primer año de vida Resaltar y reconocer la profunda importancia que tiene la presencia del padre Con sus hijos en los primeros días de nacido Especialmente en ausencia de la madre Impulsar la igualdad de género Involucrando al padre en el cuidado del menor Optimizar el cuidado del recién nacido Promover un mayor vínculo entre el padre y el menor Asegurar el desarrollo integral del individuo Punto número 4 Análisis y consulta del proyecto Se hicieron las consultas con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Caja del Seguro Social Con el fin que se emitieran conceptos Y brindar los aportes que se consideraban necesarios Para enriquecer la iniciativa legislativa Sin embargo, el proyecto de ley 116 Recoge los mismos objetivos de la ley 238 del 15 de septiembre de 2021 Que amplía el alcance del fuero maternal hasta el padre Y concede vacaciones en caso de fallecimiento de la madre Iniciativa que fue presentada por el diputado Daniel Ramos El primer debate El primer debate del proyecto de ley 116 Que reforma el código de trabajo Y la ley 51 de 2005 orgánica de la carga del seguro social Se llevó a cabo el 5 de octubre de 2022 En el auditorio Carlos Titi Alvarado Cuarto piso Ubicado en la Asamblea Nacional A las 1 de la tarde Estuvieron presentes los donales diputados Daniel Ramos, Víctor Castillo, Abel Becker, Mariano López Agotil Serjón Una vez confirmado el quórum El presidente de la comisión Alistó la apertura del debate Luego de la discusión del proyecto de ley 116 Los comisionados consideraron rechazarlo Toda vez que la propuesta legislativa Recoge el mismo contenido de la ley 238 Del 15 de excepción de 2021 Que amplía el alcance del fuero maternal Hasta el padre Y concede vacaciones en caso de fallecimiento La comisión de trabajo, salud y salud social resuelve Uno, rechazar el proyecto de ley 116 Que reforma el código de trabajo Y la ley 51 de 2005 orgánica de la carga del seguro social Dos, devolver al pleno de la Asamblea Nacional El proyecto de ley 116 Que reforma el código de la ley de trabajo Y la ley 51 de 2005 orgánica de la carga del seguro social Para que se proceda con el archivo respectivo Por la comisión de trabajo y salud social Daniel Ramos, presidente Fin de la lectura, presidente ¿Aprueban los honorables comisionados el informe de comisión leído? Ha sido aprobado Siguiente punto del orden del día, señor secretario Señor secretario Antes de dar lectura al siguiente punto Es importante que hagamos los siguientes señalamientos Tomando en consideración que desde el punto 3 al punto 16 Son proyectos de ley que se relacionan con el COVID-19 Los cuales considero Deben ser enviados a una subcomisión Para analizar su viabilidad, oportunidad Es por lo que solicito al señor secretario Que dé lectura a cada uno de ellos Para entonces considerar el destino o el siguiente paso Primer debate del proyecto De ley 12 y 8 Que establece el estado de alerta de salud pública En la República de Panamá Para atender situaciones de riesgo Por brote de enfermedades De transmisión internacional Primer debate del proyecto de ley 281 Que establece medidas de interés social Frente a la emergencia sanitaria nacional Primer debate del proyecto de ley 332 Que establece fuero laboral Para los trabajadores que han dado positivo A la prueba por COVID-19 Primer debate del proyecto de ley 356 Que adopta un descuento A los involuntes de determinados servidores públicos En beneficio del plan Panamá Solidario Para la atención de los afectados por la pandemia De la COVID-19 Y de los servicios de salud pública Primer debate del proyecto de ley 382 Que adiciona un párrafo transitorio Artículo 46 del código laboral Con el fin de promover el tránsito interno Durante los años 2020 y 2021 Y dicta otras disposiciones Primer debate del proyecto de ley 384 Que protege el empleo de manera transitoria De todos los funcionarios del Ministerio de Salud No incorporado a la carrera administrativa Ni en ninguna otra condición legal Que le asegura la permanencia en el cargo Durante el estado de emergencia nacional Por la pandemia del COVID-19 En la República de Panamá Primer debate del proyecto de ley 391 Que crea una renta solidaria Temporal Y dicta otras disposiciones Primer debate del proyecto de ley 411 La vacuna contra el COVID-19 Es universal, pública, gratuita Para los panameños Primer debate del proyecto de ley 415 Que establece la obligatoriedad De proporcionar insumos de protección Contra el virus COVID-19 A la población y al personal de salud Primer debate del proyecto de ley 432 Por el cual se reconoce y regula El pago de incapacidad laboral Por cuarentena a los trabajadores Afectados por la pandemia del COVID-19 Y se editan otras disposiciones Primer debate del proyecto de ley 465 Que crea el registro informático De incumplimiento de las medidas De aislamiento social obligatorio E inmovilización social En el marco del estado de emergencia nacional Primer debate del proyecto de ley 564 Por el cual se garantiza el pago Del subsidio de maternidad Para las mujeres trabajadoras Afectadas por el COVID-19 Primer debate del proyecto de ley 725 Que establece normas integrales Para la rehabilitación de personas Con secuelas Producidas por el COVID-19 Primer debate del proyecto de ley 752 Que autoriza la importación Comercialización Distribución y uso de las pruebas Autoaplicadas Para la detección del SARS-CoV-2 Primer debate del proyecto de ley 747 Que modifique la ley 73 del 13 de febrero 2003-19 Que establece el acceso público A la Desfibrilización Primer debate del proyecto No, hasta ahí Fin de la lectura, presidente Si es hasta el proyecto 752 El punto 16 Gracias, señor secretario Señor secretario ¿Existe alguna propuesta en mesa? Sí, hay, presidente De lectura Los diputados Daniel Ramos Yoto Proponen que se conformen a su comisión Para adelantar el estudio De los proyectos de ley 268 281 332 356 382 384 391 411 415 432 465 564 725 Que será conformada por Y 752 Esta comisión estará conformada por Honorable diputado Abel Baker Quien preside Honorable diputado Mariano López Y la diputada Marilín Bayarino Fundamento de Derechos 7.3 El reglamento orgánico del régimen interno De la asamblea nacional ¿Aprueban los comisionados La creación de la subcomisión leída? Ha sido aprobado, presidente Siguiente punto del orden del día Señor secretario Primer debate Primer debate del proyecto de ley 747 Que modifica la ley 73 del 13 de febrero 2019 Que establece el acceso público a la desfibrilización De lectura al proyecto de ley, señor secretario Los diputados Daniel Ramíotto proponen Que se omita la lectura del proyecto de ley 747 Que modifica la ley 73 del 13 de febrero 2019 Que establece el acceso público a la desfibrilización Fundamento de Derechos Artículo 127 del reglamento orgánico del régimen interno De la asamblea nacional ¿Aprueban los comisionados La propuesta de omisión de lectura leída? Ha sido aprobado Damos inicio Damos oportunidad para que la proponente Pueda sustentar el proyecto correspondiente Tiene la palabra la diputada Emily García Presidente Colegas diputados Buenas tardes a todo el público Que nos acompaña En el día de hoy Me llena de gran satisfacción Poder sustentar y respaldar Este importante proyecto Es un proyecto que consideramos De vital importancia para nuestro país Que debe contar con un sistema de salud óptimo Y adecuado para suplir las necesidades De todos los panameños y panameñas Esto incluye establecer los mecanismos concretos Y contar con diversos equipos necesarios Para cubrir emergencias médicas Un desfibrilador automático externo Es un DEA Es un tipo de desfibrilador computarizado Que analiza automáticamente el ritmo cardíaco De una persona que está sufriendo un paro Cuando sea necesario Libera una descarga eléctrica al corazón Para establecer su ritmo normal El desfibrilador es apremiante La probabilidad de supervivencia Disminuye entre un 7 y 10% Por cada minuto Que una víctima permanece En un estado de arritmia Potencialmente mortal Es por ello que queremos Y que consideramos Que este proyecto Es muy importante Y que nosotros en este país Debemos contar en lugares públicos De gran concentración y tránsito Con estos mecanismos Que nos den la oportunidad De salvar vidas La ley 73 del 13 de febrero de 2019 Establece este acceso Sin embargo necesita reforzarse Y hoy estamos Pues sustentando En esta oportunidad Y queremos pedirle respetuosamente Al presidente y a los colegas diputados Que ya este proyecto Fue llevado a una subcomisión En ese momento No se pudo dar la revisión Y las adecuaciones pertinentes Somos conscientes De que hay aportes Del Ministerio de Salud Y de la Caja del Seguro Social Que nosotros también estamos Anuentes a que se establezcan Estamos requiriendo Que se dé por parte De la respetada comisión La composición de una subcomisión Que pueda darle A este proyecto La viabilidad necesaria Pero si les queremos pedir Respetuosamente Colegas diputados Que esa subcomisión Tenga un término Operentorio Porque Este proyecto ya Esta sería su segunda subcomisión Así que les quería pedir Por favor Que se le ponga término Para lograr En lo posible Que en los próximos días Tengamos Esta El informe de la subcomisión Que permita hacer entonces La evaluación Y considerar Por el pleno de esta comisión El primer debate De un proyecto Que consideramos Vital e importante Que además Se alinea Con una necesidad Que la reconoce Las autoridades De salud pública De nuestro país Y que también Nos alinea Con Los objetivos De desarrollo Establecidos En la Agenda 2030 Y garantiza Por supuesto El acceso A la salud De los panameños Y las panameñas Muchas gracias Presidente Y colegas diputados Gracias a usted Colega Tomando En consideración Que efectivamente Como lo expresa La proponente Este proyecto Había sido Enviado A una subcomisión Pero por Diversas razones Los Que la conforman No lograron Rendir el informe Requerido Para ser Discutido En primer debate Y evacuar El proyecto De modo De modo que vaya Segundo Tomando en cuenta Que aún Están pendientes Algunas Consideraciones Y Consensuar Además Pero también Teniendo presente Que ya ha pasado Un tiempo Importante Vamos A proponer Que se Cree Una subcomisión Que de resultados En un tiempo Perentorio Pudiéramos hablar Aproximadamente De unos 8 A 10 días Aproximadamente Señor secretario De lectura A la propuesta De conformación De la subcomisión Que reposa en mesa Los diputados Vítor Castilleto Proponen Que se conforme Una subcomisión Para adelantar El estudio Del proyecto De ley 747 Que modifica La ley 73 Del 13 De febrero 2019 Que establece El acceso Público A la Desfilarización Esta subcomisión Será conformada Por el diputado Ganano López Quien preside Diputado Abel Baker Y la diputada Marilín Bayarino Fundamento De decreto Senitario Reglamento Orgánico de la Asamblea Nacional Fin de la propuesta Presidente Aprueban Los honorables Comisionados La propuesta De conformación De la subcomisión Aprobado Siguiente Punto Del orden Del día Señor secretario Primer debate Del proyecto De ley 749 Que reglamenta La profesión De protocolo Y ceremonial De lectura Al proyecto De ley Hay propuesta Mesa Presidente De lectura A la propuesta Que repose Mesa Los diputados Víctor Castillo Y otros Proponen Que se omita La lectura Del proyecto De ley 749 Que reglamenta La profesión De protocolo Y ceremonial Fundamento De derecho Artículo 127 Del régimen Orgánico Del régimen Interno De la Asamblea Nacional ¿Aprueban Los comisionados La propuesta De omisión De lectura Leída? Así Aprobado Presidente Ofrezco La palabra Al proponente Del proyecto Tiene la palabra Diputada Emely García Bueno Agradecida Por la oportunidad También De presentar A consideración De primer debate Este proyecto De ley Que como objetivo Fundamental Tiene reglamentar La profesión De protocolo Y ceremonial En nuestro país Los profesionales De esta carrera Hoy día No tienen Un marco legal Que regule El ejercicio De su profesión Cada día Son más Los profesionales Que están Preparándose En esta dirección Y no cuentan Con esta herramienta Legal Como otras profesiones De nuestro país Y como corresponde Y debe ser Este proyecto Debo iniciar Mencionando Que a lo largo De la historia Siempre ha existido La necesidad De asignar El personal Responsable E idóneo Para atender Eventos Oficiales Sin embargo No fue hasta 1944 Cuando se crea En nuestro país La dirección De protocolo Panamá Se ha constituido En el centro Por preferencia Para la organización Y desarrollo De grandes eventos Tanto nacionales Como internacionales Como lo son Cumbres Congresos Encuentros Entre otros Tanto de los gobiernos Como de las Empresas Privadas Por lo cual Cada día Se requieren Y demandan Más profesionales Del protocolo Ceremonial Y la organización De eventos Altamente calificados Y con las competencias Adecuadas Para el desarrollo De las funciones Requeridas Los profesionales De protocolo Y ceremonial Que efectúen labores En instituciones Públicas Entidades autónomas Semiautónomas Y patronatos A nivel nacional Serán regidos Por un escalafón Salarial De acuerdo A cargos Y niveles El cual será Posteriormente Reglamentado En virtud de ello El órgano Ejecutivo Incluiría En el presupuesto General del Estado Las partidas Necesarias Para hacer efectiva La escala salarial Que corresponda Al escalafón Mencionado En la propuesta De esta presente Ley De conformidad Con lo que acuerde El órgano Ejecutivo Y el Consejo Técnico De protocolo Y ceremonial De Panamá Para ello Contarían Con un plazo No mayor De 90 días Hábiles A partir De la promulgación De esta propuesta Con su implementación Se verían impactados También objetivos De desarrollo Sostenible Como son El trabajo decente El crecimiento Económico Y la reducción De las desigualdades Con este proyecto Se busca Proteger Y reglamentar El ejercicio De esta profesión En nuestro país Contribuir Al perfeccionamiento Continuo Valorar El trabajo Realizado Por los especialistas Siendo hombres Y mujeres Que por muchos años Han efectuado Labores En pro De la buena Imagen Y proyección Tanto De las instituciones Como del sector Empresarial Y las organizaciones De nuestro país Debo señalar Presidente Colegas diputados Y público Que nos acompaña Que el ejercicio De esta profesión Garantiza Las buenas relaciones Contribuye A la paz Y al entendimiento Y es fundamental Para el desarrollo No solo De los eventos Sino de los objetivos Que en los eventos Se determinen Y se enmarquen Les solicito Que con un proyecto Que hemos consensuado Y que es producto No solo Del esfuerzo De nuestro despacho Sino Del aporte De los profesionales Del protocolo Y de sus instancias Dentro de la organización De estos profesionales Como lo es El consejo técnico Los egresados De la universidad De Panamá Docentes Y también personal De la cancillería Considerar Aprobarlo En primer debate Y cualquier observación Pudiésemos Ampliar la discusión En un segundo debate Con el aporte Y la anuencia Por supuesto Del pleno De esta asamblea Muchas gracias Señor presidente Y colegas diputados Usted Colega Tomando en consideración La importancia Del proyecto Y que esta Requiere Ser consultada Fortalecida Y consensuada Estamos Solicitando Que se Lleve A una Subcomisión Para lo que Le Indicamos Al señor secretario Que dé lectura A la propuesta Que repose en mesa Los diputados Daniel Ramos Y otros proponen Que se conforme Una subcomisión Para adelantar El estudio Del proyecto De ley 749 Que reglamente La profesión De protocolo Y ceremonial Esta subcomisión Estará conformada Por el diputado Arnulfo Díaz Quien apreside Diputado Abel Baker Y la diputada Yeseña Rodríguez Fundamento De derechos 73 Del reglamento Urbánico Del reglamento Interno De la asamblea Nacional Fin De la Propuesta Señor Existe una propuesta Frente a la otra Propuesta Del honorable Mariano López En el sentido De que Llevemos A discusión El proyecto Tomando en cuenta Que no tiene Mayores inconvenientes Eso tendríamos Que someterlo A consideración Porque ya hay Una propuesta Leída Que no puede Desestimarse Tendríamos que Elaborar La otra propuesta Señor Comisionado Un pequeño receso Gracias Adiós Gracias por ver el video. Continuamos. Vamos a utilizar otro mecanismo. Vamos a someter a consideración la propuesta que está. Si no es aprobada, se asume o se entiende que se va a ir a la discusión inmediata. ¿Aprueban los honorables comisionados la propuesta leída? ¿Ha sido aprobada? No, no ha sido aprobada, señor secretario. Nada más que tuvo el voto suyo. ¿Le ha proponido que se rechace? Ha sido rechazada como parte de los argumentos del proyecto. Tiene la palabra el diputado Mariano López. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Presidente, escuchando este proyecto en el projejamiento y en este primer debate considero que es un proyecto que es bastante sencillo y que no tiene, yo creo que no hay ningún tipo de oposición entre las partes interesadas. Y si en efecto hay algo que podamos afinar, se puede lograr en el segundo debate, ya que este proyecto una vez que lo aprobemos en este primer debate, como la norma lo dice, nosotros cuando vayamos al pleno en el segundo debate, podemos entonces hacer las modificaciones pertinentes. Porque me parece este proyecto que es bastante noble, bastante importante y esta profesión de protocolo, yo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, he tenido la experiencia de trabajar directamente con este equipo de protocolo. Y gracias a esto, nosotros hemos podido trabajar en equipo. Cuando vienen las diferentes visitas, las diferentes comisiones aquí a la Asamblea, protocolo es de gran importancia, ese enlace. No es solo que hagamos un enlace político, económico, sin esta parte de protocolo que es la que formaliza este tipo de enlaces y creo que es muy importante esta profesión. Y en el segundo debate, nosotros, cada uno de los diputados en el pleno puede dar sus aportaciones y llegar a un consenso para que este proyecto sea aprobado en el pleno, en segundo, tercer debate y luego sancionado y se convierta en ley de la república. Gracias, presidente. Gracias a usted, colega. Gracias a usted, colega. Gracias a usted, colega. Gracias por ver el video. 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 Continuamos. Gracias por ver el video. 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 Conoceremos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para ustedes. Gracias. Gracias. . Gracias. 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 Segmento. semanal por este tu canal parlamentario. un programa de control. Asamblea. December 1. Asamblea de puertas abiertas. En la subcomisión de trabajo, salud y desarrollo social que preside el honorable diputado Víctor Castillo, se estudia y analiza el proyecto de ley 877 que establece la atención, protección y tratamiento sobre las enfermedades de la piel en Panamá y dicta otras disposiciones. Conversamos con el presidente de esta comisión y esto fue lo que nos compartió. Definitivamente, mira, la piel es el órgano más grande del cuerpo, el ser humano nos protege de mucho y a través de él entran muchas enfermedades en nuestro cuerpo, otras de repente enfermedades heredadas, adquiridas en el camino. Sin embargo, este proyecto viene del tema de englobar a todas las enfermedades de la piel y no habla específicamente de una enfermedad en un momento dado. Hay proyectos de ley como la ley de la sobriete de enfermedades raras que han estado por ahí y de repente ya son ley de la República. No queremos que sea una ley más, sino que evolucione y que se practique tanto los entes reguladores de salud en este país, que en este caso el Ministerio de Salud, como también la Caja del Seguro Social. Hoy fuimos presentes a la Asociación de Dermatología con unos aportes importantes. Tuvimos a la parte de la Federación de Pacientes de Infermedades Críticas Degenerativas, la señora de Mapinzón, la Asociación de Dermatología, Dermatología de la Caja del Seguro Social. Bueno, el MISA no pudo venir, sin embargo, pues lo haremos anualmente al respecto porque es excelente que regula esta ley. Creemos pertinente ya, no nada más el tema de ver como la enfermedad más grave de la piel como el cáncer, sino el parte de lo que es el control de salud. Nosotros creemos pertinente de que el control de salud a través de la prevención de las enfermedades, que es la parte más económica y también de una enfermedad que es la prevención, no va a ayudar a diagnosticar al tiempo estas enfermedades y poder darle la atención oportuna. Y si no, el paliativo y calidad de vida a nuestros pacientes con enfermedades de la piel. Para ANTV, reportó para ustedes María Fernanda Mata. ¡Gracias! 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 El lavado de manos es la mejor arma para evitar enfermedades comunes. Gracias al lavado de manos podemos evitar infecciones respiratorias como las gripes, COVID-19 e influenza. También problemas estomacales como vómitos, diarreas e infecciones en la piel, boca y ojos. Recuerda, en tus manos está tu salud. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud. Gobierno Nacional. En una subcomisión de comunicación y transporte presidida por el diputado Gonzalo González, se desarrolló la consulta y el análisis del proyecto de ley 792, que establece la cancelación de manera inmediata y definitiva de la licencia de conducir a las personas que causen accidentes de tránsito, lesiones o la muerte de otras personas cuando se compruebe el estado de embriaguez o intoxicación por estupefacientes. El diputado Gonzalo González nos comparte sus conclusiones luego de escuchar las opiniones de los invitados en esta reunión. Yo pienso que hemos llamado a todas las personas que están involucradas de una u otra forma, sobre todo en la reunión pasada participaron las víctimas, la asociación de víctimas por accidentes viales, ahora está Educación Vial, el Ministerio Público, que salga un anteproyecto o un informe lo más enriquecedor posible para que los comisionados en la Comisión de Transporte podamos tomar la mejor decisión. Igual aquí están saliendo ideas que pueden ir mejorando, sobre todo el nivel de alcohol que debe tener y digo, el tipo, qué tan drogado puede estar la persona, eso es para causar este tipo de sanción. Pero todo es una sanción administrativa, porque ya penalmente se está trabajando en ese aspecto. A mí la interrogante que yo le hice al ATTT es que ellos habían dicho hace un mes que iban a subir las penas y esas penas no las han subido en este momento. Entonces nosotros estamos viendo que justicia tardía no es justicia, es injusticia, aunque se haga justicia tarde. Entonces esas son cosas que debemos tomar y la ciudadanía está esperando que tomemos una decisión cónsona a lo que está pasando y a lo que viene. A pesar de que es una iniciativa positiva, porque aporta y toma decisiones de sanciones más rígidas con aquellos conductores irresponsables, nuestra preocupación es que la propuesta como está planteada pueda entrar en conflicto directo con normas ya existentes en materia penal. Entendiendo que cuando hablamos de situaciones en que hay accidentes de tránsito y la persona está bajo los efectos de alcohol o sustancias de estupefacientes y como resultado está ahí lesionados graves o víctimas fatales, ya no es la autoridad del tránsito la autoridad competente ni el reglamento de tránsito la norma aplicable. Estamos hablando ya del Código Penal y el juez penal. Cabe destacar que en esta segunda sesión de trabajo en la subcomisión participaron el Ministerio Público, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Fundación Educación Vial. Para ANTV, informo para ustedes, Aribet Torres. Nos interesa que usted conozca los términos que se manejan en el primer órgano del Estado. Por eso le mantenemos al día el lenguaje legislativo. Un segmento donde le educamos para que esté informado sobre los procesos y funciones de la Asamblea Nacional. Lenguaje legislativo, una forma de estar más cerca de usted. Asamblea de Puertas Abiertas. Lenguaje legislativo, una forma de estar más cerca de usted. No te pierdas, conoce a tu diputado. Con Janilexis Morcillo. Todos los miércoles con retransmisiones los lunes y viernes a las 7 de la noche. Por ANTV, Asamblea de Puertas Abiertas. En la Comisión de Asuntos Agropecuarios que preside el Honorable Diputado Marcos Castillero, se da el prohijamiento del anteproyecto de Ley 113, que establece medidas financieras excepcionales como apoyo a la producción de la palma aceitera en el distrito de Barú. Conversamos con el presidente de esta comisión y esto fue lo que nos compartió. Hicimos el prohijamiento de la ley 113 de la palma aceitera sobre la conmoción de deuda de las palmas aceiteras de Palmito, allá en la provincia de Chiriquí, en la cual el diputado que presentó este proyecto de ley, vino al prohijamiento y dio una cobertura, una explicación sobre lo que contaba este gran proyecto de ley, donde hubo participación de esta cooperativa, donde en un futuro vamos a tener la discusión en primer debate y vamos a tener la presencia tanto del director general de Ipacop como el director general del Banco de Desarrollo Agropecuario. También se atendió la visita de la Confederación Nacional de Asentamientos Campesinos y Juntas Agrarias de Productores por el tema de los títulos de propiedad. Esta es la sexta reunión que mantenemos con los asentados a nivel nacional. Estamos haciéndose trabajo provincia por provincia. Hoy le tocó a la provincia de Colón, la semana pasada fue Coclé y la próxima semana será la provincia de Veragua, donde las aspiraciones es que se puedan titular las tierras de hace 40, 50 años que han soñado estos asentados campesinos a nivel nacional. Y es una lucha continua donde la Asamblea Nacional ha abierto las puertas como siempre, con todas las instituciones, el MIDA, el Registro Público, el ANATI, de igual forma el Ministerio de la Presidencia y todas las instituciones, una mesa de trabajo para llegar a un feliz término y nuestros asentados puedan tener su título de propiedad. Para ANTV, informó para ustedes, María Fernanda Mata. En su canal parlamentario te actualizamos en Noticias Deportivas. Con Luz Garis O. Entrevistas Reportajes Todo sobre deporte nacional Esto y más aquí en ANTV Deportes Durante la Subcomisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales se continuó el análisis de los proyectos relacionados al Código Penal y al Código Procesal Penal. Conversamos con la presidenta de esta comisión, la diputada Corina Cano, quien nos brindó más detalles. Bueno, miren, el día de hoy hemos avanzado con las opiniones en cuanto a las modificaciones que han presentado en cuanto al artículo 220 sobre acuerdos de pena relacionados a delitos sexuales en perjuicio de personas menores de edad. Aquí estuvo presente, pues, parte de los proponentes de estos proyectos. Nosotros tenemos seis proyectos de ley que buscan modificar el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal y lo que buscamos con esto es tener una opinión científica, una opinión jurídica sobre la procedencia o no de los acuerdos de pena, cómo se debe manejar, cuál es su tratamiento. Hemos inclusive consultado algunas jurisprudencias y algunos manejos que han tenido en otros países con respecto a este tema. Sabemos que las leyes no son perfectas, son perfectibles y lo que buscamos con esto es tener el mayor consenso posible para poder llegar a un acuerdo y no que un artículo se convierta en maniatar a un juez, a un fiscal o a un operador de justicia para poderle hacer justicia, valga la redundancia, a nuestros niños menores de edad. Desde el Salón Manuel Alené, Salón Azul de la Asamblea Nacional, informo para ustedes María Alejandra Cárdenas. En la Asamblea Nacional tenemos mucho que contarles. Hechos cotidianos de interés que compartiremos en Panorama Matutino. Conoce nuestro Parlamento por dentro, de manera amena y divertida, con temas diversos que son noticia. De lunes a viernes de 8.39 de la mañana con Aribez Torres, Ricardo Urbano y María Fernanda Mata, por ANTV, Asamblea de Fuerzas Abiertas. Por decreto de ley de ASEP, la televisión en Panamá va a cambiar. Ahora va a ser digital y se llama Televisión Digital Terrestre o TDT. Por eso muy pronto, si tu señal actual la recibes a través de una antena, va a dejar de funcionar. Se va a apagar. Esto es lo que debes hacer. Paso 1. Si tu tele está conectada a una antena, comprueba si puedes ver la TDT en el menú de configuración desde tu control remoto. Selecciona Sintonización de canales digitales. Si te aparecen los canales, tu televisión está lista para la TDT. Paso 2. Si tu televisor no tiene sintonización digital o no te aparece ningún canal, entonces no podrás recibir la TDT y necesitarás comprar una cajilla digital en cualquier electrónica y luego conectarla a tu antena. Paso 3. Si tu televisión está conectada a la señal de cable de cualquier operador, ya cuentas con televisión digital. Así que no tienes que realizar ningún ajuste. Y si estás por comprar un televisor nuevo, asegúrate que tenga el sello TDT. Que no se apaguen tus programas favoritos. Mejor préndete ya a la TDT. En la Asamblea Nacional se realizó un significativo acto en conmemoración al Día Internacional de las Personas Sordas, de las Lenguas de Señas y del Día del Intérprete de Lenguas de Señas, con el fin de crear conciencia e incluir a todas las personas que presentan esta condición. A continuación, el licenciado Luis Cholo Bernal, Director de Cultura y Deportes, y la licenciada Karen Lizarazo, intérprete y traductora de Lenguas de Señas de la Asamblea Nacional, nos comparten más detalles de esta importante actividad. Bueno, como quiera que en el mes de septiembre, el día 18, se celebraba el Día Internacional de las Personas Sordas, el día 23 de las Lenguas de Señas, y el día 30 es el Día del Intérprete de Lenguas de Señas, nosotros recibimos la invitación de parte de la compañera Karen, de la Dirección de Medios, que es la intérprete en el Pleno Legislativo, y para que nos uniéramos y organizáramos un evento donde hemos puesto a disposición el teatro con una obra Los Derechos de los Niños, dirigida a los niños con discapacidad auditiva, que representan para nosotros mucha importancia poder transmitirle estas obras a través de la Asamblea Nacional y unirnos como familia legislativa a reconocer los derechos de ellos y apoyarlos en el desarrollo intelectual de todos estos niños. En la Asamblea Nacional, como es una asamblea accesible, estamos intentando reunir diferentes personalidades de la comunidad sorda de Panamá y también los niños de la Escuela Nacional de Sordos para presentar un acto cultural y una pequeña reseña histórica que hace como mención a todas estas fechas y ese trabajo arduo que ha tenido la comunidad en pro de mejorar su accesibilidad, su inclusión y otros procesos importantes. Desde la Asamblea Nacional, informo para ustedes, Aribet Torres. Cada día, el recinto parlamentario es escenario de debate libre y democrático que surgen de sus principales protagonistas, los honorables diputados, forjando normas justas, equitativas e inclusivas que llenen las expectativas de la población. El Pleno Parlamentario es el seno legítimo de las ideas que luego son leyes del país, representando cada rincón de nuestra geografía, aportando y cumpliendo la misión de construir nuestro desarrollo político, económico y social. Sintonice las sesiones de la Asamblea Nacional diariamente en directo con sus presentadores Rubén Dario Murgas, Agustín Serrano e Iván Donoso, profesionales de la comunicación de reconocida trayectoria. Asamblea de Puertas Abiertas Sintonice las sesiones de la Asamblea Nacional de la Ciudad 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 de la Ci En la Subcomisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal se dieron análisis del proyecto de Ley 109 que crea el Registro Nacional de Obras Públicas Inconclusas. Conversamos con el presidente de la subcomisión, el diputado Leopoldo Benedetti, quien nos amplía más sobre el tema. La idea de la subcomisión era recibir de todos los departamentos de obras públicas, de salud, todos los que tienen obras inconclusas, sus opiniones sobre esta ley para poder hacer una buena ley, para poder trabajar sobre ella, para que se obligue a terminar todas esas obras inconclusas que hay. Buenas tardes, televidentes, amigos del Canal Parlamentario de Televisión, quienes nos escuchan por todas nuestras redes sociales y a través de todas las frecuencias de Nacional FM. Hoy damos inicio a la sesión de este día bajo la presidencia del segundo vicepresidente de este órgano del Estado, Miguel Ángel Fanevich Tijerino, quien vigilará el debate en el día de hoy en la grata compañía de Iván Donoso. Bienvenido, Iván. Gracias, Chino. Estamos listos para llevarles a ustedes todo lo que acontece aquí en la Asamblea Nacional, un nutrido público que visita esta tarde nuestras graderías. Y es que el plato fuerte para el día de hoy es el proyecto de ley 811 que se estaba debatiendo ayer en segundo debate, hoy el tercer debate, para crear el Ministerio de la Mujer y también dicta otras disposiciones, entre otros debates más que vamos a tener, por supuesto, acá en la Asamblea. Así que, de mi parte también, pues, el cordial saludo y arrancamos inmediatamente con el orden del día. En consideración el orden del día leído, ¿aprueba el pleno el orden del día de hoy? Ha sido aprobado, presidente. Queda adoptado. Le pedimos a los honorables diputados que desean hacer uso de la palabra en el periodo de incidencias que se anoten a través del sistema digital, utilizando las tabletas de sus curules, de acuerdo al reglamento interno, el artículo 6 del reglamento interno de la Asamblea Nacional. Señor secretario, primer punto del orden del día. Punto número uno, consideración del acta de la sesión ordinaria permanente de los días lunes 3 y martes 4 de octubre de 2022. En discusión, el acta de la sesión ordinaria permanente del día 3 y martes 4 de octubre del año 2022. ¿Aprueban los diputados las actas citadas? Ha sido aprobada, presidente. Han sido adoptadas. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número dos, consideración del acta de la sesión ordinaria del día martes 4 de octubre de 2022. En consideración del acta del día martes 4 de octubre del 2022. ¿Aprueba el pleno el acta citada? Ha sido aprobada, presidente. Queda adoptada. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número tres, lectura de correspondencia. ¿Existe correspondencia, señor secretario? Sí hay correspondencia, señor secretario. Sí, lo hace leerla. El honorable diputado Abel Becker, presidente de la Comisión de Transporte, informa de la reunión ordinaria en el salón B1, tercer piso, edificio nuevo, a las 9 de la mañana, para atender el proyejamiento del anteproyecto de ley 90. También para dar cortesía de sala al señor Fernando Chalá, presidente y representante legal de la prestataria de servicios rurales de la provincia de Colón. El honorable diputado Mariano López, informa de la reunión de la subcomisión, en su calidad de presidente, de la subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en el salón de reuniones de la comisión, en el edificio 356, área revertida, Ancón, a las 10 de la mañana, para atender el estudio y análisis del proyecto de ley 786. Fin de la lectura de correspondencia, señor presidente. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 4, periodo de incidencias. Señor secretario, indique la cantidad de oradores y el tiempo que le corresponde a cada uno, de acuerdo al artículo 100 del reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional. Un minuto, señor presidente, un minuto. Para iniciar el periodo de incidencia, el honorable diputado Federico Laocruz. Buenos días, buenos días, señor presidente, señores diputados, prensa, público en general. El día de hoy queremos dedicarle unas palabras a nuestro colega, el ingeniero Julio Mock, quien ha fallecido el día de ayer. El ingeniero Julio Mock fue miembro fundador de nuestro glorioso partido PRD, el director del Instituto Geográfico Tommy Guardia, ex ministro de Obras Públicas, ex embajador y cónsul de Panamá en Taiwán, miembro del equipo negociador de los tratados Torrijos Carter en la parte de tierras y agua. El ingeniero Mock ingresó al Ministerio de Obras Públicas como calculista, siendo apenas un estudiante universitario en la carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Panamá. Y desde allí fue escalando dentro del Ministerio de Obras Públicas hasta llegar a ser ministro de Obras Públicas en el gabinete del presidente doctor Aristides Royo. Después se retiró a la práctica privada en su propia empresa constructora, hasta ser nuevamente llamado al ejercicio público como diplomático en representación del país, acreditado en la República de Taiwán. También se desempeñó como capitán a donores de acción cívica de la... Muchas gracias, honorable diputado. Le corresponde el uso de la palabra al honorable diputada Yesenia Rodríguez. Buenas tardes, señor presidente, secretario, diputado, medios de comunicación y público que nos escuchen. Lamentamos profundamente el luto que viste una familia en Molunga. La tarde de hoy quiero hablar de la autoridad del tránsito donde vemos una autoridad ausente, una autoridad invisible, creada para planificar, investigar y dirigir las operaciones del tránsito. En Arreján no se ven, en el resto del país tampoco. Piratas volando por las orillas de las calles. Vemos transporte público haciendo carreras sin importarle la vida a las personas que llevan dentro de su auto. No vemos a los inspectores. Múltiples cierres de calle por el aumento del pasaje. Y el gobierno no dijo nada y la autoridad del tránsito mucho menos. En la plaza 5 de mayo vemos el transporte, imponen el pasaje que le da la gana y nadie dice nada. ¿Hasta cuándo la autoridad del tránsito se va a atrever a realizar su trabajo? Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias, honorable diputada. Le corresponde el uso de la palabra al honorable diputado Eric Broce. Muy buenas tardes, señor presidente, compañeros prensa, público que nos visitan en la tarde de hoy. Deseo hacer uso del minuto de incidencia para invitar a todos los ciudadanos del corregimiento de la tabla y pueblos circuncinos, el día 7 de octubre a las 4 de la tarde en el Salón Auditorium se estará haciendo la consulta ciudadana sobre el proyecto de ley 291 que declara patrimonio cultural el centro histórico del corregimiento de las tablas. Es importante estar presente y hacer aportes porque de este proyecto de ley se pudiera marcar un antes y un después para este bello corregimiento, este proyecto garantiza desarrollo de empleo y demás. Los esperamos a todos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, honorable diputado. Le corresponde el uso de la palabra al honorable diputado Hugo Méndez. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados públicos presentes y televidentes. En los últimos días hemos estado escuchando la participación de varios diputados refiriéndose con suma preocupación las diversas situaciones que se vienen dando por parte del director de la Autoridad Marítima, en este caso del licenciado Noriel Araúz. Yo quiero hoy, como diputado, referirme precisamente a esa situación también que se ha venido dando desde el inicio de esta administración con los ex trabajadores portuarios que fueron desplazados por la empresa Panamá Por y demás, que se les adeuda una suma considerable y que lamentablemente la actitud mezquina y negativa del director no les ha querido prestar absolutamente atención a esta situación. Pero por lo contrario, según pudimos conocer en algunos medios digitales, la Autoridad Marítima de Panamá desarrolló una fiesta en Grecia que aparentemente costó más de 350 mil balboas. Muchas gracias, honorable diputado. Le corresponde el uso de la palabra al honorable diputado Hernán Delgado. Buenas tardes, presidente, apreciados colegas. En el día de hoy, una vez más, me quiero referir a la inseguridad por la cual atravesamos los ganaderos y productores de este país. El país, las zonas ganaderas y agrícolas son tierra de nadie. Se roba ganado a diestra y siniestra y lamentablemente cuando usted va a una fiscalía le piden el ADN de la red, una serie de requisitos y cosas tendientes precisamente a evadir su compromiso de hacer las investigaciones pertinentes. O el gobierno nacional toma medidas en esto o vamos al camino al abismo de la producción ganadera en este país. Vamos al camino al abismo de la producción agrícola en este país. Ayer nada más estuvimos discutiendo un proyecto aquí de ley para protección al productor. Sin embargo, ese proyecto no contempla de ninguna manera la creación de fiscalía. Muchas gracias, honorable diputado. Le corresponde el uso de la palabra a la honorable diputada Mayín Correa. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, pueblo panameño. Es muy preocupante la lenta, pero inexorable destrucción del patrimonio histórico nacional. Primero, la distribución de más de 9 mil libros de la biblioteca del Instituto Nacional que fueron arrojados al vertedero del Cerro Patacón y no sabemos si existe alguna investigación por este crimen cultural y ni el Ministerio de Educación ni la Procuraduría han dicho ni esta boca es mía. Ahora nos enteramos que fueron demolidas las instalaciones de la Escuela Santa Familia en el barrio de San Felipe. Muchas gracias, honorable diputada. Le corresponde el uso de la palabra al honorable diputado Fernando Arce. Muchas gracias, presidente. Estimados colegas, invitados especiales, medios de comunicación. Aprovecho los minutos de incidencia para hacer un llamado al ministro del MEF, Héctor Alexander, igualmente al ministro Sucre, porque existe una gran preocupación en la provincia de Chiriquí, especialmente en el personal y directivos del Hospital Materno Infantil José Domingo de Valdía, ya que se le presentó, se le puso un recorte del 35% a este hospital y este hospital daba una atención importante a la región occidental del país. brinda servicios de ortopedia, de ginecotetricia y bueno, hay una gran preocupación y este hospital maneja un tema muy complejo, la atención a niños y niñas y sería muy lamentable que tengan que trasladar a estos niños a otros centros hospitalarios por no contar con los recursos necesarios para poder atenderlos. Así que yo hago un llamado al ministro del MEF, igualmente al ministro del MINSA, para que revisen y hagan un reajuste y se pueda cumplir con lo solicitado por parte de estos funcionarios. Muchas gracias, honorable diputado. Le corresponde el uso de la palabra al honorable diputado Manolo Ruiz. Gracias, presidente. Buenas tardes. Manolo Ruiz, del circuito 45 Dolega-Hualaquí-Boquete. Ayer se celebró a las patronales en Dolega Cabecera, pues quería mandarle un mensaje a todos los ciudadanos de esta tierra, la tierra del Colibrí. Y pues seguimos trabajando junto con la representante y el alcalde. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, honorable diputado. Después de incidencia me puede dar la chance. Le corresponde el uso de la palabra al honorable diputado Melchor Herrera. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, colegas. Señores medios de comunicación público, oyente y televidente. Quiero ser breve y solo aprovechar los minutos de incidencia que me corresponden para felicitar de manera sincera a todos los peloteros de Panamá que ayer alcanzaron la clasificación al Mundial de Béisbol y que con orgullo vistieron la camiseta de Panamá. Felicito la organización y felicito a los peloteros, al cuerpo técnico y a la dirección del Béisbol de la República que nos distinguió clasificando al Mundial. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, honorable diputado. Le corresponde el uso de la palabra al honorable diputado Ronnie Arauz. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, honorables colegas. Por la premura del tiempo, señor presidente, quiero referirme a una problemática que tiene el sector marítimo panameño y todos los sectores que directa o indirectamente dependen del clúster que genera el abandonamiento de buques o naves en este país. Desde el año 1993, Panamá alcanzó el sitial más importante a nivel mundial en este sector, desplazando a Liberia. Algo que nos trajo muchos beneficios a todo este país. Sin embargo, después de casi 30 años, Panamá, de liderizar este sector, lo hemos perdido porque primeramente el gobierno pasado no hizo nada al respecto y en este gobierno el señor administrador de la autoridad marítima no ha tomado las medidas o estrategias necesarias para poder hacer de nuestro país el país competitivo que mundialmente escogían los armadores de buques para venir y matricular, registrar sus naves en Panamá. Y esto no puede ser posible porque en el momento que necesitamos dinamizar la economía panameña, este sector generaría grandes beneficios económicos a Panamá. Muchas gracias, honorable diputado. Le corresponde el uso de la palabra al honorable diputado Luis Ernesto Carles. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo quiero ser muy corto y pedirle al director del IMA que trate de honrar lo más pronto posible el pago a los cebolleros de Natá. Ya sabemos que ese trámite ha salido de la Contraloría. Pudimos hablar también con el señor Contralor para que ayudara. El IMA ahora le toca transferir y dar estos pagos a los cebolleros de Natá, que es el productor, uno de los productores más importantes de cebolla en este país y que ellos necesitan que este pago sea honrado lo más pronto posible de la cosecha 2022, porque ya empiezan los semilleros entre noviembre, diciembre para la cosecha del 2023. Así es que le vamos a estar dando seguimiento y esperamos que el ingeniero Carlos Mota nos pueda ayudar con ese compromiso de pago en los próximos días para los cebolleros de Natá. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, honorable diputado. Para culminar el periodo de incidencia le corresponde el uso de la palabra a la honorable diputada Dalia Bernal. Buenas tardes, presidente, y a todas las personas que nos escuchan. Señor presidente, yo nuevamente quiero alzar mi voz a la irresponsabilidad de la familia Palacios, ubicado en los terrenos de Juan Hombrón, que cerró las puertas de los terrenos que ya le habían tumbado toda la siembra que tenían los moradores de Juan Hombrón, en Juan Hombrón, perdón, que son moradores del Vijagual, personas que habían recibido estos terrenos para hacer cuidados por el expresidente y difunto del presidente Arnulfo Arias. Ahora estas personas se han quedado absolutamente sin nada. El día de hoy tuvieron un piqueteo con la jueza encargada en Río Hato para que, por favor, desestimara todas las acciones que habían tomado los dueños de la finca, los señores Palacios, para que les permitan entrar a sus fincas, a la finca nuevamente, a sembrar y a cosechar los productos. Son personas humildes, pobres, de pobreza extrema, pero que han sido agredidos por personas de recursos económicos y que han comprado estas tierras. Ahora pusieron candado a una puerta que siempre estuvo abierta para que no pudiesen ni tan siquiera entrar. Nosotros creemos en las bondades y en las posiciones y posibilidades que tienen todas las personas. Nosotros creemos en este gobierno y creemos en la oportunidad que se le tiene que dar también a estas personas que por más de 80 años han trabajado esto. Muchas gracias, honorable diputada. Concluido el periodo de incidencia, para cuestión de orden, la honorable diputada Zulay Rodríguez Luz. Gracias, presidente. Presidente Fanovich, que hoy está con nosotros en el Pleno y que lo dirige, quiero, en relación al reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional, presentar el proyecto, el anteproyecto de ley por el cual se modifica el código fiscal y se dictan otras disposiciones. Es importante destacar que Panamá está entre los 10 países más desiguales a nivel mundial, tal como establece el índice Gini del Banco Mundial. Panamá tiene una carga impositiva, donde los asalariados, la clase media, la clase trabajadora, los pequeños y medianos empresarios son los que están cargando y pagando los impuestos de muchas transnacionales y muchas sociedades que no pagan absolutamente nada. nosotros vemos que en otros países como Islandia, Noruega, Suecia y países nórdicos que la carga impositiva, usted paga alrededor de 12 al 22% de impuestos y usted ve que tienen calles, tienen avenidas, tienen escuelas, tienen educación de primera, hospitales, infraestructura y sobre todo atención médica y medicamentos de primer nivel, que lo que ellos pagan en sus impuestos se refleja en una buena calidad y altos salarios para la población. Sin embargo, aquí las personas que tienen un trabajo, el empleado, tanto público como privado, está pagando alrededor de 33, 34 y 35% de impuestos y cuando usted va a ver qué se refleja allá afuera, no hay calle, calles con hueco, mala educación, no hay agua, la luz alta, medicamentos caros, la canasta básica familiar ha subido alrededor y estoy tomando cifras del INEC, es decir, de la Contraloría General de la República, de 305 a 380, es decir, que en este incremento de 5 años para acá está la comida costando a una familia de 4 miembros 1.220 dólares mensuales, porque cada vez que aumenta el combustible a pesar de que hay un subsidio, los alimentos siguen más caros. Esto quiere decir que todos nosotros, incluyendo los que están en la grada, incluyendo la gente trabajadora, incluyendo los empleados públicos, incluyendo los empleados privados, somos los que estamos pagando los impuestos de muchos sinvergüenzas, que no pagan nada y que evaden impuestos por más de 47 mil billones de dólares al año. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo tenemos y tienen y todos que cargar con estos impuestos que nadie ve? Nadie ve porque todos se lo están robando. Vamos a hablar claro, se lo robaron, se lo siguen robando, pero aquí hay que tomar ya acciones, acciones que nadie quiere tomar. Cuando les dicen, caja del Seguro Social, ah sí, sube la edad de la jubilación, sube la carga impositiva. No, señor, cambia ese sistema solidario, que hoy nos jubilamos con 60%. Ah, pero ustedes sabían que ahora con el sistema mixto se van a jubilar con un sistema del 20% de las aportaciones. Aquí la gente se va a jubilar con 50, 100 y 200 dólares al mes. ¿Sabían eso? ¿Ustedes lo sabían? Bueno, posiblemente sí, y eso viene a partir del 2027-2030. Sépanlo. Y hay que tomar ya acciones. ¿Por qué? Porque hay grupos que pagan cero impuestos, cero impuestos sobre combustible, cero impuestos de bien inmuebles, cero impuestos sobre la renta. No pagan nada para que nosotros carguemos con ellos, porque son unos parásitos. Tenemos las actividades industriales del petróleo. Cuatro empresas se les regala 60 centavos por puesta. Y eso que no querían bajar el combustible porque no había plata. Ay, pero no les dicen que esas cuatro empresas se les regala 60 centavos que no pagan nada del impuesto de gasolina. Sépanlo. Los movimientos de carga portuaria. Ay, los pobres empleados de allá que se están muriendo, que los están despidiendo, que en la CP vemos personas con discapacidad, que no les dan la permanencia. Ah, porque esos son los burros de carga. A esos que se mueran y no les importe. Y la Corte Suprema de Justicia, a mí y al diputado Bolota, nos declararon inconstitucional un proyecto de ley que se pasó aquí en la Asamblea para que los trabajadores portuarios, huye, tuvieran un sueldo por lo menos comparable al Código Laboral. Ni eso quieren, porque son unos miserables con ustedes, con todos. Ah, las actividades mineras no pagan impuestos. Ay, pero Minera Panamá, róbese cuatro mil millones de dólares de todos los minerales y todo el oro, pero ellos no pagan impuestos con un contrato ilegal. El envío de remesas, se llevan dos mil millones de remesas de nosotros, de empleo, de aquí, de nuestro país. Ah, pero, Zulay es xenofóbico y nosotros somos xenofóbicos cuando único que lo que le decimos paguen impuestos porque no hay plata, porque eso lo estamos cargando aquí los asalariados. Ah, pero eso es xenofobia. Pedir que haya orden, no solamente migratorio, con perfiles de gente que no nos vengan a robar, que no nos vengan a matar, porque hicieron millones con los crisoles de raza. Y yo me acuerdo cuando el exdirector, yo le dije, ¿cuánto hicieron con los crisoles de raza? 400 millones de dólares. ¿En cuánto? En menos de un año. ¿Y dónde están los 400 millones? Ahí en la partida secreta del presidente. En aquel entonces era el presidente anterior. Yo no sé ahora si tienen 400, 500, 800, 900 millones. Pero ¿quiénes somos los que pagamos los impuestos? ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Ustedes son los que pagan! Aquí está la gente que se está muriendo de los del puente de las Américas, de los puertos, cuando privatizaron la luz eléctrica. Y adivinen, no le quieren pagar los adeudados. Eso es justicia social. Eso es pagar los salarios de los que la gente ha trabajado. No. Pero, para todo hay solución en esta vida. Yo siempre digo que mientras Dios nos dé a todos nosotros materia gris, nos dé conocimiento, sepamos cómo funciona bien el sistema afuera. Aquí también el sistema puede funcionar. Y adivinen, hay que reducir los impuestos. Porque aquí hay plata, aquí hay dinero, pero aquí se paga 32, 33, 34% de impuestos para que se roben la plata. Para que no haya para comprar alimento. Porque los alimentos subieron. el combustible. Dios quiera y subsidien porque sí se puede. ¿Se acuerdan cuando decían no se puede, no se puede, pero le salió la gente a la calle y pudieron bajar el combustible sin que hubiera renta sustitutiva, sin que hubiera el presupuesto que ellos decían que no lo tenían. Claro que lo tienen, pero aquí cada, cada vez que nosotros vemos salen nuevos billonarios, billonarios. y el pueblo muriéndose de hambre con sus teorías de 60, 100, 200 millones de dólares. Es lo que todo el mundo sabe, pero hay solución. Se debe modificar el artículo 700 del Código Fiscal que establece que hasta 14 mil anual que pague el ser impuesto, que de 14 mil a 50 mil anual reeduca los impuestos sobre el 5% del excedente y rebaje los impuestos de más de 50 mil anual para que se pague el 10% del excedente. Yo creo que con eso nosotros podemos pagar las cuentas. alcanza para que la gente tenga salario porque cada vez que van los trabajadores ¿cuánto le dan? Centavitos, centavitos, pero que los impuestos se le va a todo. ¿Y ustedes usan el seguro social? No, no usan, no usan porque no hay atención médica, no lo usan porque no hay medicamento, no lo usan porque le dicen que no hay especialista y no lo usan porque le mandan cita sobre un año o dos años para que la gente se muera en este país. Entonces, ¿de qué me sirve a mí pagar un impuesto sobre la renta si al final nadie lo puede usar? ¿Seguro educativo? Tampoco. ¿Por qué? Porque ni siquiera le dan internet cuando en todo a nivel mundial el internet es gratuito para los niños. Ah, no, pero aquí no les importa con la educación. Pero mientras tanto paga, 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 paga y ustedes no tienen nada. Entonces, como nos van a decir y de dónde van a sacar la renta sustitutiva facilito de las transnacionales que pagan cero impuestos porque ellos no pagan impuestos. Actividades de minería que se roban nuestros materiales, nos contaminan y nos dañan nuestras aguas, nuestros ríos. ¿Cuánto se lleva Minera Panamá? Y qué lástima que el agua solamente sirva para salvar nuestra vida pero no las están acabando, agotando y contaminando. ¡Geñito, te felicito porque salvaste el río Santa María, lo salvaste y cuando nos fuimos a la Corte Suprema de Justicia, la Corte dio la razón para que no siguieran acabando con nuestras aguas, pero la Minera sigue robando y ustedes pagando. actividades portuarias con los movimientos de contenedores y oteos no pagan impuestos, no pagan impuestos. Las actividades de hidrocarburos y petróleo, adivinen, no pagan impuestos. Ah, pero nos producen luz cara, carísima. Ay, pero regálenle a Costa Rica 79 millones de dólares para que Costa Rica sí le venda de la energía eléctrica de Panamá a dos centavos el kilowatt, mientras a nosotros nos los venden a 25 y 27 el kilowatt. Luz cara, con fluctuaciones, cada vez que tenemos una hora que se va la energía, pagamos nosotros 1.2 millones de dólares de acuerdo a la Cámara de Comercio. Para que sepan, ¿y quién lo paga? Ustedes, nosotros, el país, porque ellos no pagan impuestos. Ah, pero síganle descontando a los burros de carga, a los asalariados, a los trabajadores, para que ellos carguen todos estos que no pagan impuestos. ¿Quién es más? Termoeléctrica, generación de electricidad. Telecomunicaciones, no pagan impuestos. Es más, son monopolios, se unieron y el mismo, Dijicel dijo, me están matando porque hay un monopolio y no pagan impuestos. y fibra óptica, no pagan impuestos. Y yo les digo a todos ustedes, aquí está la plata, para poder bajar los impuestos sobre la renta. Aquí está. Señores diputados, señoras diputadas, no tengan miedo, este proyecto de ley es para el país, es para la clase trabajadora, es para todos los asalariados. Ya no podemos seguir pagando alimentos caros, combustibles caros, luz eléctrica cara, con salarios paupérrimos y con impuestos altos y no tenemos educación, no hay medicamentos y la caja del seguro social en su sobra. Rebajemos los impuestos, que sí se puede, se puede hacer como en los demás países, porque aquí ya no se debe pagar 32, 34% de actividades básicas y necesidades básicas que la población no está viendo, como es la educación, como es la salud y como es la comida. Así que, un ujier, por favor, para presentar el presente proyecto de ley. Muchas gracias. Un ujier para retirar el anteproyecto de ley. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 5. Segundo debate al proyecto de ley 92, objetado suspendido. Siguiente punto. Punto número 6. Segundo debate al proyecto de ley 206, objetado suspendido. Siguiente punto. Punto número 7. Tercer debate al proyecto de ley 855, que establece la política agroalimentaria de Estado y dicta otras disposiciones. ¿Existe propuesta en mesa, señor secretario? Hay propuesta en mesa, presidente. Los honorables diputados Marcos Castillero y otros proponen que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 855, fundamento de derecho artículo 127 del reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional. Los honorables diputados Erick Brose y otros proponen que se conceda cortesía de sala a las siguientes personas para participar en el tercer debate del proyecto de ley 855. Por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Kiriam Cerceño, directora ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, Cecilia Descobar, directora nacional de Salud Animal. Por parte de la Asociación Nacional de Porcino Ocultores, Víctor Epifanio. Por parte de la Agencia Panameña de Alimentos, Federico Pierre. Por Merca Panamá, Rand Berard. Por parte del Instituto de Innovación Europecuaria de Panamá, Arnulfo Gutiérrez. Fundamento de Derecho, artículo 131 del reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de las dos propuestas, presidente. ¿Aprueba el pleno la omisión de lectura leída? Ha sido aprobada. Ha sido adoptada. ¿Aprueba el pleno la cortesía de sala leída? Ha sido aprobada. Bueno, protocolo para que pasen los invitados. De la lectura al informe de corrección y revisión de estilo, señor presidente. Informe técnico que rinde la Secretaría General al pleno de la Asamblea Nacional. Relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 855, aprobado el segundo debate en la sesión del 4 de octubre de 2022. Con fundamento en el artículo 163 del reglamento orgánico del régimen interno, se procedió a la revisión y reacción de estilo del proyecto de ley 855, que establece la política agroalimentaria de Estado y dicta otras disposiciones, aprobado por el pleno en la fecha ya señalada. La revisión y corrección de estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los siguientes aspectos. 1. La inclusión de las propuestas de modificación de los artículos 4, 6, 13, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 41, 43, 59, 64, 73, 76, 86 y 91, así como la eliminación de los artículos 42 y 92, aprobado por el pleno en segundo debate. 2. La corrección de errores ortográficos y sintácticos de artículos del proyecto de ley. 3. La observancia de las directrices de la técnica legislativa aplicables en este proyecto. Cumplidas estas funciones, la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del reglamento orgánico del régimen interno, presenta al pleno de la Asamblea Nacional, en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate el proyecto de ley 855. Firma Kivian Tepanayge, Secretario General. Fin de la lectura del informe técnico. Para cuestión de orden, el honorable diputado Ronnie Arauz. Gracias, Presidente. Presidente, haciendo uso de la iniciativa legislativa tal como lo confiere la Constitución y el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional, quiero presentar brevemente un anteproyecto de ley por el cual se adiciona un capítulo sobre los delitos contra la seguridad alimentaria al título de delitos contra la seguridad colectiva de la ley 14 del 26 de abril de 2007 que adopta el código penal de la República de Panamá. ya que aquí Presidente, rápidamente ni Aduana ni Elmida hace nada para poder contrarrestar el tema del contrabando en este país. Vamos a ver si de esta forma adicionando un capítulo en el código penal podemos proteger realmente nuestros productores nacionales. Muchas gracias. Hugo Javier, por favor, que retire el anteproyecto. Hugo Javier, para que retire el anteproyecto de ley. Queda abierto el tercer debate del proyecto de ley 855 que establece la política agroalimentaria de Estado y dicta otras disposiciones. Ofrezco la palabra. Le corresponde el uso de la palabra al honorable diputado Eric Brose. Buenas tardes, señor presidente, ministro Valderrama, Carlos Salcedo, viceministro Roñón y todos los demás miembros del equipo de trabajo, al público que nos acompaña, a los compañeros diputados, a la prensa. Hoy deseo presentar nuestra opinión como conveniente de este proyecto que de seguro es un proyecto que prácticamente es como la columna vertebral del sector agropecuario y que con él de seguro se van a fortalecer las instituciones públicas para que puedan brindar un mayor respaldo a nuestros productores, contar con un mejor recurso humano, equipos adecuados y poder brindar el asesoramiento tan requerido. También de seguro este proyecto de ley garantizará mercados oportunos donde no solamente se podrá colocar nuestra producción, sino también cobrar el precio justo y en el momento adecuado. Con este proyecto también se ve el tema del financiamiento a los productores, el tema educativo. Estamos convencidos, señor presidente, que este es un proyecto que marcará una garantía para el sector productor y que ya de una vez por todas se evitarán los decretos ejecutivos de futuros gobiernos. De seguro se contará con el respaldo de todos los honorables y felicitamos nuevamente a nuestro presidente Nito Cortizo, al ministro del Mida y al ministro del consejero por tan atinado proyecto en los momentos que tanto lo necesita nuestro sector productor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, honorable diputado. Le corresponde el uso de la palabra al honorable diputado Luis Ernesto Carles. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo quisiera aprovechar nuevamente para establecer la importancia de esta ley que hoy se va a aprobar, pero la importancia o la responsabilidad que tiene el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en hacer una reglamentación justa y acorde a lo que establece este marco conceptual o este marco que introduce aportes muy importantes al desarrollo agrícola del país. Yo siempre he sustentado que el desarrollo sostenible de nuestros pueblos está en la producción y está en la tierra y que nosotros como diputados que representamos a muchas áreas del interior a través de la producción local, muchos productores en nuestras comunidades pueden sostener sus economías familiares y pueden educar a sus hijos y pueden enviarlos a las universidades y pueden sostener sobre todo esa economía tan importante y necesaria. Yo creo, señor ministro, que aprobada esta ley todos los directores del Ministerio de Desarrollo Agropecuario tienen una responsabilidad de 24-7 y poder establecer una reglamentación a esta ley lo más pronto posible. en lo que corresponde a Lima, al BDA, al ISA, al Instituto de Innovación Agropecuaria, a Lima, al Instituto Técnico Superior de Agrotecnología, a la Agencia Panameña de Alimentos, al MERCA, porque en este país durante el 2013, por ejemplo, se aprobó una ley que era la ley 107 del 21 de noviembre del 2013 donde se establecía incentivos a ciertos rubros como el maíz, el arroz, el sorgo, el frijol, la soya, el tomate, la papa, la cebolla, el guandú y el poroto. Esos incentivos a través de esa ley en la administración del 2013 se aprobó y es una ley que ha dado mucho respaldo al agro a nivel nacional. esta asamblea no puede sólo legislar para los grandes empresarios o los que hacen agronegocios. Aquí también hay que legislar como bien lo dice este proyecto de ley para los pequeños productores. En el 2017 el MIDA a través de esta asamblea aprobó la ley 47, 49 que establece la organización para la cadena alimentaria y de igual manera se hicieron los mercados nacionales que son mercados periféricos importantes para poder recoger las cosechas a lo largo y ancho del país. Durante la pandemia y eso quiero manifestárselo a usted ministro y se lo he dicho al director de Lima Carlos Mota durante la pandemia el Lima con el MIDA pudieron comprar los productos a nivel nacional y poder entrar en esa cadena de comercialización de los pequeños productores. Yo le quiero pedir a los funcionarios del MIDA que ese modelo que implementaron durante la pandemia un modelo de comercialización local fue un modelo exitoso que pudo usted señor ministro comprarle a muchos productores el plátano el arroz los tomates productos que iban en esas bolsas que se armaban para que llegaran a nuestras comunidades durante la pandemia eso hay que seguirlo haciendo y hay que seguirlo replicando y es uno de los elementos que establece el marco jurídico de esta ley que estamos próximos a aprobar presidente una de los marcos que estamos próximos a aprobar en este momento estamos discutiendo el tema de la ley agroalimentaria una ley muy importante que requiere que en este momento entendamos la importancia la importancia que tiene para el país y yo no puedo dejar de mencionar que esa solicitud que hicimos en primer debate que se fortaleciera los efectos de la presente ley que se clasifican los sectores como es el sector de los agricultores familiares se pudo incluir ya como sector todos los que nos están escuchando en el interior me siento orgulloso y contento que se haya incluido a un nuevo sector en el agro que son los agricultores familiares los que cultivan en los patios de sus casas los que cultivan naranjas en el palmar de Olá los que cultivan mostaza en Perecabell y en muchas comunidades de la pintada esos están incluidos en esta ley para que se les pueda buscar financiamiento necesario porque son parte de la economía agraria de este país aquí no podemos seguir únicamente aprobando proyectos para fortalecer a los grandes arroceros o a los grandes productores de maíz que es bueno apoyarlos porque ellos también generan economía pero también es importante apoyar a los pequeños productores a esos productores que cosechan dos veces al año naranja y que dependen que el mida que dependen que las instituciones puedan incluirlos y que el merca pueda recibirles sus productos así como los cebolleros señor ministro gracias ya salió refrendado el pago y próximamente le vamos a pagar a los cebolleros de Natá que ese es un compromiso que tenía usted y en los próximos días ya el ingeniero Carlos Mota nos ha comunicado que va a estar haciéndole el pago que corresponde a esos productores que son el segundo productor más importante de cebolla a nivel nacional y que dependen durante los meses de noviembre al mes de abril poder establecer esa cosecha y que a través de Lima pueda participar esa cadena de comercialización y puedan comprarle esos productos y que esos pagos el gobierno central pueda honrarlos como muy próximamente los va a honrar así es que técnicos del MIDA a todos los funcionarios que participaron en este debate yo defiendo este proyecto porque creo en el agro mi distrito La Pintada Natá y Olá depende de la agricultura familiar y creo que a través de la producción local se puede incentivar el desarrollo comercial de nuestras comunidades y de igual manera a los organismos bilaterales o multilaterales que estuvieron apoyando esta gestión como OIRSA de igual manera como la FAO y otros organismos que estuvieron acompañando a todo este equipo técnico que hoy lo acompaña y que Dios primero vamos a aprobar en tercer debate una ley de seguridad agroalimentaria para todos los panameños gracias presidente muchas gracias honorable diputado le corresponde el uso de la palabra a la honorable diputada Lilia Batista gracias señor presidente muy buenas tardes su excelencia ministro Augusto Valderrama su excelencia ministro Carlos Saucedo y a todo el equipo que hoy está aquí presente que sé que trabajaron de la mano para presentar esta ley a nuestro país hoy quiero referirme a las conveniencias de esta ley marco la ley 855 que establece las políticas agroalimentarias del estado una ley que voy a aprovechar el momento para sugerirle respetuosamente a educación y a salud que sigan este ejemplo que debe ser ley del estado la educación y también la salud para mí y para muchas personas que me han llamado por el tema de la ley agroalimentaria donde se sienten complacidos agradecidos ministro ministro Saucedo y Valderrama porque consideran que esta es una deuda de hacía muchos pero muchos años con el sector agropecuario con los micro y macro productores porque se toma en cuenta al productor rural al productor familiar a los jóvenes porque se toma en cuenta y se va a estar educando se va a tomar en cuenta la tecnología en la agricultura por medio de los técnicos y la no tecnología también por medio de los técnicos porque habrá lugares en donde se demorará un poco más para llegar la tecnología ese impulso a la educación agropecuaria porque ya nuestros jóvenes no quieren ni querían voltear a ver las escuelas agropecuarias por la poca atención que se le estaba dando al sector agropecuario y nuestra esperanza señores ministros equipos gremios todos los que participaron porque esta fue una ley muy consensuada y los felicito y esta es una ley que no está escrita en piedra pero es una ley que va a defender la agricultura la producción y va a hacer que nuestros productores sean más competitivos porque en cuanto tengamos ese apoyo y tengamos esa ley que no que se cumpla y no sea un juego para otros gobiernos que lleguen se respete nosotros estaremos aquí primero Dios vivito ¿verdad? señores ministros y productores que hoy nos acompañan aquí estaremos defendiéndolo defendiendo esta ley y mejorando y agregando si algo se nos ha quedado pero creo que está bastante completa nada es perfecto por eso sabemos que no está escrita en piedra y que vamos a necesitar en un futuro como todo cambia y todo va avanzando y la tecnología va hacia adelante así mismo tienen que ir las leyes de Panamá y necesitamos como esta ley agroalimentaria que es para producir los mejores alimentos para que nuestra gente se alimente bien que tenga una carne sana unos vegetales y todo lo que se produce aquí en este bello Panamá que es bendecido aquí nosotros no debemos envidiar los productos de otros países porque aquí se produce de todo que necesitamos esto una ley que proteja una ley que ayude una ley que baje los insumos y que el agricultor pueda salir beneficiado así que hoy todo lo que he mencionado y se me queda un montón de conveniencias que tiene esta ley esa competitividad que estará basada en la incorporación de la investigación científica sumamente importante señores honorables colegas público que nos ve y nos escucha quiero felicitar nuevamente y darle gracias a Dios y a quienes tuvieron y han gestionado para que hoy podamos decir que en un tercer debate estamos aprobando una ley de estado que apoya a los productores y apoya la alimentación y la producción de todo lo que en el campo se da incluyendo a todos gracias y bendiciones y que siga dándole este nuestro señor esa sabiduría a otros ministros como les dije educación y salud deben ser ley del estado también muchas gracias señor presidente tiene la palabra el honorable marcos enrique castillero buenas tardes señor presidente colegas diputados público presente medio de comunicación hoy es un día histórico que el sector agropecuario se le hace justicia y quiero hacer referencia con respecto a la seguridad alimentaria de nuestras áreas indígenas ya que el 9% de la población está mal alimentada el 19% de los niños indígenas sufren de nutrición y el 52.5% de los niños menos de 5 años padecen de anemia y el 24.5% de los niños en edad escolar y 400.000 personas tienen ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades alimentarias la pobreza en la infancia deja una huella profunda que compromete severamente el futuro de las personas a lo largo del ciclo de nuestras vidas es por ello que en la medida que los productores produzcan nuestros propios alimentos garantizamos la soberanía alimentaria de nuestro país y como presidente de la comisión de asuntos agropecuarios de la asamblea nacional le solicito el apoyo con mucho respeto a todos los colegas diputados ya que en los peores momentos nunca el sector primario de este país el sector agropecuario dejó de producir nuestras tierras nuestras tierras en medio de la pandemia nunca dejó de suplir las necesidades alimentarias de nuestro país un sector que a pesar de las políticas públicas que no los ha beneficiado al 100% y que han seguido luchando permanentemente con las condiciones climáticas de nuestro país y además del alto precio de los insumos se ha mantenido produciendo los diferentes rubros a nivel nacional esta ley es una mirada al interior de nuestro país estoy seguro que con este proyecto de ley número 855 se blindará el sector primario de nuestro país que es el sector productivo de la producción nacional y a la vez incentivamos a los productores que no desmayen en sus luchas en las luchas diarias que como productor me identifico así que de nuestra parte 100% con esta gran iniciativa presentada por el ministro Augusto Valderrama y va a contar con todo nuestro apoyo así que muchas gracias y bendiciones a todos gracias colega tiene la palabra la honorable diputada Ana Yiselle Rosas muchas gracias señor presidente colegas diputados ministro Valderrama ministro consejero viceministro directores que nos acompañan y productores que de distintas partes del país también están pendientes de este debate buenas tardes a todos estamos hoy debatiendo la conveniencia de este proyecto número 855 sobre la política agroalimentaria de nuestro país una aspiración de varios años y de varias generaciones de productores que han insistido en que tengamos como estado una mirada amplia de lo que tienen que recibir ellos como respaldo del país para continuar en su producción para que nuestra gente continúe en el campo sintiéndose orgullosos pero también sintiéndose respaldados de que su esfuerzo y sacrificio tendrá para ellos y para su familia la posibilidad real de tener una mejor calidad de vida yo quiero yo quiero insistir en la importancia de que esta política fortalezca el trabajo interinstitucional entre todo el sector público y la necesidad también de la correlación y el trabajo con el sector privado que bueno que estén aquí distintos directores porque definitivamente nada hacemos con la buena voluntad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario si las entidades que tienen que ver también con el tema no se ponen los pantalones para atender a nuestros productores temas como el fortalecimiento de las cooperativas agropecuarias es fundamental yo trabajé durante cuatro años desde el IPACOP fortaleciendo nuestras cooperativas que como bien decía el colega que me antecedió en la comarca y en las áreas más alejadas son en algunos casos el único punto de organización para llevar adelante proyectos importantes no solamente la seguridad alimentaria de las familias sino el educarlos en tener una entrada económica también importante no solamente que las instituciones del sector agropecuario se involucren nosotros recibimos la semana pasada la comparecencia del Ministro del MOP y lamentablemente vimos como a la provincia de Chiriquí que es la provincia con mayor tasa de producción de alimentos se le ha recortado 100 millones de dólares al presupuesto de obras públicas asignándole solamente 29 millones para toda la provincia y yo tengo que reconocer que independientemente de la voluntad de que nosotros tengamos leyes a favor del sector si no propiciamos el mecanismo el transporte las vías de acceso para que nuestros productores lleguen a sus fincas y que después sus productos lleguen a la ciudad no estamos haciendo mayor cosa con estas leyes de mi parte reconocer el trabajo que desde la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la cual formo parte realizamos en conjunto con los colegas y con los productores que también presentaron sus aportes y gran cantidad de ellos fueron tomados en cuenta de mi parte manifestar mi regocijo de formar parte de esta discusión y la esperanza de que realmente esta ley se convierta en esa fortaleza para que nuestros productores sigan en el campo y que Panamá no tenga la penosa necesidad de en años venideros cuestionarse y ver de dónde vamos a sacar la comida para alimentar a nuestra gente muchas gracias señor presidente tiene la palabra el honorable Daniel Ramos gracias señor presidente buenas tardes apreciados colegas señores periodistas señores funcionarios ministros nosotros sin duda vemos con muy buenos ojos y convencidos estamos de que este es un proyecto conveniente y necesario para el país porque en nuestra opinión apunta al sector más importante de la economía y que además demostró en los tiempos en la historia a través de la historia que es el que más empleo genera el que más posibilidades de sostenerse le da a aquellas personas que no no tienen una gran capacidad económica pero que de alguna forma a través del esfuerzo de labrar la tierra del fruto de su sacrificio pueden ellos hacer uso de esos productos para su existencia y en muchos casos también para comerciar y de alguna manera satisfacer sus necesidades nosotros tenemos que reconocer y es necesario mencionar que el gobierno nacional con su equipo a través del ministerio y de las instituciones que han tenido que ver igualmente de la asamblea han hecho esfuerzos que han permitido adelantar en la lucha a favor de ir creando un balance en pro de un sector agropecuario fortalecido pero hay mucho camino que recorrer señor ministro ojalá que este proyecto que marca el rumbo de las políticas y las acciones y que debe tener objetivos a mediano a corto pero especialmente a mediano y largo plazo porque las políticas no se ven quizás reflejados a corto plazo los resultados pero si a mediano plazo se ve materializado el esfuerzo y la visión de ese trabajo que conllevó días de análisis que conllevó el aporte de las personas con conocimiento de la experiencia de los productores también igualmente de ustedes los técnicos pero cuando nosotros vemos estos proyectos señor ministro nosotros a que aspiramos no solo a que haya un marco que establezca el rumbo del sector agropecuario sino que al final nosotros podamos ver efectivamente que esto se traduzca en que nosotros tengamos un banco de desarrollo agropecuario haciendo los desembolsos oportunamente y que no se vean los productores en un dilema de si produzco o no lo hago porque los requisitos y las trabas que se nos ponen históricamente no me refiero al gobierno este específico sino que esa ha sido la histórica lucha de los productores y luego ellos tienen que ver como en su valentía y en ese gesto y en esa acción que va ligada a ese apego que tienen ellos a la tierra y a ese sacrificio y a esa aventura además porque hay gente que siembra donde no hay riego donde no hay sistemas de riego y ellos confiando en la buena de Dios en el buen tiempo y en los pronósticos empíricos se arriba que no hay que no hay Gracias. 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 Llega el Ministerio de Ambiente y les pone las sanciones y las trabas y no les permite a ellos hacer lo que les queda, lo único que les queda es trabajar la tierra para mantener su familia y le ponemos toda clase de obstáculos porque resulta que entonces tienen que tener un trámite de permisos y una serie de cosas que atenta contra su tranquilidad porque ellos dependen de esas tierras para trabajar. Vemos en esta ley de política que se atienda a esa parte y entonces podremos decir, como dice el himno nacional, alcanzamos por fin la victoria. Eso no se espera que sea a corto plazo, puede ser a mediano y a largo plazo y por eso la importancia de este proyecto de ley y lo felicito a todos los que han intervenido en esto. El tema del seguro. Hay condiciones y circunstancias que no puede determinar el productor. A veces quieren trabajar, a veces por el tiempo, cuando van a la cosecha. Se necesita a veces la oportunidad de esos técnicos ahí para que aseguren y estén pendientes de que se dé la acción de la cosecha y garanticen que no haya entonces un conflicto entre que si coseché antes de tiempo o cuando no se dio la orden o si el que autoriza no estaba ahí y termina entonces el productor en un dilema de que si le pagan o no pagan dependiendo de la situación. El tema, señor ministro, que yo también espero dentro de las políticas estas que dé como resultado los productores luego de meses de trasnochadera, de preocupaciones, de esfuerzo, de amanecer en las madrugadas en sus áreas, de dedicarle activa personalmente el tiempo, el esfuerzo a ese trabajo que ellos necesitan. Se da la situación especialmente en los que producen granos, pero también en otros rubros que cuando le pagan a los molinos, entonces él les paga cuando les da la gana. Y se atrasan meses jugando con el sudor y el sacrificio de ese productor. Entonces en esta política, en este proyecto, debe al final, en lo que resulte de cualquier reglamentación o de otra norma que se derive de esa política que determine el rumbo, asegurar el pago oportuno a esos productores, que mientras se atrasan los que reciben el beneficio y que además a veces especulan porque hasta le triplican el precio del costo que recibieron, entonces se dan el lujo de pagarle cuando les da la gana. Y ese productor se tiene que enfrentar al BDA, que es el que menos cobra intereses y los mantiene sobrellevados, pero se enfrenta a los bancos privados que van creciendo los intereses y la mora. Nosotros tenemos que asegurar que eso no se siga dando en los productores, porque va en sentido contrario al propósito y al interés del gobierno de fortalecerlo. Y mientras uno ala hacia un lado, el otro hacia el otro lado. Que las instituciones sean facilitadores y nos preocupemos cuando hay un productor, aunque sea uno que tenga un problema y no ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió con Apadeca, una organización que por una factura que se perdió, esa gente tiene 12 años que no cobran y no ha sido posible ni a través del BDA ni del Contraloría, que el BDA nos dice que Contraloría está haciendo una auditoría que parece que va a durar décadas. Se va a morir esa gente que trabajó y produjo eso y no tenemos resultados. Y las políticas agroalimentarias tienen que ir en la dirección de proteger a nuestra gente. Y entonces hemos ganado. Ahí está el triunfo de las políticas agroalimentarias. Igualmente cuando venden a Lima, que se facilite y que veamos a los funcionarios preocupados por el productor y que no tengamos a funcionarios en el Lima negándole a un productor una certificación para poder que pueda ser tramitado en el Lima. Ya se fueron los 10 minutos. Voy terminando. Gracias, señor presidente. Llévese en mente eso, señor ministro. Gracias. Tiene la palabra el honorable diputado Rupilio Ábrego. Muy buenas tardes, señor presidente, ministro Valderrama y su equipo de trabajo, colegas diputados. En el día de hoy, este proyecto de ley es un proyecto de ley que va a generar la buena noticia para los productores de todos los niveles a nivel nacional. Y ya era hora que Panamá se pusiera los pantalones largos en materia agropecuaria. Y como así lo dije en el segundo debate, examinando el proyecto contenía una serie de elementos y lineamientos interesantes que recoge prácticamente las aspiraciones de muchos productores y de lo que realmente tiene que desarrollar esta política agroalimentaria a nivel nacional. me siento satisfecho que en representación de esta curul vamos a darle el voto afirmativo en este tercer debate para que los productores y sobre todo esta política sea un instrumento para agilizar para proveerles a los técnicos a los bancos a todos los sectores agropecuarios que tengan una herramienta para poder caminar y correr sobre la marcha en la producción agropecuaria. Que podamos alcanzar la competitividad y que podamos no solamente exportar productos o materia prima a la exterior sino también podamos exportar productos procesados que genere un valor agregado y mayores ganancias para los productores. definitivamente que para mí el proyecto de ley abraza grandes esperanzas para el sector agropecuario y le pedimos al señor ministro que ha estado al frente de este proyecto que no solamente este proyecto de ley sea un cajón vacío sino cuente con los recursos presupuestarios para poder transformar de manera o con prontitud toda esta política todas estas normas y que Panamá se ubique donde debe debería estar ubicado de hace mucho tiempo. Como lo dije ante ayer estamos orientados hacia el el rumbo correcto en esta materia y esperamos pues que su implementación se desarrolle lo más pronto posible para poder alcanzar los objetivos que plantea y los retos que se plantea con este proyecto. Señor ministro yo sé que es un gran reto y usted con su equipo de trabajo así como la visión del presidente de la república vamos como panameños a que los objetivos se cumplan a corto a largo y a mediano plazo. Queremos felicitarlo por las modificaciones que sufrieron en donde se incorporan una serie de delineamientos importantes y que realmente pues para nosotros es satisfactorio saber que vamos a contar con un proyecto de ley importantísimo para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país. Muchas gracias señor presidente. tiene la palabra el honorable Hernán Delgado Buenas tardes presidente apreciados colegas distinguidos invitados especialmente el ministro augusto valderrama y el ministro carlos salcedo y el viceministro carlos roñón en el día de hoy se me hace oportuna la intervención porque yo siento que se hace necesario que nosotros hagamos mención de algunos aspectos que son de fundamental importancia para la vida institucional de nuestro país para la nación panameña realmente el trabajo profesional que nos ha entregado a la consideración de este hemiciclo el equipo de profesionales técnicos y científicos un trabajo importantísimo y que con esta ley la ley se nos hace a nosotros de obligatoria consulta a partir de la fecha sobre todo porque toca aspectos fundamentalmente importantes para el desarrollo de la nación panameña y esta es una ley que desde ya ya debiera estar pensándose en enviarlas a las diversas bibliotecas de las universidades panameñas y a las escuelas agrícolas de nuestro país yo debo manifestar que algunos aspectos a pesar de que la etapa esta procesal parlamentaria en que estamos en este momento es fundamentalmente para determinar la conveniencia o no de este instrumento jurídico yo voy a hacer algunas disquisiciones sobre el tema porque considero que es importante que ello quede aquí consignado en las actas de las intervenciones de nosotros aquí en el día de hoy nosotros hemos examinado realmente lo conveniente o inconveniente de la ley es una ley fundamentalmente conveniente y recomendable por parte nuestra nosotros consideramos que queda aquí todavía para ajustar un poco a pesar de los bríos y los esfuerzos hechos por el ministro de desarrollo agropecuario y su equipo de trabajo con las instituciones financieras y bancarias de este país aún falta seguir amoldando esto porque definitivamente todo agricultor prácticamente sin excepción en nuestro país reside y vive del crédito público nosotros tenemos obligatoriamente que tener especial atención con relación a nuestros financiistas tenemos que tener también persistencia que no es propia de esta ley pero sí que tiene preocupación el ministerio de los caminos y carreteras y veredas para los centros de trabajo y el traslado de los productos que se vayan produciendo también nos va a ser necesario que aquí en este país le metamos más la mano a las piragües y las bachas que le dan servicio al campesinado nuestro y al agricultor nuestro porque nosotros estamos en gran parte viviendo de ellas tenemos obligatoriamente que tomar medidas drásticas contra el cuaterismo contra el robo del ganado en este país que es el enemigo más grande que tenemos nosotros y que hace competencia con todos los productores nacionales yo realmente es un tema que persistentemente lo vengo mencionando aquí pero que se hace necesario que el ministerio de desarrollo agropecuario le dé cumplimiento aquí a lo que establece la carta magna de nuestro país de ahí del artículo 122 al artículo 128 de la constitución política nacional nosotros definitivamente vemos que con este instrumento jurídico que es la carta fundamental del país ustedes cumplen con este instrumento jurídico así por ejemplo con el artículo 122 de este instrumento jurídico que dice que el estado prestará atención especial al desarrollo integral del sector agropecuario fomentará el aprovechamiento óptico del suelo y velará por su distribución racional y adecuada utilización y conservación y a fin de su mantenimiento garantizará a todo productor nacional el derecho que debe tener sobre todo el agricultor para el uso de las tierras nacionales en los procesos de producción y debo también decir que se hace necesario cumplir con el artículo sexto digo el numeral sexto del artículo 126 de la constitución política nacional ese artículo 126 dice que es obligación de las autoridades agrícolas de nuestro país estimular el desarrollo del sector agrario mediante asistencias técnicas fomento y garantización de la capacitación y protección al productor cumple a cabalidad perfectamente el ministerio de desarrollo agropecuario con este numeral sexto del artículo que acabo yo de citar o sea el artículo 126 de la carta magna de igualmente también entra dentro de este capítulo que sabiamente los codificadores o los constitucionalistas de la reforma constitucional del año de 1923 le introdujeron allí con relación a la participación del campesinado nacional la participación de los indígenas nacionales en el desarrollo de nuestro país yo creo que se hace necesario insistir en estos aspectos porque se son aspectos que están contemplados en nuestra carta magna pero que definitivamente debe ser letra permanente de permanente cumplimiento para con la población panameña y sobre todo aquellas poblaciones de escasos recursos económicos y donde está el campesinado nuestro y donde están también los indígenas estos aspectos muy rápidamente presidente los menciono porque yo creo que se hace fundamental es fundamental la importancia y hay algo importante señor ministro escúcheme bien lo que le voy a decir se hace necesario que en nuestro país vayamos pensando ya en la creación de los tribunales agrarios los tribunales que definitivamente tienen un papel importante que desarrollar aquí aquí los temas los conflictos agrarios van a dar a la sala tercera de la corte suprema de justicia pero no hay los tribunales agrarios de primera instancia que son fundamentales dentro de nuestro organigrama de la administración de justicia de nuestro país y allí permanentemente tenemos trabajo que realizar porque realmente se trata de que aquí ahora mismo muchos de ellos un sector importante están estrujados por la miseria y por la injusticia de compañeros vecindarios y compañeros también de áreas geográficas y sociales en el desarrollo nacional quizás me estoy extendiendo demasiado pero yo sí creo que estos rasgos medulares a los cuales he hecho referencia la política financiera y agropecuaria y crediticia no la descuidemos no la descuidemos sigamos como estamos trabajando no tenemos ustedes no tienen la fuerza coercitiva para lograr el cumplimiento de la misma sin embargo si tienen un organismo de presión para el desarrollo de esta política que debe ir acorde con las circunstancias y el crecimiento de este país ayer nada más mencionamos aquí hay un déficit todavía con relación a la ganadería y ese déficit se va a agigantar en la medida en que no le demos la protección y la seguridad al campesidado nacional al productor nacional que no tengamos tenemos que tener mayor vigilancia en los matarifes en los amatuar en todos los mataderos de este país porque definitivamente el que viene estrujado hace mucho tiempo aquí es el ganadero el que viene estrujado aquí es el campesidado nuestro donde realmente vende por necesidad vende por la gustia pero que ese frigorífico tiene un desarrollo muchas veces que nosotros no tenemos el control de los mismos yo he hecho muy rápidamente mención de todos estos aspectos tanto los que están en la ley evidentemente que no se ha hecho necesario porque están muy claros están escuetos la redacción es clara él o los autores de esta ley que discutimos realmente han hecho un trabajo valiosísimo al punto que lo estamos recomendando como documento de consulta en las universidades y en las instituciones agrícolas técnicas y científicas de nuestro país pero si tenemos nosotros que definitiva atender un poco algunos aspectos de la carta fundamental que es el guion que de tiene la palabra el honorable Manolo Ruiz gracias presidente Manolo Ruiz del circuito 4.5 doblega gualac y boquete hoy verdad la ley 855 en tercer debate conveniente ya que pues se declara como prioridad de estado la producción agrícola a nivel nacional ministro lo felicito felicito a todo el grupo de trabajo que usted tiene también a los diputados que hemos estado trabajando verdad en asuntos agropecuarios y esperando que los diputados todos en pleno votemos a favor de esta ley que va a rubastecer al agro que es tan necesario e importante nosotros fuimos verdad clase práctica para cuando vino la pandemia y demostramos que con el agro pudimos sostener nuestro país no había avión no había barco no había carro no había nada que tuviera que trajera productos de afuera hacia nosotros y nosotros pudimos sostener nuestro nuestro país alimentario aquel productor de café de papa de arroz de tomate de cebolla de pimentón de cítrico de ganadero caprino por sinocultores paneleros y otros hemos estado a la palestra dándole de comer a nuestro pueblo así que hoy pues agradezco al estado por hacer esta ley junto con nosotros y sabemos que vamos a rubastecer ministro suerte que se le dé a todas las instituciones que trabajan con el agro que se le pueda donar verdad y hacer fortalecer la economía y a los funcionarios llevar la tecnología al agro muchas gracias presidente tiene la palabra el honorable mensual herrera buena tarde gracias señor presidente buena tarde colegas señores ministro saucedo ministro valderrama vice ministro carlos rognoni todos los miembros de su equipo que lo acompañan a los señores de la prensa y a los oyentes y televidentes que nos escuchan quiero participar en este tercer bate sobre la conveniencia o inconveniencia de este proyecto de ley en los siguientes términos sin lugar a duda que panamá con este ejercicio legislativo manda la señal de seriedad en cuanto a la mitigación del impacto de el hambre y los problemas migratorios del campo a la ciudad porque existe una relación cuasi directa entre seguridad alimentaria y migración interna cuando nuestra gente abandonó el campo lo que hizo fue crear bolsones de pobreza en la ciudad y creando problemas sociales que hicieron más pesada la carga a los gobiernos de manera tal que con este esfuerzo el gobierno del presidente Cortizo propone promueve y sin lugar a duda garantiza que nuestra gente del campo se procure una vida digna sostenible y alimentación correcta en su sitio donde habitan y donde se desarrollan esto es un tema importantísimo unido a este esfuerzo de mitigación del hambre están otros esfuerzos de este gobierno que van ligados a una norma de este tipo que es el impulso a la titulación correcta de las tierras porque con programas de titulaciones de tierra le dan al campesino la posibilidad de tener una palanca financiera usando como garantía su tierra y poder desarrollar mejores técnicas de cultivo y mejores técnicas de producción agropecuaria es sin lugar a duda importante también el esfuerzo que el gobierno viene haciendo en cuanto al mejoramiento genético en la parte de ganadería para que el campesino haga más productivo su producción agropecuaria es importante el esfuerzo que el gobierno viene haciendo en la comercialización de los productos creando la comercialización a través del instituto de mercadeo en los sitios rurales y de la manera adecuada para que el campesino garantice que su producción tiene mercado le quiero solicitar al ministro Valderrama y al ministro Saucedo así como al viceministro Carlos Ronioni que hagan su mejor esfuerzo para que los programas de financiamientos agropecuarios sean programas ágiles sean programas donde se eliminen los trámites burocráticos que hacen casi imposible en alguna medida los productores cumplir de manera expedita con las exigencias de estos trámites y digo esto porque pareciera que se pierde de vista que el tiempo juega un papel importante para el campesino en cuanto a la tramitología de un crédito muchas veces he escuchado a campesinos decir que cuando reciben la aprobación de un crédito el tiempo se les venció y esto no debe ser hay que hacer trámites expeditos ágiles y fáciles para que nuestros campesinos realmente no tengan temores de acercarse a los mostradores y poder solicitar el crédito termino diciendo en este sentido ministro Valderrama un chiste que le escuché muchas veces a mi abuelo y también lo repetí a mi padre decir que de que sirve la vangaña de maíz si ya se murió la yegua así que hay que mejorar esto muchas gracias señor presidente muchas gracias ministro para culminar el tercer debate tiene la palabra el honorable olivar el fría gracias presidente buenas tardes honorables colegas la verdad ministro Valderrama felicitarlo con lo que usted está haciendo con la presentación de ese proyecto de ley el 855 es el proyecto de ley que le va a dar la seguridad alimentaria a este país se acabaron las importaciones se va a traer productos cuando haya necesidades porque es conveniente porque como un hombre de campo que le está hablando aquí en esta sala tiene mucho conocimiento de nuestra gente y están preocupados porque se preocupan porque cuando está la siembra o la cosecha del arroz del maíz que está pasando ministro vienen las importaciones y nuestra gente queda en el aire porque no tienen el sustento no tienen como vender el producto y yo lo felicito a usted porque se inició el gobierno y esto lo hacen los buenos gobiernos los buenos gobiernos hacen este tipo de ley es una ley que lo va a dar y vuelvo y repito la seguridad alimentaria ministro miren el colega que lo anteció dio una anécdota ahí yo tengo otra también y la otra es que si estamos hablando de arroz estamos hablando del arco seco en la provincia de los santos que usted lo conoce muy bien entonces hay que buscar la manera de activar riegos tonosí ese es un proyecto que hay que activarlo ahora mismo tenemos 8 mil hectáreas sembradas de arroz pero si logramos activarlo vamos a tener 24 mil hectáreas y que va a pasar con riegos tonosí que tenemos facilidades agua para la gente tenemos agua para la siembra de arroz para lo que quieren la ganadería la lechería la agua para fluidos eléctricos y se acabó el problema de las inundaciones en ese pueblo tan trabajador de tonosí con el río tonosí cuando viene no crean estamos octubre ya le dio una visita al pueblo de río tonosí puede que Dios primero no estamos terminando la época lluviosa pero si le digo que ese es un proyecto que hay que activarlo porque porque este proyecto 8 y 55 que es conveniente le va a dar la facultad a nuestra gente hay que mejorar los caminos de producción que se están haciendo mejorar la genética en la galería siempre el presidente Cortizo ha ido a lo que es semental a lo que es los toros para la gente que tiene menos de 20 vientres ahí como yo le digo al presidente los toros ricos acariciando las vacas pobres esa es la realidad y eso lo está haciendo un buen gobierno entonces ministro la verdad que en esta intervención yo quiero que usted se lleve ese mensaje al presidente porque si tenemos que asegurar que mire todo lo que hemos hecho si que hubiera pasado que nuestros productores no hubieran hecho lo que hicieron con la pandemia no se hubieran levantado las 3 de la mañana 4 de la mañana a los ordeños a la siembra a buscar la comida para este país quien los va a traer comida aquí los mandatarios centroamericanos o de afuera de los Estados Unidos que van a pasar ellos tienen su comida asegurada nosotros no ministro porque porque no tenemos las herramientas entonces yo siento que ha sido el buen momento y pedirle a todos los compañeros honorables diputados que este proyecto vamos a hacer debate y que ya va a ser una realidad espera presidente que los sancionen lo más rápido y a trabajar por este país gracias presidente agotada la lista de oradores anuncio que va a cerrarse el tercer debate queda cerrado vamos a la votación digital bien amables televidentes del canal parlamentario después de que los honorables diputados hoy han participado pues dando a conocer su concepto en cuanto a esta ley que establece pues los lineamientos de la política agroalimentaria de estado para el desarrollo del sector agrícola y pecuario vamos a esperar entonces el resultado de la votación para la aprobación de este proyecto en tercer debate pero para comentarios respectivos vamos a conversar un rato con don Rubén Darío Murgas e Iván Donoso la producción nacional reclama su espacio en momentos en que hay una crisis alimentaria a nivel mundial y Panamá que abrió sus entrañas para que circulara frutas de todo de todo el mundo aquí y que inclusive se inundara el país de frutas nacionales también y de productos como el tomate el maíz el arroz que competían contra los productores nacionales entonces este despertar de este momento el país lo reclama y todos los países están protegiendo a sus a sus productores nacionales entonces es una bonita oportunidad resultado secretario 50 votos a favor cero en contra cero abstención ha sido aprobado señor presidente queda adoptado vamos a la firma secretario 50 ni un voto en contra 50 votos a favor que a la firma a la firma y que desn a la firma Bueno, amables televidentes, como ustedes acaban de escuchar, hay alegría, hay tambores congo, hay también mucha alegría, mucho folclor en la aprobación de este proyecto de ley que establece la política agroalimentaria de Estado y dicta otras disposiciones. Disfrutamos algo de la alegría que se vive en las gradas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, podemos contemplar algo de lo que acontece en la mesa principal con la presencia del ministro Augusto Valderrama, Carlos Alcedo, asesor en temas agropecuarios, compartiendo este momento de felicidad al haberse aprobado en la tarde de hoy el proyecto de ley que establece la política agroalimentaria de Estado y dicta otra disposición de hecho en el contrario de la política agroalimentaria de Estado. Para amenizar el triunfo de la aprobación de este proyecto de ley hoy en tercer debate, Iván. Bueno, estamos viviendo un ambiente de mucho entusiasmo y yo quiero que ustedes sepan algo. Esta barra que se está escuchando y estos tambores que están sonando no han venido precisamente por esta ley que se acaba de aprobar, el proyecto de ley 855 sobre la política agroalimentaria de Estado y dicta otras disposiciones. Sin duda que es uno de los platos fuertes en cuanto a leyes se refieren. Bueno, estas personas que están aquí, que en su mayoría son mujeres, han venido porque hoy debe aprobarse en tercer debate la creación del Ministerio de la Mujer. Así que yo no quiero saber cómo va a ser esto cuando esta ley se apruebe esta tarde acá en la Asamblea Nacional. Lo cierto es que hay mucho ambiente, sin duda alguna, y este proyecto de ley 855 que se acaba de aprobar aquí en la Asamblea Nacional sobre la política agroalimentaria y de Estado, definitivamente que es un gran empuje para nuestros productores, para nuestros agricultores y ojalá se pueda llevar y se pueda realizar a cabalidad todo lo que se propone y todo lo que se ha plasmado en este proyecto de ley. Porque bien decía un diputado ayer que aquí se crean las leyes y se les ponen bandejas de plata a quienes tienen que ejecutar, a quienes tienen que reglamentar para poder llevarlas adelante y que sean realmente de beneficio para todo el país. Así que esperamos que este sea el caso con este proyecto de ley 855. Para dirigirse al pleno posterior a la aprobación del tercer debate del proyecto de ley 855 que establece la política agroalimentaria del Estado y dicta otras disposiciones, se dirigirá a usted el ministro de desarrollo agropecuario, el ingeniero Augusto Valderrama. Tiene la palabra, ministro. Muy buenas tardes, señor presidente de la Honorable Asamblea de Diputados de la República de Panamá, doctor Gripiano Adámez, señor secretario Don Quinián, señor ministro, señores viceministros, miembros de la mesa principal, queridos diputados, señor Marcos Castillero, presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y a todos sus miembros, productores y mujeres presentes hoy aquí, esta tarde histórica en esta Asamblea Legislativa, público en general, público televidente, miembros de la prensa, pueblo panameño. Señor presidente, yo quiero recalcar hoy aquí, en esta augusta Cámara, templo de luchas históricas a lo largo de nuestra vida republicana del pueblo panameño, hoy los diputados de este país, en mayoría, han convertido en ley de la república la política de estado para el sector agropecuario panameño. Un fuerte aplauso para todos los productores de Panamá. Ustedes, señores diputados, pasarán a la historia porque en nuestra vida republicana, en los años de existencia, nunca, nunca se había aprobado y presentado una política de estado para uno de los principales, importantes sectores de este país. Y hoy aquí, señor presidente y señores diputados, recordamos y se le hace un agradecimiento histórico al cacique Urracá, al cacique Quidián, Nomé y París. También se le hace honra a Bayano y Felipillo que estuvieron en nuestros campos produciendo y alimentando a una población que en ese momento antes de la conquista representaba más de un millón de habitantes y eran alimentados con nuestro suelo y lo que producía nuestra tierra. Hoy también se le hace justicia a José Manuel Luna, aquel chanteño que exigió el pago de su tajada de sandía y que creó muerte y destrucción a aquellos que fueron contra ese grito de justicia de José Manuel Luna, exigiendo el precio correcto del producto que traía del interior hacia la ciudad de Panamá. Hoy queremos también recordar a don Belisario Porras, quien tuvo una política de Estado orientada al mejoramiento del sector interiorano de nuestro país y comenzó la carretera Panamericana desde las Tablas, el puerto de Mensabé, hacia la capital. Hoy también queremos reconocer el esfuerzo por creación de este país de los hermanos Armodio y Arnulfo Arias, que también apoyaron y pelearon por el sector interiorano y agropecuario de nuestro país. Y también queremos hacer hoy memoria y recordar a Augusto Samuel Boy, que tuvo la visual de Cravelina y florecer el sector agropecuario de nuestro país, escuelas en las cuales se formaron miles de soldados del agro panameño que enaltecieron nuestras provincias centrales, provincias de Colón, Chiriquí, Darien y Colón. Y también queremos recordar a Juan de Mósteres Arosemena, que hizo el faro de la educación, el normal de Santiago, donde salieron miles y miles de faros de luz para alumbrar el interior y la República de Panamá. Y queremos hoy recordar también al líder del proceso revolucionario, Omar Torrijos Herrera, que alzó la bandera de la liberación y de las causas justas y nobles de los más pobres y humildes de este país y que creó toda una lucha a favor del sector agropecuario con sus aciertos y sus fallos, pero que crearon una transformación social en las carreteras, en la educación, en la salud para el interior de todos los panameños y que hoy nosotros somos producto de esas transformaciones que impidió en Panamá la guerrilla y muerte de cientos de miles de jóvenes en el resto de Sur y Centroamérica. Y hoy también queremos recordar a Mineya Moscoso, que que su acierto y su defecto apoyó, después de una política neoliberal de abertura total y en contra del agro, a retomar la defensa del sector agropecuario. Y hoy nos encontramos aquí por un hombre que ha enarbolado la lucha de los más pobres de eliminar la sexta frontera. Nito Cortizo Coen, al que pido un fuerte aplauso de todos los productores de este país. Señores diputados, señor presidente, productores, la política agropecuaria tiene que ser una política de seguridad nacional. Nosotros somos uno de los países con mayor crecimiento económico y lo están demostrando las cifras de los crecimientos del último trimestre y la gran crecimiento después de la pandemia. Pero también tenemos que recordar, señores diputados, señor presidente, todo pueblo panameño, que somos uno de los países con mayor desigualdad social y que esa desigualdad social, si no la vemos a tiempo y nos inyectamos contra ese virus, puede poner en peligro la paz social y la estabilidad económica y política de este país. y que son políticas y leyes como esta donde tenemos que reinvertir los recursos hacia las áreas más necesitadas. No podemos seguir acabando con el agro, acabando con la producción nacional, empobreciendo a nuestros productores para que se vengan a las ciudades Panamá y Colón, en el área transísmica que tiene el 85% del Producto Interno Bruto y olvidemos y dejemos y tengamos que construir varios puentes sobre el canal, varias líneas de metro, varias actividades de infraestructura cuando en nuestro interior falta una alcantarilla, un subcentro de salud y cuestiones básicas. Hoy con esta ley, señores productores, están empoderados. La ley se puede engavetar en un escritorio, se puede cambiar, pero esta es una herramienta que ustedes tienen con todos los mecanismos de consulta y el sistema de seguimiento a los planes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y de Política de Estado para que defiendan su producción, para que defiendan la seguridad agroalimentaria del país y para que hagamos de este país un país sostenible desde el punto de vista de la producción alimentaria y de la paz social. Nosotros queremos agradecer a todos los diputados que de manera unánime han aprobado las leyes estratégicas del sector agropecuario. Porque si hay algo que une a los panameños hoy, señor Presidente, diputados, público general, es el agro panameño. La zozobra, el riesgo, la quiebra, las lágrimas o las risas de un productor panameño no son diferentes. Este sector no tiene partidos políticos. Las lágrimas, el sufrimiento de un productor arnulfista, de un productor PRD, de un productor molinera, CD, RM, es igual y solamente tiene una bandera, la bandera de Panamá que tenemos que defenderla todos por este sector agropecuario. Estamos en deuda con el agro panameño y seguiremos trabajando y el Presidente Cortizo nos ha dado la línea clara de defender la producción nacional. Tenemos que eliminar aquello que quieren con las importaciones acabar con nuestros productores. Nuestros productores hoy también tienen una responsabilidad como se ha dicho aquí de ponernos los partanoles largos, de apostar por la tecnología, por la eficiencia, por la producción. Tenemos, como lo dijo el Diputado Frías, el sistema de excelencia con Israel en el ejido. Tenemos apoyo del Gobierno de Brasil para un intercambio de apoyo al sector agropecuario y estaremos defendiendo las cadenas agroalimentarias, defendiendo a todos los sectores para que haya el financiamiento, el seguro, el apoyo al mediano, al pequeño y sobre todo a la agricultura familiar. Y tenemos que empoderar a la mujer rural. La mujer rural tiene que jugar su papel en esta transformación del sector agropecuario y está demostrado la capacidad de administración de las mujeres y su liderazgo para transformar el país y su capacidad está a 20% comprobada, mayor que nosotros los hombres cuando emprenden una actividad económica o social. Así que las mujeres también serán empoderadas y ahora con la discusión de esta ley del Ministerio igualmente se van a empoderar. Yo quisiera hacer también justicia a un gran amigo, a un productor que desde hace años venía bregando por esta ley. Nuestro amigo, hermano y ministro consejero Carlos Salcedo a quien le pido señor presidente le dé unos 5 minutos para que él termine y le agradezco y le aplaudamos todo el esfuerzo que ha hecho junto a nuestros equipos para que esta ley hoy fuera una realidad. Gracias al señor. Gracias señor ministro. decretamos un pequeño receso para despedir a los invitados. Vamos a hacer un receso entonces en este momento aquí en el Palacio Justo Rosemena. Tiene la palabra el ministro consejero Raúl Salcedo. Raúl Salcedo. Buenas tardes señor presidente, señores diputados, público presente, compañeros del sector agropecuario que nos escuchan, público presente. la esperanza es el sueño de los hombres despiertos. Dijo Aristóteles 350 años antes de Cristo y hoy esta augusta cámara convierte en realidad un sueño de los productores agropecuarios de Panamá. Los sueños despiertos se vuelven realidad cuando los hombres se empinan y miran el horizonte como hoy se ha demostrado hoy de manera contundente en la votación de ayer 42 a 0 hoy 50 a 0 0 abstención. Esto demuestra que el agro no tiene partido político. Estamos saldando una deuda histórica una reclamación histórica y marca un hecho inédito en la vida de la República de Panamá y del sector agropecuario. El 17 de septiembre de 2017 productores y agricultores y profesionales comenzamos a caracterizar y a conceptualizar lo que debía de ser una política de Estado para darle forma. En el año 2019 nuestra amiga y compañera Yanivel Ábrego tomó la iniciativa de conducir esta iniciativa que hoy se cristaliza pero que desgraciadamente otrora fue vetada dos de sus artículos. Tenemos que reconocer la trayectoria histórica que el hermano Augusto Valderrama hace pero también tenemos que reconocer los presentes porque presentes somos los que estamos votando. se inició un proceso de sinergia nacional para involucrar a organismos internacionales y hacer de esto una realidad nacional y en ese sentido pudimos incorporar los aportes del pacto bicentenario incorporamos una consulta nacional con los centros de competitividad a todo el largo del país para escuchar e ir formando el sustrato que nos permitiera construir un proyecto de ley yo quiero destacar señor presidente señores diputados el trato profesional ético y participativo de la comisión de asuntos agropecuarios de la asamblea nacional quien abrió sus puertas y permitió más de 350 aportes 47 páginas que robustecieron el proyecto original y eso es loable mencionarlo como también es loable mencionar señor presidente y yo personalmente en nombre de los productores porque más que ministro consejero soy y seré productor y dentro de 28 meses y 14 días regreso al mismo lugar donde comencé en nuestra finca y por eso estamos aquí señor presidente dando una herramienta jurídica para darle al agro seguridad jurídica es decir saber a qué atendernos y no estar a la vez de los gobiernos de turno hemos constituido una ley que le permite al agro blindar el agro y usted señor presidente el trato expedito que le dio de pasar de primero al segundo debate y consensuar en todos los aquí presentes votos y opiniones favorables eso nos ha dado fuerza y vigor la política de estado se blinda de la siguiente forma se crea a través de una ley no de un decreto se pondera la importancia de la educación creando el consejo de educación agropecuaria creando el consejo de coordinación agropecuaria permitirá darle vida nuevamente a los IPT realinear la educación intermedia y reconducionar la malla educativa de la educación superior se blinda el sector agropecuario porque se fortalece la agricultura familiar allí donde hay 220 mil familias panameñas que viven con menos de un dólar diario porque esta ley crea un capítulo especial de adecuación institucional para modernizar la institucionalidad pública al servicio de los productores y del consumidor agropecuario porque esta ley crea una figura inédita en este país que es el observador particular aduanero propuesto por los gremios y por las asociaciones a sus cotas para dedicar y fiscalizar las importaciones de productos agropecuarios y no nos metan borrigueros por iguana se blinda el agro porque esta ley permite y ordena que se establezcan las normas técnicas por rubro como mecanismo de garantizar la inocuidad de nuestros productos y nuestros consumidores porque esta ley establece que la infraestructura pública es decir la que pagamos todos los panameños tiene que ser utilizada para productos nacionales y no importados porque esta ley permite porque esta ley permite la creación de un fondo de fomento de las agrotecnologías donde estarán integrado un sistema integrado de investigación de docencia y de desarrollo con las universidades con las empresas privadas que hacen investigación porque esta ley crea un plan de desarrollo agropecuario que medirá la evolución año por año de los rubros que van creciendo en la productividad y van sustituyendo el subsidio por estímulos a la productividad porque esta ley crea el consejo de seguimiento y cumplimiento una figura nueva que estará integrada por 27 miembros de los cuales 19 son no gubernamentales y 8 gubernamentales dos terceras partes lo que indica que solamente el pueblo salva al pueblo porque esta ley garantizará la incorporación de la agricultura familiar esta ley señor presidente señores presentes y públicos que nos escuchan cerrará el verdadero blindaje para el sector agropecuario poder seguir produciendo poder seguir formando a nuestros jóvenes y poder seguir teniendo un país en paz muchas gracias misión cumplida señor presidente lorentino cortizo gracias un receso para despedir a los invitados bien amables televidentes del canal parlamentario de televisión se da un receso siguiente punto de la orden de las palabras del ministro Augusto Valderrama de Carlos asesor de temas agropecuarios en aprobación del proyecto de ley que establece la política agropecuaria del estado y dicta otras disposiciones se da un breve receso para despedir pues a todo el grupo que acompaña a los ministros y para pasar al otro plato fuerte de esta tarde también amables televidentes del canal parlamentario a la espera las damas para seguir la discusión en tercer debate del proyecto de ley que cree el ministerio de las mujeres y dicta otra discusión seguro que habrá otra fiesta también en la tarde de hoy siguiente punto de la orden de este proyecto punto número ocho tercer debate al proyecto de ley ochocientos once que crea el ministerio de la mujer y dicta otras disposiciones hay propuesta en mesa presidente hay propuesta en mesa sí señor presidente la lectura la honorable diputada Kaira Harding propone que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley ochocientos once fundamento de derecho artículo ciento veintisiete de reglamento interno de la asamblea nacional la honorable diputada Kaira Harding propone que se conceda cortesía de sala a las siguientes personas que acompañan a su excelencia milagro ramos castro ministra de desarrollo social encargada para participar del tercer debate del proyecto de ley ochocientos once judy meana vicealcaldesa del distrito de panamá ricardo mejía secretario técnico del instituto nacional de la mujer y noris torrealba secretaria general de la asociación de parlamentarias y ex parlamentarias de la república de panamá fundamento de derecho artículo ciento treinta y uno del reglamento interno de la asamblea nacional fin de la lectura de las dos propuestas señor presidente aprueba el pleno la omisión de la lectura leída ha sido aprobada aprueba el pleno la cortesía de sala leída ha sido aprobada protocolo que haga pasar a los invitados secretaria de la lectura del informe de corrección y revisión de estilo informe técnico que rinde la secretaría general al pleno de la asamblea nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley ochocientos once aprobado en segundo debate en la sesión del día cuatro de octubre del dos mil veintidós panamá cinco de octubre del dos mil veintidós honorable diputado crispiano adames navarro presidente de la asamblea nacional señor presidente con fundamento en el artículo ciento sesenta y tres del reglamento orgánico del régimen interno se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley ochocientos once que crea el ministerio de la mujer y dicta otras disposiciones aprobado por el pleno en la fecha arriba indicada la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los siguientes aspectos uno la inclusión de las propuestas de modificación de los artículos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece quince dieciséis diecisiete veinticuatro veinticinco veintiséis veintinueve treinta treinta y uno y treinta y seis así como la eliminación del artículo treinta y dos y la adición de seis artículos nuevos aprobados por el pleno en segundo debate dos la corrección de errores ortográficos y sintácticos de artículos del proyecto de ley tres la observancia de las directrices de las técnicas legislativas aplicables en este proyecto cumplida estas funciones la secretaría general con fundamento en el numeral ocho del artículo veintitrés del reglamento orgánico del régimen interno presenta al pleno de la asamblea nacional en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate el proyecto de ley ochocientos once que crea el ministerio de la mujer y dicta otras disposiciones Kivian Tepanayge secretario general fin de la lectura del informe técnico señor presidente kivian Tepanayge kivian Tepanayge kivian Tepanayge compañeras 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 recordemos que estamos en la asamblea nacional y acaba de iniciar una sesión que va a retomar el presidente de la asamblea nacional el doctor Crispiano Adame un hombre solidario para quien pedimos un fuerte aplauso así somos las mujeres somos las que le ponemos la salsa y la sal a la vida pero tenemos que mantener la compostura que tiene nuestro reglamento interno pues sí que le voy a pedir encarecidamente a las compañeras que por favor mantengamos las comparsas los congos de Colón y todos los que han venido con esfuerzo propio desde Cocle la comarca las nueve provincias la capital Arreján Chorrera Capira para que pueda el presidente seguir con la sesión así que les pido que mantengamos la compostura y celebremos finalmente cuando el proyecto primero Dios con la anuencia de nuestros colegas sea aprobado en tercer debate gracias por el silencio con el que vamos a estar en esta sesión gracias de lectura al informe de corrección y revisión de estilo secretaria señor presidente el informe de corrección y estilo ya fue leído queda abierto el tercer debate del proyecto de ley 811 que crea el ministerio de la mujer y dicta otras disposiciones ofrezco la palabra tiene la palabra la honorable diputada Kaira Harding muchísimas gracias señor presidente Crispiano Adames señores invitados del ministerio de la mujer del instituto de la mujer de la alcaldía de Panamá de las distintas asociaciones colegas diputados y diputadas compañeras y compañeros solidarios de esta gran barra que tiene dos días de estar aquí pidiendo la aprobación del proyecto que crea el ministerio de la mujer buenas tardes a todos y todas presidente y colegas voy a ser bien breve solo me queda agradecer el mensaje de las lideresas que en el día de ayer sustentaron en los 30 minutos que me correspondía como diputada pedir el apoyo para este proyecto creo que el proyecto es conveniente señor presidente porque permite que se eleve a ministra a ministerio el instituto de la mujer para velar por las políticas públicas que vayan en beneficio de la mujer panameña señor presidente tenemos una deuda histórica de 30 años y eso es la alegría de nuestras mujeres de nuestras mujeres del campo nuestras mujeres rurales que con este proyecto tendrán una dirección para la mujer rural que habrá una dirección para la mujer con discapacidad para la mujer afrodescendiente para la mujer indígena que está representada aquí en todas sus expresiones con este proyecto se hace justicia social y creo que ayer quedó demostrado no por mis palabras sino por las palabras de las 10 lideresas que nos han antecedido nos anteceden históricamente en esta lucha que hoy las mujeres de este parlamento acompañada con los colegas diputados tomamos la decisión de apoyar una propuesta del presidente Cortizo que hacemos propia propia al aprobar esta asamblea ayer en segundo debate y primero Dios hoy en tercer debate gracias colegas por su apoyo y creo que el proyecto es conveniente señor presidente saludos a todos y todas tiene la palabra la honorable Yesenia Rodríguez buenas tardes señor presidente secretario diputados invitadas especiales invitadas especiales mujeres de la grada mujeres luchadoras mujeres trabajadoras que desde ayer están aquí luchando felicidades a todas la tarde de hoy quiero resaltar que es conveniente la creación del ministerio de la mujer como institución política como institución rectora de todas las políticas públicas para evaluar los programas que tienen que ver con todas esas discriminaciones que han venido viviendo que hemos venido viviendo pero también queremos un ministerio de la mujer que tenga ese presupuesto que el mes busque ese presupuesto para que puedan hacer el trabajo porque de nada vale crearlo como se han creado otros y no tengan ese presupuesto para que a nivel nacional puedan hacer el trabajo que la mujer panameña esté esperando no queremos un ministerio de la mujer que solamente sea para dar respuestas a nombramiento que queremos un ministerio de la mujer que pueda trabajar de la mano con esa mujer trabajadora con esa mujer luchadora con esa mujer del campo eso es lo que se busca con el ministerio de la mujer tenemos un ministerio de educación que no ha podido dar las respuestas no sé si es el equipo de trabajo o es la falta de presupuesto que se ha venido manteniendo en la mayoría de las instituciones de nuestro país tenemos un ministerio de obras públicas que no ha podido dar respuesta por falta de presupuesto o porque con el personal que tiene no ha podido trabajar tenemos una autoridad que no ha podido dar respuesta no queremos eso con el ministerio de la mujer queremos un ministerio liderado por una mujer pero que haga y pueda hacer ese trabajo con un presupuesto que se merece porque ustedes han trabajado por esto esto no es de ahora esto viene de siempre vienen luchando por muchos años así que eso es lo que yo quiero y que quieren todas las mujeres de nuestro país podemos ver el ministerio de seguridad Panamá vive una inseguridad y por eso es que no hemos podido tener esa reactivación económica que necesitamos así que yo veo conveniente este proyecto veo conveniente la creación del ministerio de la mujer pero con un presupuesto que se pueda trabajar yo sé que se va a lograr pero hay que estar allí arriando como dice uno así que felicidades a todas y muchas gracias a todos y saludos al público tiene la palabra el honorable diputado Ricardo Montezuma Santos si muy buenas tardes señor presidente colega diputado medio de comunicación en especial a todas las mujeres que se encuentran en este parlamento a las mujeres bellas que nos inspiran a todos los hombres para poder apoyar su gran proyecto quiero saludar desde aquí a la cacica Elena Cruz a los pueblos de Gunayala en Baraguanán y a todas las mujeres que representa los intereses del pueblo panameño señor presidente este proyecto es un proyecto histórico las mujeres en Panamá creo que es el momento de empoderarla de que no solamente crear un ministerio sino que el poder político el estado panameño debe crear ministerio con presupuesto para que se haga una administración como se merece cada una de las entidades públicas del estado panameño es un compromiso de este gobierno de nuestro gobierno de hacerle realidad a todas las mujeres de Panamá un ministerio de la mujer pero yo quisiera ir más allá así como las mujeres de este país se sienten vulneradas en su derecho también los pueblos originarios de Panamá nos sentimos vulnerados discriminados y yo quisiera hoy hacerle el llamado a los caciques nosotros tenemos un ministerio indígena en Panamá un viceministerio creado hace más de 12 años sin recurso un ministerio un viceministerio que es cascarón solamente solamente se utiliza para mencionar algunos proyectos y nunca llegan esos proyectos a su destino correspondiente por eso hoy me alegra muchísimo de apoyar este proyecto de ley pero pedirle al señor presidente de la república que no olvide que los pueblos originarios de Panamá aclama que se le cree su ministerio indígena también porque nosotros hemos escuchado aquí a la diputada 30 años la mujer no se le ha dado el valor pero los pueblos originarios de Panamá tienen 500 años que no se le ha creado su ministerio por eso hoy con mucho entusiasmo apoyamos con nuestro voto la conveniencia de este proyecto de ley pero también pedirle al señor presidente que en su agenda incluya la creación del ministerio indígena en Panamá que también es de suma importancia para el desarrollo de nuestros pueblos indígenas en este país muchísimas gracias señor presidente tiene la palabra la honorable diputada Norma Montenegro buenas tardes presidente diputados diputadas público de las gradas en especial a todas las mujeres primeramente felicitar a todas las organizaciones de mujeres de nuestro país por luchar por los derechos de la mujer en la tarde de hoy dar mi voto a favor al proyecto 811 que crea el ministerio de la mujer feliz de ser parte de este día histórico de la aprobación de este proyecto viva el ministerio de la mujer viva las mujeres tiene la palabra el honorable diputado Ricardo Torres gracias presidente muy buenas noches respetados colegas respetados invitados viceministra mi directora para mí hoy es un día histórico y mi respeto para cada una de ustedes las bases de los derechos de la mujer en Panamá no tienen reversa hoy es un día histórico este hecho histórico marca una gran diferencia cuando se gobierna con responsabilidad cuando se tiene un primer órgano de puertas abiertas y cuando no se piensa en política de gobierno sino en política de Estado y hoy con el favor de Dios por delante sin duda todas las bancadas a la cual le merecemos respeto a la mujer vamos a dar ese voto positivo porque ha sido una lucha generacional a la que está llegando hoy a Puerto Seguro y que admiración siento ante mis compañeras diputadas porque han llevado la bandera en estos tres años y cuatro meses de la lucha para que se le dé el lugar y el respeto y el sitial a la mujer panameña mis respetos compañeras hoy también quiero manifestar que este proyecto es de suma importancia porque le abre las puertas a cientos de mujeres panameñas que cada día se hacen más profesional incluso que nosotros los varones hoy y para terminar la suplente del diputado Tim Guardia la suplente del diputado Ayala Norma Sara la diputada Emily y todas las diputadas mujeres de este primer órgano del estado siéntanse orgullosa porque a partir de hoy ustedes entran en las páginas de la historia de la República de Panamá mi respeto y admiración para cada uno de ustedes que Dios las bendiga gracias presidente tiene la palabra la honorable diputada Zenobia Vargas gracias presidente bienvenida a todas las mujeres a esta su casa para nosotros es un día de mucha satisfacción y más cuando este proyecto de ley para crear el Ministerio de la Mujer quiso mandarse vilmente a una subcomisión en donde iba a quedar engavetado y en donde no íbamos a tener el tiempo de traerlo a este pleno a discutirlo la mujer de hoy en día se ha ganado sus espacios y no quiero hablar que hay una lucha entre el varón y la mujer quiero hablar de la habilidad que hoy en día ha demostrado la mujer para estar en estos puestos las mujeres somos proactivas las mujeres somos dinámicas las mujeres somos activas las mujeres somos armas en potencia para avanzar es por eso que el dicho está bien dicho cuando dice que cuando hay mujeres que avanzan no hay hombres que retrocedan a nosotros nos ha costado mucho como mujeres estar en este pleno de hecho cuando tuvimos que aprobar la ley de violencia política de la mujer hubo una guerra entre las poquitas diputadas contra los varones porque ellos no estaban de acuerdo al final nos pusimos de acuerdo pero al inicio no estaban de acuerdo en algunos temas y a veces tenemos esa pequeña diferencia que no tenemos ni la igualdad en este momento porque somos minoría es por ello que exhorto a la mujer a continuar hacia adelante a no dejarse vencer y que cada vez que nos caigamos nos tenemos que levantar sacudirnos y seguir adelante este ministerio va a servir de mucha ayuda a las mujeres y este es un gran paso es por ello que yo quiero en este tercer debate agradecer a todos los varones por esa solidaridad que han tenido con todas las mujeres por todas las mujeres que han estado en esta lucha y que hoy nos acompañan principalmente obviamente a las mujeres del 86 que están aquí acompañándonos yo creo que va a ser de vital importancia y sé que el ejecutivo tomará en cuenta los recursos para que el ministerio de la mujer siga hacia adelante y que pueda darle las respuestas que todas las mujeres estamos buscando porque si es cierto hay muchas instituciones que hoy por hoy están para acoger a las mujeres pero esta será la casa Nelly quiero agradecerte todo ese trabajo que haces día a día desde Chiriquí hasta Daríen en donde te vemos y me excluyéndote de tal forma que que sabemos que vas a hacer un gran trabajo y ahora más con ese apoyo que estás recibiendo de todas las mujeres a la presidenta del Frente Femenino de nuestro partido Areli González y a todas las otras presidentas de los partidos que yo sé que es un trabajo en conjunto podremos lograr ese sueño tan esmerado que tienen todas las mujeres así que arriba las mujeres panameñas carajo gracias presidente tiene la palabra el honorable diputado Luis Ernesto Carles presidente presidente hoy es un día muy importante al fin las mujeres de Panamá contarán con una institución al más alto nivel del estado y eso es importante y eso es importante resaltarlo porque a través de INAMU se ha hecho un proceso para que se pueda atender un número importante de demandas sociales políticas laborales que las mujeres por décadas han reclamado antes los hombres progresistas reclamábamos por las mujeres hoy ustedes reclaman solas porque tienen derecho y voz a reclamar por sus propios derechos y es lo que ustedes están haciendo hoy aquí y nosotros yo en lo personal me siento contento y satisfecho de que Panamá vaya a tener el ministerio de la mujer y hay que rebatir a los medios muchas veces porque en la vida hay que informar bien y casi todos los países de América del mundo han pasado esa frontera esa limitación y le han dado su lugar y su espacio a que exista el ministerio o la oficina o al más alto nivel como se llama en cada país el ministerio de la mujer hay 103 millones de jóvenes en el mundo 103 millones de jóvenes en el mundo que no tienen acceso a una educación básica y de eso el 60% son mujeres se acabó el tiempo que las niñas y las adolescentes no puedan ir a la escuela porque tienen que quedarse cuidando los hermanitos para eso es el ministerio de la mujer para que levante la voz por todas esas niñas y adolescentes en nuestras comunidades y en nuestros campos que muchas veces se les dice tú no vas a la escuela hoy porque tienes que cuidar a tus hermanitos y a tus hermanitas precisamente ese es el papel que yo como ciudadano de este país quisiera que jugara el ministerio de la mujer no hay que esperar más porque si esperamos más pasarán 30 40 50 años que seguirán entonces entendiendo y relegando las funciones que la mujer debe de tener en la sociedad la mujer y el hombre tiene igual valor en iguales condiciones y eso es lo que hay que luchar a través de este ministerio de la mujer 62 millones 62 millones de niñas en el mundo no pueden desarrollar su potencial afectando su futuro al de su familia y al de su país ojalá a través de este ministerio la primera ministra que tengamos de la mujer pueda luchar para que en Panamá no se siga relegando a la mujer entendiendo que no puede ir a la universidad o que no puede potenciar sus habilidades hoy la corte suprema de justicia la mayoría son mujeres y son mujeres de hierro que han demostrado poner orden y en las redes sociales todos los días las atacan y las amenazan con destituirlas ese es el tipo de mujeres que se necesitan y ese es el ejemplo que nos están dando las magistradas en la corte suprema de justicia así es que yo lo que quiero decirle presidente es que a veces es importante promover espacios promover políticas públicas y explicar que Inamu ya existe como institución y lo que se va a elevar es una institución a que sea un ministerio que Inamu tiene oficinas regionales en todas las provincias aquí no se está buscando elevar la planilla ni elevar la burocracia aquí lo que se está buscando es darle un espacio para que se puedan generar políticas públicas ¿por qué las mujeres? ¿por qué se tiene que establecer competencias laborales? claro que pueden haber choferazas mujeres que manejen equipo pesado como lo hacen en muchas empresas y esas choferazas mujeres tienen el derecho a ganar el mismo salario de un chofer hombre igual salario por igual valor el trabajo de las mujeres tiene que ser valorado igual al trabajo que desarrollan los hombres ingenieras ¿por qué una ingeniera tiene que ganar menos? recuerdo cuando era ministro de trabajo y firmamos un decreto en atención a lo que establece la OIT hay empresas que cuando van a contratar a una mujer le preguntan ¿eres casada? ¿tienes hijos? porque buscan que si la mujer no tiene hijos la contratan más rápido todo eso son medidas discriminatorias contra la mujer porque la condición de ser madre es una condición dentro de la sociedad y que no debe de darle desigualdad ni desmeritar el rol que tiene una mujer en desarrollar una competencia laboral para darle menor salario o no contratarla o darle un contrato temporal todo eso directora de INAMO sucede en nuestro país y todo eso hay que combatirlo todos los días porque esa discriminación si existe al momento de contratar a una mujer por eso es necesario el ministerio de la mujer para que combata todas esas políticas públicas que le dé lugar a la mujer ¿por qué decimos que tengas carácter que seas autoritario ¿por qué le decimos eso a los varones a nuestros hijos varones y por qué no pueden haber mujeres también con carácter y que a través de la educación familiar se le forje precisamente esa dimensión de ser lideresas o de mandar o de ser gerente de recursos humanos o ser presidenta de la república como lo fue la expresidenta Mireia Moscoso así es que presidente me siento contento de que hoy se apruebe esta ley y precisamente precisamente un 5 de octubre de 1941 un día como hoy se votó por primera vez en el sufragio el derecho al voto de la mujer felicidades lideresas a todos Dios la bendiga y vamos a votar a favor de este proyecto de ley y gracias Juan Diego por tu atención le corresponde el uso de la palabra al honorable diputado Hernán Delgado Buenas noches presidente apreciados colegas distinguidas invitados e invitadas me siento profundamente complacido de tener la oportunidad de usar solamente 5 minutos del tiempo de ustedes de todos para expresar mi gratitud mi satisfacción por haber realmente resarcido la morosidad tan grave en que estaba incurriendo este órgano del Estado la Asamblea Nacional en no haber sometido al examen parlamentario correspondiente un proyecto de ley como el que estamos discutiendo en el día de hoy con el cual yo me solidarizo y solamente quise tomar la palabra para expresar públicamente nuestro respaldo nuestro reconocimiento al extraordinario trabajo que ustedes vienen desarrollando y a reconocer la iniciativa de la ministra María Inés Castillo quien realmente promovió en gran medida el inicio de este proyecto de ley del cual en el día de hoy nos estamos ocupando tengo aquí muchas amistades dentro de estos invitados especiales y del conglomerado de ese público que nos acompaña gentilmente y que respalda la posición nuestra frente a todo esto aquí tengo representantes de toda y cada una de las organizaciones indígenas de mi circuito comenzando por Enverá Alto Bayano tenemos también aquí con nosotros representantes de la comarca cuna de Madun Gandí tenemos representantes de las tierras altas de Ximán de toda esta zona indígena que es nuestra y que está bajo nuestra responsabilidad igualmente existen algunas genuinas representantes de otras comunidades de nuestro circuito para todas ellas nuestras felicitaciones nuestra solidaridad y nuestro apoyo irrestricto a este proyecto de ley que hoy día si Dios quiere ya se queda convertido en ley de la república sujeto solamente a la firma del presidente que estamos seguros que lo va a hacer con mucha satisfacción y beneplácito un fuerte abrazo para todas ustedes y mis congratulaciones gracias por atenderme le corresponde el uso de la palabra a la honorable diputada Sara Magallón Buenas tardes a todas las mujeres que hoy nos acompañan a esas mujeres guerreras valiosas con las que hemos coincidido en diferentes luchas por las mujeres a las compañeras que nos acompañan en la grada a mis colegas y medios de comunicación quiero agradecer al todopoderoso y así mismo agradecer al señor presidente Laurentino Cortizo por cumplir su promesa de campaña para hacer realidad la discusión y la aprobación de este anteproyecto de ley que crea el ministerio de la mujer también quiero destacar la lucha de las diferentes mujeres de diferentes organizaciones que han sabido ponerse de acuerdo para que hoy esto sea un hecho y no podemos dejar de resaltar también ese apoyo que nos han dado los hombres para que las mujeres podamos contar con esta ley las mujeres rurales indígenas afrodescendientes y las mujeres de la diferente sociedad porque los ministerios de las mujeres son los verdaderos impulsores del cambio social casi la mitad de los países de Latinoamérica y el Caribe tienen un ministerio de la mujer pero realmente lo necesitamos la respuesta es corta si lo necesitamos pero la realidad es compleja aunque los ministerios de la mujer sean esencial para el desarrollo del país vamos a tener obstáculo y es responsabilidad nuestra que se le dé los recursos y que el próximo año se le dé el presupuesto para que tengamos un ministerio en bienestar de la mujer panameña hoy desde mi curul como una mujer rural una mujer colonense me siento orgullosa de poder dar mi voto a favor de este proyecto que es necesario que es conveniente para la mujer panameña nosotras las mujeres hoy hemos dado un paso se ha hecho justicia así que hoy quiero decirle a las mujeres nosotras podemos ¡viva la mujer panameña! ¡Viva Sara! Tiene la palabra el honorable diputado Edinson Brose Buenas tardes Presidente a los invitados colegas diputados a mi me sorprende este gobierno incapaz de generar empleo de atraer inversión los mentirosos que son que hace un mes estaban diciendo que iban a disminuir la planilla estatal y hoy crean un nuevo ministerio ¿qué significa un ministerio? Planillas salarios viáticos vehículos alquileres plata estas cosas no se sufragan solas estas cosas cuestan los hospitales les han reducido más de 122 millones millones de dólares incluido el oncológico santo tomás hospital del niño hospitales que le sirven a las mujeres comunidades sin agua aquí cuántos diputados no representan comunidades que nunca ven agua pero ahí las mujeres no se benefician la caja del seguro social que está a punto de explotar pero que creatividad ahora que se acerca la política para seguir incrementando planillas y las mujeres y las mujeres son el pretexto y es una pena es una pena como puede utilizar personas para simplemente tratar un momentito le pido a las compañeras de las gradas que permitan que se exprese el honorable Edison si tanto les interesara a las mujeres se fortalecería el presupuesto del ministerio público como están las estadísticas de femicidios violaciones violencia doméstica todo esto afecta a las mujeres esto lo va a resolver un ministerio o lo va a resolver más dinero para la justicia más dinero para lo que sirve a mi me preocupa mucho el camino económico que está tomando este gobierno con un ministro de economía completamente ausente donde está una voz responsable aquí que diga cómo está el presupuesto del estado cuántos millones se le han recortado a la educación que beneficia a las mujeres cuánto dinero se le ha recortado a las cosas más básicas pero para ministerios ahí si hay creatividad para aumento de salario a los representantes a los alcaldes ahí si hay creatividad para crear más corregimientos ahí si hay creatividad es impresionante la lambonería aquí eso es lo que se va a formar acá ministerio de botellas de garrafones de litros de medio galones eso es lo que se está formando acá de parásitos que nos están acabando el futuro a todos y si nadie lo dice alguien lo va a tener que decir porque aquí los hijos de muchas de estas grandes mujeres y grandes mujeres con futuro con hijos que quieren prosperar y quieren vivir en un país de oportunidades realmente este gobierno absurdo irresponsable se lo está mermando porque cuando hay un empleo necesitas una carta de un político cuando hay un empleo cuando hay una subvención necesitas una carta de un político cuando hay una beca necesitas la mano de un político qué porquería me da mucha pena y me da mucha pena sobre todo por esta gente humilde que quiere prosperar y no saben el daño que le están causando quizás quizás la intención no sea una mala intención porque estoy seguro que no lo es pero cuando nosotros vemos el ingrediente el momento en el que estamos viviendo una caja de seguro social a punto de explotar y a este irresponsable gobierno se le ocurre crear un ministerio en este momento eso no tiene nombre señores y me da mucha pena hoy aplaudiendo yo quiero ver aquí en menos de cinco años como van a dejar las arcas del estado yo quiero ver aquí si hoy vemos las carreteras que parecen la luna si hoy vemos la basura por cada esquina cosas que no veíamos hace ni hace cinco años lo veíamos ni hace diez la situación está de mal en peor y eso todo eso se necesita dinero el dinero y el presupuesto no cae del cielo y si lo están comprometiendo y es dinero de deuda para seguir incrementando los intereses políticos porque dice vamos a ganar una voz no señores aquí no van a ganar ninguna voz aquí los que van a tener la voz son los mismos cuatro que mandan en planilla su gente su botín político sus cuotas ustedes no van a tener ninguna voz ninguna voz si aquí no tienen voz ni siquiera los que uno cree que mandan van a venir a tener voz porque tienen un ministerio por favor por favor entonces bueno yo si hago un llamado a la sensatez y dejo claro que mi posición es a favor de empoderar a la mujer con las cosas que se necesitan y un ministerio no le va a dar ni el agua ni la educación ni la salud que tanto le han recortado en este presupuesto 2023 ni las planillas de los ladrones que se lo embolsillan gracias nos encontramos en la discusión del tercer debate del proyecto de ley 811 que crea el ministerio de la mujer y dicta otras disposiciones tiene la palabra el doctor Arnulfo Díaz de León quien fungió como secretario de la comisión de la mujer del partido cambio democrático y apoyó en primer debate la creación de este proyecto tiene la palabra honorable diputado un hombre solidario como la gran mayoría de los diputados de la asamblea nacional muchísimas gracias señora presidenta por tantas flores honorables colegas invitados especiales y mando un saludo muy cordial a todas las damas que se encuentran en graderías pero principalmente felicitándolas porque yo creo que Panamá en vía de desarrollo es merecedor de un ministerio tan importante para refrendar mi voto en este gran proyecto que hemos elaborado y hemos llevado a cabo con el consenso de muchas partes interesadas señora presidenta muchísimas gracias que Dios la bendiga a todos y enhorabuena para refrendar mi voto afirmativo gracias muchísimas gracias honorable diputado Arnulfo Díaz para concluir con la discusión en tercer debate del proyecto de ley 811 que crea el ministerio de la mujer y dicta otras disposiciones tiene la palabra el presidente de la asamblea nacional el doctor Crispiano Adames Navarro gracias 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 honorables colegas diputados y diputadas compañeros miembros de esta asamblea los compañeros y compañeros que nos acompañan las gradas los compañeros de prensa hace dos días me llamó poderosamente la atención algo que usualmente puede que no accese a ver que son los motivos que cursan en las redes sociales había uno que en realidad me detuvo a verle y decía lo siguiente comencé a ser libre cuando descubrí que la jaula estaba hecha de pensamientos lo que hoy se discute aquí con el proyecto de ley 811 que crea el ministerio de la mujer y dicta otras disposiciones es un reconocimiento un reconocimiento a la vasta extensa y profunda lucha generacional de la mujer en el mundo y en Panamá porque centrar la discusión en una motivación exclusivamente económica en realidad ni siquiera sé cómo definirla no sé cómo definirla ¿por qué razón? porque vivimos en una sociedad absolutamente machista como la prueba que acaba de dar el diputado que no acaba de anteceder en la palabra porque es la carga que sufre la mujer desde que nace y en el reconocimiento de sus valores biológicos y genéticos que creo que lo hemos expresado en varias reuniones incluso madura antes que el varón por demostraciones propias de la neurociencia que hablan del desarrollo de su corteza cerebral pero ¿por qué madura prematuramente la mujer? porque yo no voy a hablar aquí que a la mujer no se le golpea ni con el pétalo ni se le ofende con el pétalo de una rosa eso yo no lo voy a decir ni que tampoco no puedo hablar mal de una mujer porque provengo de una mujer porque el acto de la concepción no es una mujer unilateral solamente la Virgen María tendrían que haber dos yo voy a hablar de la mujer ni siquiera política de la mujer ciudadana común y corriente esa que está en los estratos pobres medios y alto y que la naturaleza le provee la fortaleza genética para el dolor como se lo he dicho ante el parto le provee la fortaleza ante el sangrado por la menstruación le provee condiciones que no tienen los varones pero eso no es el motivo de la creación de un ministerio de la mujer porque primero se ha enfatizado claramente que se eleva la condición del Instituto Nacional de la Mujer a la realidad de un ministerio que tienen todos todos los gobiernos de América Latina ¿por qué? porque precisamente en esa condición de sociedad machista la mujer muere en mano de un hombre simplemente por ser mujer y por eso la gran cantidad de feminicidios que hay en este país por eso que hay tantos abusos cometidos con nuestras adolescentes y nuestras niñas por eso que no hay equiparación laboral no obstante las estadísticas indican que las mujeres son las que más se preparan y que mejor se preparan cuando hoy vemos a una Nelly Herrera cuando vemos a una Elena Cruz cuando vemos una Mary Jane Wout cuando vemos una Dalí Campa cuando vemos una Sara Omi cuando vemos una Gloria John que no la veo hoy aquí pero estuvo aquí que fue diputada de esta asamblea nacional cuando veo a la doctora Juana Herrera que no está aquí o está aquí aquí está que es una luchadora doctora por la salud mental de este país y por los derechos sociales y políticos de las mujeres y también de los hombres cuando veo a Elia de Tulipano que lo ha hecho aquí aquí desde este estrado dependiendo su posición puede ser que con diferencia con relación a lo que es la paridad de género en un campo como la política donde el hombre manda no por su conocimiento sino por su poder en donde veo una Edmavi González que desarrolla una función en un ministerio prestigioso de este país cuando veo a Cilia Moreno Cecilia que la conozco hace muchísimo tiempo de la lucha pública y social de este país sin tener que tener un ministerio cuando veo a Catherine Guerra a Yanel Venado con la cacica que hoy estuvo con nosotros conversando cuando veo a Georgiana Beltrán en su silla de rueda y siempre pendiente del desarrollo de políticas en el circuito 8-7 y en el país cuando veo a Sonia Enrique y a Arelis González y otras más y muchas más entonces yo me empodero del detalle que tienen ustedes yo me empodero de la intensidad de la lucha yo me empodero de la fuerza del movimiento y no decrezco en base a prejuicios y a condiciones que son las que hoy generan intervenciones tan poco respetuosas como la que acaba de es de estar un compañero y concluyo diciéndole porque ya me faltan un poco de minutos yo espero que ese ministerio desarrolle las políticas públicas aquí está Judith Iniana también que te he visto y que ha sido víctima también de lo que es el machismo en este país como han sido víctimas muchas mujeres de manera anónima y sufren y se muerden la lengua en su casa y tienen que aguantarse porque no hay una entidad que responda de manera favorable esta asamblea hoy la está haciendo sin bandería política sin abordar ni credo ni raza ni religión sino en convicción de que las mujeres tienen que equipararse en fuerza en poder y en acceso a lo que la naturaleza ya le brindó y no porque sean mujeres sino porque se lo merecen hagan de este instrumento un momento de relación plena de respeto a las mujeres y de respeto a sus derechos sociales políticos culturales y económicos gracias señora presidenta muchísimas gracias presidente adames por ese apoyo solidario a la lucha histórica de la mujer panameña hoy se hace justicia a 30 años de lucha por los derechos de la mujer ofrezco la palabra agotada la lista de oradores anuncio que va a cerrarse el tercer debate queda cerrado vamos a la votación digital bueno un debate intenso que hemos visto esta tarde aquí en la asamblea nacional sobre todo en esta última parte en la que se debate precisamente el proyecto de ley 811 que crea el ministerio de la mujer y dicta otras disposiciones el segundo tercer debate hoy aquí en el palacio justo a Rosemena el primero ya fue aprobado el proyecto de ley 855 Agustín un proyecto que contempla la búsqueda del pleno respeto a los derechos de las mujeres equidad en el acceso y el control de los discursos para el desarrollo de las mujeres hacia las mujeres tal cual como lo ha manifestado el presidente de este hemiciclo Crispiano Adames escuchemos informe el resultado de la votación 53 votos a favor 3 abstenciones 1 voto en contra ha sido aprobado ha sido aprobado queda aprobado el proyecto de ley 811 que crea el ministerio de la mujer y dicta otras disposiciones vamos a la firma e invitamos al presidente de la asamblea nacional 53 a favor 3 abstenciones y 1 en contra ha sido el resultado de la votación y nuevamente la segunda fiesta de esta sesión Iván si nuevamente la algarabía y la felicidad se apodera de los presentes aquí en la asamblea nacional en su gran mayoría mujeres por supuesto que han venido acompañadas de comparsa de tambores del Congo de Colón también para celebrar esta aprobación en tercer debate que le da paso al ministerio de la mujer desaparece el INAMU el instituto nacional de la mujer se convierte o se convertiría ahora luego de obtener la sanción del presidente Cortizo en ministerio y entendemos según lo que se explicaba ayer que utilizarían los mismos recursos del INAMU ahora para el ministerio de la mujer bueno estamos en el nacimiento de un hecho histórico esto es único un solo voto en contra tres abstenciones uno en contra una y uno en contra es una necesidad del país estamos ante el nacimiento de un hecho importante porque la mujer ha alcanzado esta ganancia producto de su lucha de mujeres históricas que pasaron por la asamblea como la diputada Belma King y tantas otras diputadas mujeres que se atrevieron Carmen Miró bueno ahí vemos a varias de estas mujeres importantes que han luchado precisamente posando para la foto que han luchado para que se consolide y se forme finalmente este ministerio de la mujer muchos países latinoamericanos y en Europa también y mujeres indígenas que existen existe ya el ministerio de la mujer es un logro para nuestro país definitivamente para las mujeres sobre todo que han venido a apoyar esta causa hoy escuchemos bueno ya comenzaron los carnavales prácticamente una antesala de los carnavales lo que se está viviendo aquí en el pleno de la asamblea nacional con la aprobación del proyecto que crea el ministerio de la mujer la presencia aquí en el pleno la vicealcaldesa Judy Meana al igual que su excelencia Milagro Ramos Castro ministra de desarrollo social encargada y una representación de diferentes agrupaciones de mujeres panameñas que hoy han logrado un triunfo más como todas las luchas que ellas lideran en la aprobación de este proyecto de ley que crea el ministerio de la mujer y dicta otras disposiciones bueno vimos también a un presidente de la asamblea el doctor Crispiano Dames muy emotivo en sus palabras sobre todo hacia el final donde mencionó con nombre propio a un sinnúmero de mujeres luchadoras que ha tenido nuestro país en el pasado y en la actualidad también esto provocó la felicitación de varios de sus colegas de la bancada del PRD que vinieron a felicitarlo a su curul desde donde se refirió a este tema y a la creación de este ministerio de la mujer vamos a ver con que seguimos esta noche bueno lo dejamos en la vista panorámica de lo que acontece en las gradas en estos momentos ahí tenemos las gradas de lo que acontece en estos momentos la felicidad de mujeres profesionales de diferentes agrupaciones y gremios que hoy han estado presente para apoyar este proyecto de ley que crea el ministerio de la mujer y es lo que se vive en estos momentos en la asamblea nacional en la sesión de este día amables televidentes lo ven lo escuchan a través del canal parlamentario de televisión de nuestras redes sociales y a través de todas las frecuencias de nacional FM en vivo y en directo bueno solo nos resta esperar a ver que otros temas seguiremos tratando en la sesión de este día amables televidentes vamos a esperar pues que los invitados de salud en la sala para continuar con esta sesión dos aprobaciones hoy en tercer debate trascendentales diría yo sin quitarle mérito al resto de los proyectos de ley que se aprueban acá estos dos son muy significativos el 855 que establece la política agroalimentaria de estado y también este que crea el ministerio de la mujer dos temas sumamente importantes para nuestro país sobre todo el que Panamá había renunciado a proteger su producto su producto nacional y eso le hizo mucho daño a la producción nacional porque nos confiamos en que desde el exterior iba a venir la comida más barata y ocurrió todo lo contrario se sacrificó el agro nacional para permitir la importación de productos que venían más baratos del exterior y no fue así por supuesto por supuesto un proyecto de ley el de la política agroalimentaria muy integral diría yo porque abarca todos los aspectos importantes y necesarios para poder llevar adelante este rubro en nuestro país la ayuda económica la preparación académica la modernización del sector agropecuario son elementos muy importantes y que muchas veces nos restan competitividad sobre todo en momentos en que existen tantos mercados el libre mercado que existe y los aranceles que se han ido a cero muchas veces nosotros mismos nos atrevimos a dar pasos de gigantes hoy en día tenemos el mejor café del mundo es de Panamá el más caro del mundo se produce en Panamá ¿por qué? porque apostamos a invertir y proteger y promover el café panameño y hoy en día es un producto de lujo a nivel mundial bueno ojalá ojalá que con esta creación esta aprobación de este proyecto de ley 855 que fue aprobado un poco más temprano esta tarde otros productos corran la misma suerte claro y se pongan a la altura de nuestro café que compite y es reconocido mundialmente como si no uno de los mejores o el mejor quizás por lo menos el que se vende más caro por lo menos y por supuesto la aprobación de este proyecto de ley 811 recién votado en tercer debate hace unos minutos que crea el ministerio de la mujer pues también también es sumamente importante vamos a escuchar a ver que tiene que decir el presidente Crispiano tiene la palabra para la consideración del proyecto del proyecto ley recién aprobado la viceministra de desarrollo social su excelencia Milagros Ramos silencio por favor silencio en las gradas buenas noches su excelencia Crispiano Adames presidente de la asamblea nacional honorable diputada Kaira Jardín primera vicepresidenta honorable diputado Miguel Fanovich segundo vicepresidente diputados y diputadas medios de comunicación sociedad civil compañeras de lucha damas y caballeros me siento muy emocionada y quisiera iniciar agradeciéndole a Dios la oportunidad que nos brinda de estar hoy aquí con la misión clara e histórica del recién aprobado proyecto de ley 811 que crea el ministerio de la mujer este es el resultado de muchas mujeres que me han antecedido en este estrado pero también en muchos otros lugares es la suma de la lucha que hemos librado siempre también es el compromiso del señor presidente Laurentino Cortizo con este país especialmente con todas nosotras las mujeres que representamos la mitad de la población de nuestro Panamá como ministerio de desarrollo social el ente rector de las políticas públicas de Panamá nos sentimos complacidos porque siempre que exista la ejecución de estrategias que visibilicen y ponderen las acciones en pro de la igualdad de todos los panameños en esta ocasión la creación del ministerio de la mujer contará con nuestro respaldo hoy le damos a esta institución mayor alcance independencia competencia pero sobre todo para alcanzar ese objetivo principal por lo que muchas hemos luchado que es reducir o disminuir las brechas de género nosotros tenemos que seguir luchando por la igualdad por la equidad y la justicia de todas las mujeres de nuestro país amigos y amigas este es el momento de servir y nosotros hoy hemos aportado significativamente a la nación reconociendo a las mujeres del pasado a las mujeres del presente y sobre todo a nuestras niñas compañeras nosotras nunca hemos desistido de la idea de que cada pequeña o gran oportunidad que se nos presente es el escenario proficio para levantar nuestras voces para que nuestros derechos sean reconocidos y esa gran oportunidad sin duda es hoy muchas gracias gracias Siguiente punto del orden del día secretario punto número nueve segundo debate del proyecto de ley ochocientos ochenta y ocho que establece disposiciones fiscales para los rubros contemplados en la ley ochenta de dos mil doce y dicta otras disposiciones hay propuestas en mesa señor presidente de lectura los honorables diputados Melchor Herrera y otros proponen que se omita la lectura en segundo debate de la parte dispositiva del proyecto de ley ochocientos ochenta y ocho fundamento de derechos artículo ciento veintisiete del reglamento orgánico del régimen interno de la asamblea nacional aprueba el pleno la omisión de la lectura leída ha sido aprobada presidente existe informe de minoría no se ha presentado informe de minoría en secretaría presidente debe lectura al informe de la comisión de economía y finanzas 1 2 3 1 2 1 2 informe del primer debate del proyecto de ley ochocientos ochenta y ocho que establece disposiciones fiscales para los rubros contemplados en la ley ochenta de dos mil doce y dicta otras disposiciones la iniciativa presente fue presentada por el honorable diputado Melchor Herrera en la sesión ordinaria del 7 de septiembre de dos mil veintidós ante el pleno de la asamblea nacional posteriormente es asignada a la comisión de economía y finanzas que la prohíja el 15 de septiembre de dos mil veintidós el proyecto de ley ochocientos ochenta y ocho tiene por el objetivo fomentar que las empresas construyan nuevos establecimientos de operaje turístico y a su vez reciban incentivos fiscales previo cumplimiento de requisitos específicos el proyecto de ley ochocientos ochenta y ocho consta de seis artículos y cumple con lo establecido en los artículos ciento doce ciento quince y ciento dieciséis de reglamento orgánico del régimen interno de la asamblea nacional consiste en modificar los artículos nueve y diecinueve de la ley ochenta de dos mil doce que modifica la ley ochenta que dicta normas de incentivo para el fomento de la actividad turística y dicta otras disposiciones modificado por la ley trescientos catorce de dos mil veintidós el artículo uno del proyecto propone modificar el artículo nueve de la ley para que los incentivos que allí se mencionan estén vigentes hasta el día siguiente a la promulgación de la presente ley sin que afecten los derechos y obligaciones de las empresas turísticas y sociedades de inversión inmobiliarias que hayan presentado un proyecto para acogerse a sus beneficios los incentivos ya señalados con esta norma de la ley ochenta dos mil doce son el reconocimiento como crédito fiscal del sesenta por ciento del valor total del proyecto declarado ante la autoridad de turismo de panamá el veintiuno de septiembre de un mil veintidós en el salón de la bancada del prd de la asamblea nacional a las nueve de la mañana se dio inicio a la sesión ordinaria de la comisión de economía y finanzas con la presencia de los honorables diputados ricardo torres presidente melchor herrera vicepresidente ariel alba secretario dalia bernal génesis arjona y miguel fanovich para esta discusión se formó la invitación al ministerio de economía y finanzas a la cámara de comercio industrias y agricultura a la superintendencia del mercado de valores a la autoridad de turismo de panamá a la dirección general de ingresos el presidente de la comisión ricardo torres dio la palabra al proponente del proyecto honorable diputado melchor herrera para sustentar el mismo allí señaló que el turismo es un impulsador para el crecimiento del país y de panamá y debe apostar al mismo para recuperarse económicamente agregó que debemos crear polos de desarrollo que generen empleos en el interior para que la gente no emigre a las ciudades los cuartos de hotel en el interior ayudarán en la demanda en la capital y señaló que los créditos fiscales se otorgan a los inversionistas que financian los proyectos con el propósito de mitigar el riesgo de inversión expresó que derogar la ley 122 de 2019 implica la derogación de su artículo 2 que incentiva la construcción de hoteles entre los invitados a la discusión del primer debate participó la licenciada Denise Guillén subadministradora general de la autoridad de turismo de panamá quien manifestó que lo más importante es que los habitantes de las provincias no tengan que emigrar para trabajar y que se debe apostar al turismo para tener empleos de calidad para hombres y mujeres también hicieron uso de la palabra a los honorables diputados Ariel Alba y Ricardo Torres quienes respaldaron el proyecto de ley 888 señalando que Panamá debe posicionarse en el sector turístico porque existe una crisis económica mundial y que esta iniciativa no solamente fortalece a las provincias sino también a las comarcas el honorable diputado Miguel Fanovich participó de la discusión el proyecto de ley 888 fue modificado en el artículo 1 y se le adicionaron 5 artículos nuevos una vez sometido a votación el proyecto de ley contó con la aprobación unánime de los honorables diputados comisionados por todo lo anteriormente expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del reglamento orgánico del régimen interno de la asamblea nacional la comisión la comisión de economía y finanzas resuelve uno aprobar en primer debate el proyecto de ley 888 y dos recomendar al pleno de la asamblea nacional que someta a segundo y tercer debate el presente proyecto de ley por la comisión de economía y finanzas honorable diputado Ricardo Torres presidente fin de la lectura del informe de la comisión de economía y finanzas declaro abierto el segundo debate del proyecto de ley 888 que establece disposiciones fiscales para los rubros contemplados en la ley 80 del 2012 y dicta otras disposiciones ofrezco la palabra tiene la palabra el honorable Luis Ernesto Carles wow ah y Melchor no estaba en la lista que es el que proponente está en el aire está en el aire bueno muchas gracias presidente mire presidente estas leyes fueron en su momento cuestionadas a nivel público la ley 122 y la ley 314 cuando se dieron la situación en las calles muchos panameños honorable disculpe una propuesta en secretaría de la lectura disculpe el honorable diputado crispiano adame propone que se declare el pleno en sesión permanente hasta agotar el punto 9 del orden del día que trata de la discusión del segundo debate del proyecto de ley 888 fundamento de derecho artículo 91 el reglamento orgánico del régimen interno de la asamblea nacional fin de la lectura señor presidente aprueba el pleno la moción leída ha sido aprobada prosiga a mi me gustaría que aquí estuviera el ministro de economía y finanzas que tuviese el director general de ingresos o que tuviesen los expertos del ministerio de economía y finanzas presidente como se ha declarado sesión permanente no podemos pedir la presencia de esos funcionarios técnicos de economía y finanzas de la dirección general de ingresos presidente presidente como estamos en sesión permanente a esos funcionarios se les invitó a participar de este debate al director general de ingresos a técnicos del ministerio de economía y finanzas autoridad de turismo todos los que usted acaba de mencionar han sido invitados y no quisieron venir no han querido venir los invitan y no vienen bueno me lamento usted director de ingresos que no esté en este debate en este momento ni igual manera al ministro de turismo o los demás funcionarios que tienen que ver con este tema yo no entiendo porque hay que explicar un poco la génesis por lo que nos escuchan estos proyectos fueron aprobados uno el 31 de diciembre del 2019 y se le permitía el 100% de la de incentivo fiscal o de exoneración de la inversión a el inversionista que pudiese establecer alguna construcción en materia de turismo ok luego en junio del 2021 22 nuevamente viene el proyecto aquí que no es el 100% sino el 60% entonces los que proponen estas leyes yo quisiera saber si están convencidos o no tan convencidos porque esto no lo propuso la ATP ni tampoco lo propuso el ejecutivo fue una iniciativa de compañeros de aquí de la asamblea entonces ahí vemos como el cambio primero el 100% después la exoneración del 60% luego cuando haces un estudio te das cuenta que Apatel que es la que reúne a todos los hoteles construidos en este país empiezan a oponerse a este proyecto porque en realidad no es un proyecto que te va a generar ocupación hotelera no es un proyecto que te va a generar grandes divisas en materia de turismo sino que es un proyecto que beneficia en específico a un sector de la economía lo importante que nosotros tenemos que resaltar es que si es importante a veces promover incentivos fiscales muchas muchos sectores de la economía en este país tienen incentivos fiscales pero lo que no podemos nosotros establecer es sin un estudio previo ver si esos incentivos fiscales le van a causar un hueco fiscal al ingreso del presupuesto general del estado por ejemplo la ACP en un solo año compañeros el año pasado nos ingresó al presupuesto general del estado 2.900 millones de dólares si nosotros hacemos un estudio de lo que significan las dos leyes como están redactadas actualmente presidente resulta ser que los proyectos que ya se han inscrito en en el registro de de la ACP estamos hablando de que ya si eso se aplica se va a ocasionar un hueco fiscal de más de 3.000 millones de dólares por ejemplo aquí se establece que en proyectos registrados estamos hablando de 2.900 millones de dólares si tú exoneras el 60% podemos estar hablando que el estado va a perder 1.700 millones de dólares en recaudación fiscal entonces si nosotros estamos como país promoviendo más ingresos a nuestro país entonces yo quisiera que me explicaran y eso es lo que a mí me llama la atención compañero que aquí no hay nadie del ministerio de economía y finanzas no hay nadie de la dirección general de ingresos sustentando o diciendo eso que usted está haciendo diciendo diputado es correcto o eso que no está diciendo usted es correcto entonces ahí presidente uno hace sus análisis porque uno también tiene sus técnicos y asesores económicos y muchos otros expertos yo le he consultado esto a varios ex ministros de economía hasta del PRD ex ministros de economía de gobiernos que no que no son de mi gobierno y me han manifestado sus aprensiones entonces yo no entiendo cuál es la insistencia de volver a traer este proyecto aquí si hubo un acuerdo con Apatel con grupos organizados con los gremios y si Apatel representa más de 200 empresas y que tienen que ver con el desarrollo hotelero y hay una oposición por parte de estos gremios y luego el presidente de la república el presidente Cortizo acoge esta petición y ustedes compañeros vieron como el ministro de comercio de industria el ministro de comercio del partido revolucionario democrático del gobierno el presidente Cortizo trajo aquí y le pidió a esta asamblea señores derogue la 122 y la 314 después se reúne la comisión de comercio y resulta ser que deciden no aprobar lo que pide el presidente Cortizo deciden no aprobar lo que sugieren los expertos en economía que es el ministro o sea si el ministro de economía está sugiriendo que esos dos proyectos hay que derogarlos o el otro que es el ministro de comercio de industrias entonces tendríamos nosotros que preguntarnos por eso me hubiese gustado que a lo mejor el proponente nos hubiese explicado anteriormente pero me dieron la palabra pues no la puedo perder la oportunidad de poder ejercer ese derecho de sustentar entonces eso es lo que a mí a mí resalta sobre la posibilidad de aprobar un proyecto que no es que esté diciendo que los incentivos que se promueven o incentivos fiscales no es que todos estén mal no es eso lo que estoy diciendo pero me parece exagerado que se dé un 60% de exoneración fiscal sobre la inversión entonces yo creo que nosotros como país lo que tenemos es que propiciar más competencia más inversiones más seguridad jurídica más seguridad económica pero en esa defensa no veo a un ministro de economía o no veo a un director general de ingresos que propiamente venga aquí a sustentar y a manifestar la importancia de esto que ha propuesto un diputado un colega nuestro porque yo me pregunto si la ley es buena según ellos para qué la están modificando porque cuando uno está convencido que una ley es buena uno no tiene que modificarla ¿por qué fue tan cuestionada esa ley? ¿por qué el presidente de la república reunió al consejo de gabinete compañeros? el presidente de la república reunió a su gabinete y su gabinete decidió derogar la ley 122 y la ley 314 entonces si en ese consejo de gabinete está el experto en economía que ha decidido nombrar el presidente de la república yo pienso que nosotros debemos de atender que el ministro de economía el ministro de comercio e industria sugirieron a esta asamblea trayendo el proyecto de ley derogar la ley las dos leyes en mención pero ahora veo que un diputado nos dice que esas leyes hay que derogarlas nuevamente pero resulta ser que dice que no hay que derogarlas de tal fecha a tal fecha porque según él hay que darle seguridad jurídica a esos grupos que se han registrado pero si la ley es buena entonces porque no la dejan como está y que se sigan registrando más empresas ah es que ya se dieron cuenta que por donde lo vean una exoneración del 60% de tu inversión al final causa un hueco fiscal y aunque deroguen esta ley como está trayendo el diputado pero él está retrotrayendo la retroactividad no la está haciendo la está haciendo no está sugiriendo efecto de eliminarla totalmente está sugiriendo que la ley no perjudique un tiempo hacia atrás y que esos proyectos que fueron registrados puedan beneficiarse precisamente de estos incentivos cuando yo agarro un proyecto de 200 millones de dólares o 300 millones de dólares vamos a pasar a pensar en un proyecto de 100 millones de dólares y yo le exonero el 60% hay 60 millones que no estoy pagando impuestos y cuando yo divido eso y ese proyecto va a tener X cantidad de habitaciones entonces por cada habitación un contribuyente está perdiendo 200 mil o 300 mil o 400 mil dólares más o menos eso es lo que le está costando un contribuyente en una exoneración tan alta y tan exagerada y lo peor presidente que en un principio el proyecto inicial era una exoneración del 100% después del 60% voces gremiales representativas del sector de este sector económico han manifestado la intención de que eso es escandaloso les están exonerando demasiado en su inversión eliminen esas leyes el presidente lo acoge y después aquí dicen que no y otra cosa que aquí mantienen que los créditos puedan ser transferibles eso es algo delicado porque yo a través del beneficio fiscal después que recibo la exoneración yo puedo negociar y yo todavía puedo ir causándole un un daño al erario público porque yo voy a seguir afectando y yo puedo negociar esos créditos con un banco o con el banco nacional con quien sea porque dice que esos créditos pueden ser transferibles se pueden vender se pueden negociar entonces yo les digo compañeros con todo el respeto con todo el respeto créanme yo aprecio mucho al proponente que es de mi provincia pero yo considero que aquí debería estar los expertos nosotros no somos los expertos en ejecutar compañeros no somos expertos en hacer leyes los expertos en ejecutar que eligió el pueblo panameño es al presidente cortizo y el presidente cortizo designó unos ministros yo creo que le estamos hasta faltando el respeto un poco al que define la política económica bien o mal si la define bien o la define mal si diseña el presupuesto que para allá tantos millones para acá tantos millones pero ese es el ministro de economía que el presidente de la república ha decidido tener en el puesto y me preocupa también que el director general de ingresos no esté aquí porque recientemente cuando aprobamos el presupuesto general del estado imagínense cuánto le quitaron al Moc mil millones de dólares y nosotros aquí como diputados venimos a proponer regalarle dos mil quinientos o tres mil millones de dólares ya no a un grupo grande de empresarios de este sector sino única y exclusivamente a los que están entre el primero de enero y que se habilitará hasta el treinta y uno de diciembre a las empresas u hoteles cuyo registro nacional de turismo vence después del treinta y uno de diciembre del diecinueve se le extenderá su vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veinticinco y después dice que se deroga la ley 122 y la ley 314 a menos que a mí me explique por eso es que yo quisiera tener al director general de ingreso y que me diga diputado no se preocupe yo estoy de acuerdo con esta ley diputado no se preocupe porque no vamos a perder tres mil millones de dólares anuales pero él no está aquí y lo que yo estoy hablando ha sido sustentado no con la terminología técnica porque yo no soy contable ni soy especialista en números pero las personas que me han explicado que como les dije son ex ministros que por lo menos ex ministros de economía que han hecho que este país construya metro por ejemplo porque aquí dicen que en 10 años no pasó nada entonces el ministro que asesoró al presidente Martinelli para construir el metro y otros más o en la línea 2 del metro muchos han opinado al respecto y una advertencia que ha hecho Apatel Apatel presidente recoge es la agrupación de hoteles al final la palabra transferible es lo más delicado aquí porque estás prácticamente tu crédito negociándolo a como lo quieras negociar un derecho que te da la ley que es exonerarte el 60% de tu inversión y resulta ser que después tú lo vas a negociar como a ti te dé la gana ojalá eliminara esa palabra yo creo que ahí está ahí está como el nudo está ahí en la palabra transferible ojalá presentaran una a lo mejor es que no voy a presentar modificación porque yo no estoy de acuerdo con este proyecto pero ojalá se les ocurriera presentar una modificación y eliminar la palabra transferible saltarían esos empresarios inmediatamente porque ahí es donde está la trampa ahí es donde está el nudo del asunto y yo sí les digo con todo respeto compañeros al final no sé si esto se va a probar hoy o se va a probar mañana pero que lástima o que pena que no esté el director general de ingresos porque yo escuchaba en las vistas presupuestarias que a todos les recortaron 500 600 mil millones una cantidad de millones exageradas y con estos millones que va a dejar de percibir el estado con estos millones resulta ser que se hubieran podido construir carreteras o más centros de salud o la línea trifásica en el centro de salud del COPE que todavía me dice el ministro de salud que no tiene presupuesto yo quisiera saber si la persona que vende chorizos o que vende hamburguesas en una esquina si a ella me la exoneran en el pago de impuestos o yo quisiera también saber si la mujer emprendedora que vende blusas por internet si también me la exoneran de impuestos y dicen que con este proyecto se van a generar 6 mil 170 empleos y varios de estos proyectos ya se construyeron y varios de estos proyectos no son hoteles construyen un hotelito de dos desde tres cuatro pisos y después construyen un pocotón de bienes inmuebles y resulta ser que todo ese proyecto todo eso toda esa manzana la incluyen aquí yo creo presidente que es nuestro derecho presentar proyectos pero cuando vienen estas discusiones deberíamos de propiciar que los expertos estén los expertos en economía no están aquí aquí puede haber estudiosos de agropecuaria de relaciones internacionales de economía pero cuando un presidente gana dentro de su partido o su organización escoge al mejor al más experto él escogió al ministro que tenemos de economía y también escoge al director de ingresos ese sería un buen debate que vayan a los medios y lleven al director de ingresos y que diga públicamente que él está de acuerdo con esta ley que él está de acuerdo que perdamos dos mil o tres mil millones de dólares del registro o de la recaudación fiscal yo por eso reitero no estoy en desacuerdo de que se promuevan incentivos hay muchos sectores de la economía que tienen incentivos pero de lo que yo he estudiado no existe un incentivo tan alto para un sector que propiamente no es eso lo que está desarrollando porque eso fue lo que denunciaron muchos hoteleros que vinieron es que el proyecto tal no es nada más un hotel el proyecto tal y empezaron a señalar y a señalar y al final quedó la conclusión de que esta ley como quedó redactada es un poco ambigua porque al final puedes meter en una manzana todo lo que tú estás declarando como tu inversión y resulta ser proponente porque aquí hay una función muy importante del ministro del ATP del director del ATP ante el director del ATP se registran esos proyectos y si quiero para terminar porque ahora yo sé que va a intervenir el proponente lo más seguro y yo estoy claro de que este proyecto si deroga la ley 212 y la ley 314 pero sin efecto retroactivo es decir que aquellas inversiones que fueron registradas durante el periodo de vigencia de esta ley si van a recibir los incentivos fiscales entonces si la ley es mala porque la está eliminando este proyecto entonces elimínenla pero como que es buena y es mala vamos a ver vamos a proteger a estos pero los otros que estaban en fila porque si la ley es buena entonces debe de haber una fila muy larga de gente que se quiere registrar entonces porque no le permiten que esos que están pendientes de registro también se beneficien ah no vamos a restringir la retroactividad solamente hacia un periodo y eso es lo que yo considero que mejor las cosas para hacerla bien o es bueno o es malo al final dice la palabra de Dios no comparto con lo tibio eres frío o eres caliente y si eres frío o no eres caliente si eres tibio te vomitaré dice la palabra de Dios en un pasaje entonces yo lo que quiero es decir o la ley es buena o es mala si es buena hay que protegerla pero si es mala entonces que sea con un efecto igual para todos así que presidente de salida yo he dado yo he explicado el por qué considero y cómo voy a votar y para mí la presencia del ministro de economía es fundamental el director general de ingresos igual ojalá lo pudieran llamar porque estamos en sesión permanente y a lo mejor aunque ya no me toque hablar yo pueda acercarme a él y preguntarle y yo pueda preguntarle al director general de ingresos si él considera que este proyecto de ley tiene un efecto positivo o no voy a terminar mis seis minutos porque después van a hablar otro poco de gente y yo sé que a lo mejor van a atacar algo de lo que yo he dicho y yo no pierdo la esperanza que el director de ingresos venga mañana porque al final yo creo que esto ya es en sesión permanente yo no creo que vayamos a aprobar esto hoy veo que hay varios en lista así es que lo que yo considero presidente es que efectivamente es muy importante que uno como diputado yo estudié para abogados y estudié en derecho administrativo tengo algunas especialidades pero en derecho económico pregunto entonces si yo le he preguntado como a 20 personas especialistas en derecho económico y en derecho fiscal esas 20 personas que no son precisamente de mi partido son personas hasta catedráticos de la universidad me han dicho eso no favorece y reitero los incentivos fiscales o la o la materia en derecho de poder darle incentivos o promover por ejemplo promover las inversiones yo puedo promover las inversiones para que en un país y te voy a exonerar esto y te voy a hacer una ventanilla única como hacen en la alcaldía y en el registro público te voy a dar una atención vamos a decir también el abanderamiento de naves a través de la autoridad marítima de Panamá todos esos son incentivos para que tu país sea más competitivo y para que puedan venir más inversiones y se puedan desarrollar más proyectos de manera sostenible pero no es igual no es igual a que yo establezca dentro de un sector económico o un sector de la economía establezca un 100% de exoneración después de que miren me equivoqué no es 100% entonces hacen una ley que modifica la anterior para que sea 60% y resulta ser que ahora nos traen un proyecto que dice no ni el 100% ni el 60% pero vamos a dar un término de no retroactividad vamos a proteger entonces pareciera ser como que esta ley se diseñó para presentarla que se registraran porque si la ley es buena presidente vamos a mantenerla y que se sigan registrando más empresas porque dice en la sustentación de motivos que lo que se busca es promover las inversiones porque yo quiero escuchar la sustentación ahora del proponente traer más inversiones entonces que vengan que vengan todas las empresas que quieran invertir a Panamá y que se les dé esa oportunidad ah no ahora truncan y dicen no nada más estas que ya sabían cómo funcionaba esto cómo funcionaba el registro y a esas entonces las vamos a proteger en los efectos retroactivos de la ley y si es verdad acogemos lo que trajo el presidente derogamos el 212 y el 314 y lo demás que entonces yo lo que creo es miren nosotros aquí todos debemos de pagar impuestos todos y si en algún momento va a haber alguna alguna eximir a alguien de pagar impuestos que me lo venga a explicar el director general de ingresos y me diga diputado Carles claro que este proyecto pero ustedes saben que el presidente no está de acuerdo con esto y que ustedes saben que esto le causa un hueco fiscal al propio gobierno de ustedes que afecta el ingreso entonces yo no entiendo por qué si ya el ministro de economía el ministro de comercio dio que no era viable entonces cuál es el interés es que sí cuál es el interés cuál es el interés de poder establecer dónde están presidente dónde están esos funcionarios nosotros no podemos aprobar aquí un proyecto si no están los expertos porque nosotros no somos los expertos en esta materia nosotros legislamos y quien va a ejecutar quien va a ejecutar yo quiero saber si el ministro es 15 está de acuerdo con esto de derogar derogamos derogamos la 212 y la 314 pero nada más se la damos a estas empresas que lo venga a decir aquí miren estas cuatro empresas o estas cinco empresas hay que beneficiarla porque están generando tres mil empleos que lo venga a decir entonces como no lo viene a decir entonces estamos presentando esto y aquí no puede haber sal ilustrada aquí los diputados no podemos decir es que ya yo me siento conforme que lo que me explicó el director de ingresos tiene la razón pero no tiene la razón sobre este aspecto ¿dónde está? ¿dónde está el director de ingresos? ¿dónde están los técnicos del ministerio de economía y finanzas? ¿van a venir entonces a sustentarnos los mismos que propusieron la ley? y yo se lo digo con todo respeto presidente mira que aquí acabamos de aprobar la ley de la seguridad agroalimentaria vino el ministro del Mida y yo presidente fue uno de los que sustenté estar a favor de esa ley que trajo el ministro del Mida miren el ministerio de la mujer vinieron los funcionarios y uno uno como bancada de oposición uno también cuando hay que votar a favor de proyectos que beneficien al país uno lo hace pero en esta coyuntura presidente que yo sé que usted ya eximió que no es responsable de usted porque no quieren venir usted los invita y no vienen ¿dónde está el director de ingresos? ¿dónde? no se escuchó lo último tiene la palabra el honorable Raúl Antonio Fernández ¿dónde está Raúl Fernández? tiene la palabra Raúl Fernández muchísimas gracias señor presidente ley de incentivos fiscales para algunas empresas que no se dedican esencialmente a temas turísticos sino son promotoras llamemos las cosas por su nombre si bien quisiéramos como asamblea lograr un crecimiento en el turismo de este país que es necesario y que el gobierno poco ha hecho estuviésemos discutiendo otras leyes pero yo sin ser profesor quisiera ser didáctico con cinco puntos de por qué es imposible votar a favor de esta iniciativa legislativa y yo sé que los proponentes dirán como primer punto seguridad jurídica la seguridad jurídica colegas y ciudadanos es sobre derechos adquiridos y no sobre derechos solicitados el solicitar un derecho no te hace obtener el derecho es el simple trámite inicial para llegar a un fin y a ese momento ninguna de las empresas de las familias de millonarios de este país ha llegado a ese momento así que olvidemos la seguridad jurídica pero digamos que alguna de esas empresas llegue a su fin y obtenga un crédito fiscal porque no hablamos de la seguridad jurídica de ese empresario hotelero que creyó en Panamá hace muchísimos años pidió un préstamo invirtió construyó contrató personal con su dinero dando su cara por esas deudas y ahora en el terreno de al lado le van a construir un dinero un hotel con la plata de todos nosotros con la plata que el mismo Estado todos los años dice que le hace falta con la misma plata que la Dirección General de Ingresos no recauda pero démosla entonces hablemos de seguridad jurídica aquí no solamente hay que llamar al Director General de Turismo como en reiteradas ocasiones lo dijo mi antecesor aquí hay que llamar a los empresarios hoteleros aquí hay que llamar a Patel y darles la oportunidad que hablen aquí hay que llamar a la Cámara de Comercio y darle la oportunidad que hablen para que entendamos de verdad que es seguridad jurídica porque a nadie le gustaría invertir en un negocio endeudarse tomar el riesgo y que venga otro bellaco como estas familias de bellacos a construir sin la plata de ellos y ya bastante tienen primer punto en el que sustento porque votar en contra de esta iniciativa legislativa el segundo punto es mucho más social que técnico colegas hace pocas semanas pasamos tiempos difíciles una huelga que no veíamos en años la cual se soluciona en una mesa del diálogo y digo se soluciona entre comillas pero en esa mesa del diálogo donde estaban representados todos los sectores se llegó a un acuerdo en el que se dijo que esta ley se derogaría como entonces nosotros seguimos discutiendo sobre el mismo espíritu de la ley la ley los ciudadanos de la mesa del diálogo no estaban pidiendo que se derogaran dos números estaban pidiendo que se derogaran los incentivos fiscales para familias aprovechadas con el dinero de todos los panameños y sobre ese tema es el que seguimos discutiendo hoy sobre ese tema si el ejecutivo dijo y lo presentó aquí el ministro de comercio industrias derogación de las dos leyes eran dos artículos se derogan las leyes tal y tal y es de manera retroactiva entonces significa que en el consejo de gabinete llegaron a la conclusión de que era lo mejor porque no existían los fondos o porque quebrantaba la seguridad jurídica de los empresarios ya establecidos en nuestro país con estos dos simples puntos como podemos votar a favor y estoy seguro que muchos colegas de este lado del pleno dirán puntos adicionales y que diría el presidente de la república cuando esta este proyecto de ley le llegue a su despacho jugarse una nueva huelga jugarse los fondos del estado estamos discutiendo sobre algo que ya la ciudadanía decidió derogar de manera retroactiva y nosotros no nos cansamos de decir en esta asamblea que nosotros somos los que representamos a esa ciudadanía ahí habló en la mesa del diálogo como seguimos discutiendo sobre esto con qué cara le votamos a favor ustedes por qué creen que el ministro de economía y finanzas no está aquí ustedes por qué creen que el director general de ingresos no está aquí ustedes por qué creen que el ministro de comercio industria no está aquí sabemos por qué no está el de turismo porque jamás viene pero no están aquí porque no tienen cara para defender este proyecto es así de sencillo pero no nos cansamos de ver en las noticias los pronunciamientos de los sindicatos no nos cansamos ver los pronunciamientos del conglomerado de empresarios de este país que dicen no estamos de acuerdo con la ley entonces no sigamos discutiendo esta iniciativa porque no es la que va a sacar el turismo adelante en nuestro país esta no es esta sacará muchísimo más a flote a algunos empresarios que no son turísticos como dije al principio a ellos los sacará a flote no al turismo no al turismo pero saben que no va a llegar a flote los fondos del estado para pagar esos incentivos y esos créditos fiscales me gustó mucho lo que dijo el colega carles no los hagan transferibles no los hagan transferibles claro no los hagan transferibles discutamos yo aunque no los hagan transferibles les voto en contra porque ya la ciudadanía habló ya el pueblo habló en una mesa del diálogo así que colegas para terminar les pido que se recuerden los días tristes que pasamos hace varias semanas y que uno de los puntos que nos hizo llegar a ese momento fue esta iniciativa y voten en contra muchísimas gracias señor presidente tiene la palabra el honorable Gabriel Silva gracias presidente buenas tardes colegas diputados miembros de la prensa ciudadanos que nos sintonizan por los diferentes medios de comunicación nuevamente esta asamblea nacional tiene que discutir este proyecto yo creo que en los tres años que yo he estado en esta asamblea nacional tres años y medio este es probablemente el proyecto que más se ha discutido porque hemos visto diferentes iniciativas con diferentes ángulos diferentes posturas pero se repite y se repite y se repite este mismo tema y nuevamente en la noche de hoy a las 8 pm de la noche estamos discutiendo esta iniciativa y como bien lo han reiterado los colegas que me han antecedido no contamos con las piezas necesarias y esenciales para tener una robusta e importante discusión de este proyecto de ley lo cual yo creo y califico como un grave error y por qué porque este proyecto de ley no es cualquier cosa este proyecto de ley tiene que ver con el turismo tiene que ver con empleos tiene que ver con oportunidades tiene que ver con dinero de todos los panameños y probablemente también tenga que ver con conflictos de intereses y corrupción y yo creo que para tener una discusión realmente elevada importante profunda de un proyecto de ley en el cual potencialmente podemos estar hablando de miles de millones de dólares de los panameños es importante que estén las autoridades presentes como el ministerio de economía y finanzas la contraloría de la república y por qué no la autoridad de turismo al final esta iniciativa de que trata de turismo y no tenemos a la autoridad de turismo y yo creo que eso deja un gran mensaje como bien lo dijo el diputado que me antecedió y es que parece pueden pasar dos cosas o que no les interesa lo que está pasando al país a esos ministros y al contralor o que son cómplices y aliados de esta iniciativa y ellos tendrán que definir su propia postura yo quisiera arrancar por reconocer la importancia del sector turístico para panamá el sector turístico no es cualquier cosa pero sea algo que todos podemos estar de acuerdo aquí es que pudiese ser muchísimo más el sector turístico en el año 2019 llegó a representar alrededor del 5% del PIB de panamá y hasta el 15% del PIB de panamá de manera indirecta sin embargo a pesar de que se han creado cientos de miles de empleos en el área turística se han creado y se han generado millones de dólares en inversión el rendimiento del sector turístico no es el esperado y panamá merece muchísimo más especialmente cuando consideramos y comparamos a panamá con el resto de la región y particularmente países vecinos como colombia y costa rica que han hecho mucho más que panamá y con menos recursos y sin duda alguna el turismo en panamá no ha sido lo deseado y hay unas cifras que creo que son importantes rescatar por ejemplo una de las cosas más importantes para el sector turístico es la cantidad de visitantes que tenemos verdad porque sin visitantes no hay turismo y lo curioso es que el número de visitantes en panamá se ha estado reduciendo desde el año 2015 en el 2015 tuvimos 2.5 millones de visitantes en el 2016 2.3 en el 2017 2.4 en el 2018 2.4 y así sucesivamente ha estado bajando poco a poco y no solamente hemos bajado en la cantidad de visitantes que tenemos en panamá sino también en la ocupación de algo que nos trae hoy a esta discusión y es la ocupación hotelera ahora habiendo habiendo dicho y yo creo que aquí ningún diputado se puede oponer a esto que el sector turístico es importante la pregunta del millón es cómo incentivamos el turismo en panamá la pregunta del millón es esta iniciativa va realmente a traer turismo a panamá esta iniciativa vale la pena esta iniciativa es constitucional y en la opinión de este diputado esta iniciativa ni es conveniente y ni es constitucional y voy a empezar por lo sencillo y la constitucionalidad de esta iniciativa por qué no es constitucional esta iniciativa simplemente veamos el artículo 276 de la constitución de la república de panamá este es un artículo que mucho se ha conversado aquí en la asamblea nacional porque muchos diputados han tenido diferentes intereses de aprobar proyectos de ley que tienen que ver con incentivos tributarios exoneraciones y demás pero qué te dice el famoso artículo 276 leo lo siguiente la asamblea nacional no podrá expedir leyes que deroguen o modifiquen las que establezcan ingresos comprendidos en el presupuesto sin que al mismo tiempo establezca nuevas rentas sustitutivas o aumente las existentes previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de las mismas sencillo si estamos hablando de exoneraciones tributarias tiene que haber una renta sustitutiva en la iniciativa que estamos discutiendo y que se ha discutido reiteradas a veces en esta asamblea nacional nunca ha existido la renta sustitutiva nunca ha existido un informe de Contraloría y como es evidente para todos los diputados acá no tenemos la presencia de Contraloría que pueda dar su aval sobre si esta iniciativa es positiva o negativa como bien lo establece el artículo 276 la Contraloría tiene que dar su aval sobre la efectividad de esta política pública pero adicionalmente el artículo 11 del código de ese procedimiento tributario establece que siempre que se discutan exoneraciones tributarias incentivos fiscales el MEF el Ministerio de Economía y Finanza tiene que aprobar tiene que aportar perdón un informe sobre los beneficios o prejuicios de esos incentivos en las discusiones anteriores no tuvimos ese informe del MEF evidentemente en esta discusión tampoco existe un informe del MEF y tampoco tenemos presencia del MEF yo creo que con esto únicamente colegas diputados debemos estar alarmados se incumple el artículo 276 de la constitución no hay una renta sustitutiva no hay un informe de la Contraloría no hay un informe del MEF no hay un informe del ATP no solamente no hay informes escritos sino que no está la presencia de ninguna de esas instituciones ahora hablemos un poco de la inconveniencia de esta iniciativa y empecemos a analizar si todos queremos apoyar el turismo qué es lo que realmente necesita Panamá porque es muy fácil extraer ideas de incentivos turísticos de vamos a hacer X vamos a hacer Y vamos a hacer Z pero al final del camino servirán esas ideas y yo creo que hemos visto colegas diputados que muchas veces podemos tener muy buenas grandiosas ideas pero en la práctica no funcionan y no se logran los cometidos o los objetivos de esas ideas la pregunta que quiero iniciar haciendo es realmente qué requiere Panamá para incentivar el turismo para traer más turismo para superar los números que tenemos las cifras que tenemos para llenar esos hoteles para tener más visitantes para superar a Costa Rica y para hacer el hub de turismo de Panamá y es que lo que Panamá necesita está escrito en textos en investigaciones y en documentaciones de alto calibre el UEF el Foro Económico Mundial cada dos años hace un estudio sobre la competitividad en el sector turístico a nivel nacional y a nivel global en donde más de 130 países son analizados en cuanto al sector turístico y se hace un ranking se hace una evaluación y se ve los diferentes rubros como seguridad como salud como infraestructura como hoteles como la posibilidad de alquilar carros y más de 10 elementos en el informe del 2019 del Foro Económico Mundial sobre el turismo en Panamá y en el informe del 2001 publicado en el 2022 sobre el turismo en Panamá ¿qué nos dice el Foro Económico Mundial que Panamá necesita? ¿qué necesita Panamá para traer el turismo? según los estudios del Foro Económico Mundial un ente objetivo e internacional las peores calificaciones que nosotros recibimos en ese informe son los siguientes rubros seguridad en el ranking de más de 120 países Panamá está en seguridad de 72 salud e higiene de más de 120 países Panamá está está de 77 recurso humano de más de 120 países Panamá está de 74 cultura y actividades de más de 120 países Panamá está de 75 esas son nuestras peores calificaciones en este índice en este ranking en este estudio que se hizo el turismo en Panamá demostrando que las prioridades deben ser seguridad salud higiene recurso humano y cultura y actividades culturales y esto no solamente lo dice el Foro Económico Mundial también lo han dicho inclusive embajadas internacionales como por ejemplo la embajada de Estados Unidos en el 2022 la embajada de Estados Unidos publicó un comunicado alertando a los ciudadanos americanos que son en gran medida muchos de los que vienen a Panamá que no vengan a Panamá que tengan cuidado de venir a Panamá por dos razones por la pandemia y por la inseguridad y también cuando vemos como por ejemplo los estudios de la embajada de la oficina económica y comercial de la embajada de España en Panamá también muchos turistas importantes españoles que vienen a Panamá que identifica como los mayores desafíos conectividad interna por carretera muy poco competitiva falta de promoción de Panamá en el extranjero y formación en atención al cliente el gobierno también mantiene deudas con mayoristas europeos y estadounidenses y existe un oligopolio de compañías aéreas en Latinoamérica esto ha sido lo que esta oficina económica y comercial de la embajada de España en Panamá ha identificado como los mayores retos para el sector turístico en Panamá ahora en que si estamos bien cuando vemos ese estudio del foro económico mundial y vemos en los rankings en que se ubica bien Panamá vemos algo interesante y es que en los rubros de servicios turísticos en los rubros de acomodaciones en los rubros de alquiler de vehículos nos está yendo bien en los rubros en los que los mejores no van son justamente en los rubros de hoteles ahí tenemos una buena calificación en los rubros que no nos va bien es de seguridad salud higiene recurso humano cultura y esos son los rubros que hay que atacar entonces yo creo que de salida honorables colegas diputados podemos entender con análisis con estudios que no ha presentado la ATP que no ha presentado el proponente que no ha presentado los diferentes ministerios de qué es lo que realmente necesita Panamá ahora veamos el tema de los hoteles vamos un poquito más específico vamos a asumir que en verdad el problema de por qué no vienen los turistas a Panamá es porque no hay hoteles en la ciudad en el interior esa es la razón vamos a hablar un poco de los hoteles y de la ocupación hotelera en el 2015 cuánto era el porcentaje de la ocupación hotelera 52.3 muy lejos del 100% en el 2016 47.4 en el 2017 47.1 en el 2018 44.9 en el 2019 44.7 en el 2020 año de pandemia entendible baja 39.6 en el 2021 año también de pandemia 30% y en el 2022 es decir este año según cifras preliminares del ATP la ocupación hotelera está alrededor del 55% qué nos indica esto colegas diputados vemos que aquí no hay un problema de falta de hoteles aquí el problema es que no estamos llenando los hoteles existentes en algunos años por más del 50% y ahí está la frustración del sector turístico hacen los hoteles hacen los hostales y no se llenan pero la brillante solución entonces qué será crear más hoteles que también van a estar vacíos que también van a competir con los hoteles ya existentes y van a quebrar poco a poco la industria hotelera esa no debe ser la solución la solución debe ser asegurar que más turistas vengan a Panamá la solución es que esos hoteles se llenen pero es una incongruencia y una falacia lógica esperar que esos hoteles se van a llenar creando más hoteles justamente lo que va a pasar es lo opuesto ahora bien hablemos un poco más sobre la propuesta específica esta propuesta que como bien mencioné ha recorrido este pleno de la asamblea nacional ha recorrido las comisiones por mucho tiempo básicamente estamos hablando un esquema de financiación un esquema para financiar grandes hoteles en donde ellos necesitan dinero emiten bonos alguien compra ese bono le paga ese dinero al hotel y luego quien compró ese bono puede revender ese bono o puede utilizarlo el mismo para recibir exoneraciones y créditos fiscales es decir en sencillo si yo le invierto un dólar a un proyecto de hotel luego yo puedo reducir de mis impuestos 60 centavos 60 centavos de ese dólar antes inclusive era todo el dólar porque era el 100% del crédito fiscal por cada dólar que yo invierta en ese hotel que se estaba construyendo particularmente hoteles de lujos luego yo después me puedo ahorrar 60 centavos e inclusive en algunos años anteriores era el 100% ¿qué significa esto? ¿de dónde salen esos 60 centavos por cada dólar? ese dinero sale del pueblo panameño de todos los panameños el crédito fiscal esa exoneración tributaria que va a recibir quien compró el bono eso lo estamos financiando todos los panameños ¿por qué? porque esos 60 centavos ya no van a llegar al tesoro nacional ese empresario tenía que pagar ese dinero y ya no va a llegar al tesoro nacional eso es menos dinero para seguridad para salud para educación y para muchas cosas más y también es importante analizar que lo que estamos haciendo con esta propuesta es básicamente darle un cheque al portador a estas empresas para que puedan intercambiar y vender el dinero de todos los panameños a quienes ellos quieran pero también es importante entender que la propuesta está mal diseñada desde sus inicios porque si algo nos han dicho las organizaciones internacionales que estudian el tema tributario y de igualdad y de pobreza como por ejemplo la Cepal es que siempre siempre recomiendan que la última instancia sea para traer una inversión y cuando se habla de impuestos es crear incentivos turísticos es crear incentivos fiscales exoneraciones fiscales hay muchos otros tipos de esquemas que se pueden utilizar para traer inversión pero el que estamos utilizando es nefasto para la economía panameña y yo quisiera ahí por supuesto que preguntarle al Ministerio de Economía y Finanzas a la Contraloría si ellos creen si ellos tienen un análisis costo-beneficio que nos pueda indicar a todos los diputados algo sencillo nos puedan responder vale la pena este proyecto considerando los millones de dólares que no van a llegar al Tesoro Nacional vale la pena vamos a tener tantos empleos que va a valer la pena esos incentivos tributarios vamos a traer tanto turismo que va a valer la pena que no llegue ese dinero al Tesoro Nacional nadie nos ha podido dar esa respuesta de una forma específica clara con números con proyecciones de 1, 5, 10, 15 años y hay que exigir esas proyecciones de 1, 5, 10, 15 años porque no estamos hablando colegas diputados de medio millón de un millón de 5 millones ni de 10 millones ni de 100 ni de 500 estamos hablando potencialmente de mil millones de dólares inclusive más y yo no sé ustedes pero yo me siento un poco irresponsable aprobando una iniciativa que tiene el potencial de otorgar cientos inclusive miles de millones de dólares en incentivos fiscales que van a crear un hueco en el sistema yo creo que por lo menos lo mínimo que nos merecemos es que alguien venga acá los expertos en el tema y la puedan sustentar ahora la iniciativa también tiene otro problema y es que supongamos que se comienzan a construir estos hoteles pero lo que estamos viendo colegas es que muchas veces esos hoteles no terminan siendo hoteles terminan siendo casas privadas apartamentos privados esta iniciativa en ningún momento habla con detalle necesario de la fiscalización que requiere algo de tal magnitud ¿quién se va a estar asegurando que realmente lo que se está construyendo son hoteles? ¿que realmente se está empleando la mano de obra panameña que se ha prometido? ¿cuáles van a ser las sanciones? necesitamos más sanciones severas ¿y qué pasa si no construyen al final estos proyectos? ese tipo de fiscalización que se tiene que dar con una iniciativa de tanta importancia no está reflejada en esta iniciativa adicionalmente colegas diputados lo curioso es que este proyecto y esta ley no es una ley nueva es una ley que tiene más de 10 años que viene desde el 2012 y si viene desde el 2012 yo creo que lo mínimo que le podemos pedir a las autoridades es que nos expliquen ha funcionado esta ley que viene en el 2012 ha funcionado ¿cuánto se ha dado en incentivos tributarios? ¿cuántos empleos se ha generado? ¿cuántos hoteles se han creado? ¿cuántos se han llenado? ¿cómo ha ayudado todo el turismo? algo que tiene más de 10 años de existir yo creo que nos debes poder indicar con claridad si ha funcionado o no ha funcionado pero esos informes no nos han dado y no nos han dado explicación alguna de esto igual de preocupante colegas diputados es un tema social como mencionó el diputado que amantecedió aquí cuando discutimos proyectos de ley que tienen que ver con salud que tienen que ver con la mujer que tienen que ver con el agro que tienen que ver con el tema de los jubilados que es una de las primeras cosas que hacemos invitemos a los jubilados invitemos a las mujeres invitemos a los doctores invitemos a los gremios no a las instituciones a los gremios a la sociedad civil que tampoco por supuesto están sentados aquí en esta discusión pero no solamente no están sentados aquí sino que los gremios más importantes del sector turístico han mostrado su rechazo a esta iniciativa a Patel todos hemos escuchado a Patel probablemente la asociación el gremio más importante del sector turístico solicitó la derogación de esta ley Jopan también una asociación importante de pequeños auteleros en contra de la iniciativa la cámara de comercio en contra de la iniciativa la mesa del diálogo también en contra de la iniciativa entonces esta ley y las leyes que le han antecedido sin duda alguna existe un rechazo no únicamente uno dos tres cinco diputados sino de gremios y agrupaciones importantes en el sector hotelero agrupaciones que han criticado la ley y lo que representa pero también lo poco consultada que fue las pocas consultas que se dieron al momento de crear esta iniciativa otro punto adicional que creo que es importante que evaluemos estimados colegas y es el potencial conflicto de interés que hay en continuar con una normativa de este tipo y dar esos incentivos turísticos a las personas que han aplicado a obtenerlos porque en esa lista de los más de 39 proyectos que se han postulado para recibir estos incentivos turísticos no es una lista cualquiera de quienes quieren recibir esos incentivos es una lista algo extraña es una lista que por lo menos debe levantar algo de suspicacia es una lista que nos debe hacer preguntar realmente para quien bájale porque en esa lista tenemos a donantes de campaña del presidente de la república de panamá altos miembros del partido gobernante y personas cercanamente vinculadas al ministro de turismo constantemente escuchamos a un concepto aquí en esta asamblea nacional colegas y es el concepto del poder económico y el poder económico hace esto no hace esto deja no deja ser obstaculiza genera pobreza genera desigualdad trunca oportunidades pero que es ese poder económico yo creo que el poder económico no es más que la acumulación de riqueza en pocas manos y que en esas manos se meten en la política e influyen el resultado de las políticas públicas de un país y si lo que estamos viendo aquí en esta iniciativa y las iniciativas que se han discutido anteriormente no es la influencia del poder económico entonces yo no sé qué es y yo quiero ahí entonces invitar a los diputados que se han levantado en reiteradas ocasiones a oponerse al poder económico a que reflexionemos qué hacer con esta iniciativa que tiene solución la iniciativa no está sentenciada nosotros podemos cambiar el rumbo de esta iniciativa y podemos quizás cumplir con lo que propuso el Ministerio de Comercio e Industria del Presidente aquí en la Asamblea Nacional dialogar la ley pero también que sea retroactiva y hablaré posterior un poco más acerca de eso ahora bien si lo que nos preocupa es el turismo si lo que nos preocupa es el empleo si lo que nos preocupa es la pobreza si lo que nos preocupa es el desarrollo yo les tengo un par de ideas como mencioné más de 39 proyectos se han postulado para recibir esos incentivos turísticos y se valora que la totalidad de esos 39 proyectos va alrededor de 3 mil millones de dólares supongamos que se da en créditos tributarios en créditos fiscales la mitad de ese valor 1.500 millones de dólares se da 1.500 millones de dólares en incentivos tributarios yo tengo un par de ideas de cosas que podemos hacer para el panameño con esos 1.500 millones de dólares si lo que nos preocupa es por ejemplo el empleo ¿por qué no agarramos esos 1.500 millones de dólares que no van a entrar al estado panameño y comenzamos a construir pero no hoteles de lujo ¿por qué no mejor construimos carreteras? eso va a ayudar al turismo ¿por qué no mejor construimos escuelas aulas de clase? con esos 1.500 millones de dólares yo creo que podemos acabar con las escuelas rancho y podemos dotar a todas las escuelas a nivel nacional de acceso a internet de calidad es más cuidado y le podemos dar una laptop a todos los estudiantes panameños y cuidado y podemos darle beca a una cantidad importante de panameños que han estudiado se han fajado y las merecen con esos 1.500 millones de dólares podemos crear más hospitales aquí diariamente escuchamos de todos los colegas diputados la falta de hospitales falta de hospitales pero también falta de doctores con esos 1.500 millones de dólares podemos tener más hospitales más clínicas y más personal de salud y si lo que nos preocupa es el turismo con esos 1.500 millones de dólares como mencioné podemos tener más policías mejor equipados con mayor tecnología para reducir la inseguridad podemos tener más cámaras no solamente en la ciudad de panamá sino que inclusive en algunos lugares del interior del país podemos hablar sobre tener comunidades con aceras de tener senderos bien desarrollados con baños con bancas con mesas bien guiados porque eso es una lástima panamá tiene tanta historia tanta cultura tanto por explorar pero si nos vamos aquí a unos escasos minutos a ese bosque diverso que tenemos en el área por ejemplo de Gamboa de Clayton de Ancón hay tantos senderos pocos tienen baño mesas señalización y eso es turismo y está muy lejos de costarnos 1.500 millones de dólares me queda un minuto y medio y aviso para anotarme la segunda vuelta presidente pero continúo hablemos un poco sobre el presupuesto estatal con esos 1.500 millones de dólares que podemos hacer esos 1.500 millones de dólares son 30 veces el presupuesto del Senacid esos 1.500 millones de dólares son 300 veces el presupuesto de la Defensoría del Pueblo esos 1.500 millones de dólares son 8 veces el presupuesto del órgano judicial son 15 veces el presupuesto del Oncológico y ¿saben qué? esos 1.500 millones de dólares pueden ser 10 veces el tan criticado presupuesto de la Asamblea Nacional esos 1.500 millones pueden financiar a esta Asamblea 10 veces entonces no estamos hablando de cualquier cosa y como no estamos hablando de cualquier cosa es importante la presencia del Ministerio de Economía de Finanzas de la Contraloría de la Autoridad de Turismo y me hago eco a lo que mencionaron los diputados que me antecedieron que dónde están que si pueden dar la cara y que si pueden explicar los beneficios y los prejuicios de esta iniciativa porque lo que mínimo merecemos habiendo considerado que este proyecto puede ser inconstitucional que este proyecto viola el código tributario que no es lo que necesitamos en el turismo que pueden haber conflictos de interés que se puede utilizar ese dinero para muchas otras cosas que tiene poca fiscalización que los gremios están en contra si consideramos todo eso honorables colegas diputados yo creo que por lo menos debemos elevarle esas consultas a las instituciones debemos tener una duda de esta iniciativa y debemos analizar cómo cambiarla porque reitero se puede cambiar se puede establecer y se puede seguir lo que se comprometió el presidente de la república a presentar y que presentó el ministerio de comercio de industrias y es la derogatoria y la retroactividad de esta normativa porque la propuesta que estamos discutiendo en este momento establece que un día después de promulgada esta iniciativa entonces va a quedar derogada pero lo que no menciona muy claro la propuesta es más perdón ahora que recuerdo creo que si lo deja bastante claro es que todos aquellos empresarios que presentaron su documentación que están en el proceso de recibir sus beneficios fiscales o que los han recibido se les va a respetar eso que están por ganar o que ya han ganado eso que le da claro en la iniciativa y nuevamente no estamos hablando de un millón de dólares ni de cinco millones de dólares estamos hablando de una suma de dinero importantísima pero al establecer lo que bien propuso el ejecutivo de que esta ley sea retroactiva podemos enmendar podemos enmendar ese error que no empezó con esta asamblea nacional empezó con una asamblea nacional desde el 2012 podemos enmendar ese error y la patria los panameños así lo exigen ¿por qué? Gracias le dimos un tiempo adicional por la segunda vuelta tiene la palabra el honorable Emerson Buenas noches presidente buenas noches colegas buenas noches señores de medios de comunicación voy a utilizar mis 30 minutos y voy a tratar de hacer docencia en algunos temas mire primero que nada presidente es absolutamente falso que esta ley le cuesta al estado panameño un solo centavo ¿por qué? porque precisamente la ley se trata de incentivar y gestionar la inversión extranjera porque precisamente el estado panameño no tiene los recursos para hacer la inversión que se requiere en el sector turismo partamos de la premisa y todos han aceptado que el turismo es un dinamizador de la economía y que aporta al producto interno bruto de Panamá más o menos 5,6% y en América Latina alrededor de 3,5% eso no está en discusión pero el estado panameño no tiene los recursos para eso entonces hay que producir una iniciativa que invite a que la inversión extranjera aterrice esos recursos en Panamá así que eso queda absolutamente claro no existe un solo dólar del estado panameño y va a ser otra explicación que creo que deja claro de raíz un error conceptual nosotros como estado tenemos un segmento de base imponible que genera tributos y lo que estamos diciendo es que si usted invierte por el sector privado un tramo o un umbral de inversión arriba de ese segmento que es lo que tiene el estado panameño y que garantiza un presupuesto de 27 mil o 26 mil millones de dólares el crecimiento o el umbral que crece generará tributos en la misma medida de los créditos fiscales que usted está concesionando y si usted dice que usted no va a dar los créditos muy bien entonces usted tampoco puede utilizar la inversión privada de manera tal que si no tiene la inversión privada no generará los tributos y si no genera los tributos no tiene que compensar los créditos y esto es una trampa política porque estoy seguro que la gente que dice esto entiende perfectamente por qué lo dicen lo dicen porque saben que al invertir del sector privado una suma de dinero se generarán empleos voy a decir un ejemplo aparte de los países de América Latina que lo han probado como República Dominicana como Puerto Rico que concede 62% como Estados Unidos que tiene áreas que ofrece créditos de 132% como Costa Rica que ha empleado un modelo similar y hoy día tiene un aumento desmesurado de turistas fíjense realmente aquí lo que queda claro es que cada vez que usted genera un cuarto de hotel usted estará generando alrededor de 1,3 1,5 empleos directos ejemplos para que dejemos de mencionar supuestos la Riviera Pacífica en el sector de donde soy diputado razón por la cual creo en esta iniciativa tenemos alrededor de 3.200 cuartos de hoteles y hemos generado alrededor de 3.500 empleos directos y la vida en este sector le cambió a todas las personas y que me diga alguna persona que el de Cameron Playa Blanca Bijao Buenaventura no son un ejemplo de ello de manera tal que eso está absolutamente probado pero además voy a explicar algo muy importante la concentración de cuartos de hoteles en Panamá está en la capital pero el 70% de la demanda de cuartos de hoteles no está en la capital está en el interior y de los proyectos que usted habla 10 de los proyectos de esos 30 y pico están en corregimientos o áreas del plan Colmena lo que además cumple con los objetivos de desarrollo sostenible de acercarnos o de cerrar brechas de pobreza ¿por qué estamos generando cuartos de hoteles o cuál es la expectativa de generar cuartos de hoteles en el interior o en los polos de desarrollo y no en la capital? Muy simple porque esto además lo pueden ustedes estudiar cuando aumentas la masa crítica de cuartos de hoteles en el interior por decantación vas a aumentar la afluencia de vuelos y todo en esas áreas lo que provoca una expansión múltiple económica en esos sectores eso no lo invento yo eso lo pueden estudiar aquí hay algunas mentiras que se dicen por ejemplo que esta ley va a ser usada para hacer cuartos o apartamentos señor eso es precisamente uno de los ajustes que estamos proponiendo y que hemos propuesto en esta ley cuando se dice que se está entregando 100% de crédito señor esa es otra mentira hemos hecho los ajustes y estamos generando créditos por el 60% que ya expliqué que van a ser generados con el aumento del umbral de la base imponible y sobre eso mi colega Bustamante avalado por el doctor Ardito Barleta y otras personas hicieron una presentación en Prontur en un foro de turismo en Buenaventura hace poco le voy a mandar el website a los colegas que me han precedido para que lo vean allí hay una presentación de más o menos cuatro horas que en uno de los segmentos explica claramente el tema además de que no hay sacrificio fiscal además de que esto ya lo ha anunciado públicamente el director general de ingreso cuando ha dicho que ellos han hecho las corridas y que entienden perfectamente que no hay tal sacrificio fiscal me quiero referir al artículo 276 que también han hecho mención aquí y que tan cacareada inconstitucionalidad miren me parece un error interpretativo y conceptual ese artículo se refiere a lo siguiente cuando usted tiene en la pantalla un presupuesto de la nación en donde por ley debe ser los gastos o gastos de inversión exactamente igual a los ingresos y la diferencia es cero cuando usted tiene eso presupuestado usted no debe para nada intervenir el sector de los ingresos llámese tributos porque si usted hace eso usted debe producir una renta sustitutiva pero en este caso usted no tiene absolutamente nada asentado en el presupuesto de la nación porque usted está haciendo un supuesto a futuro y además usted está presumiendo o haciendo un supuesto a futuro sobre la base de que el crecimiento del umbral de base imponible generará tributos en la misma medida de créditos fiscales que usted compensará y los análisis dicen que usted estará generando más tributos de los créditos fiscales que reconocerá y que esta ley dice que el 15% de lo que usted tiene de ese 60% usted solo puede usar un 15% pero que en ningún caso será más del 50% del impuesto sobre la renta jurado y estimado y el impuesto complementario de manera tal que es una gran falacia decir que realmente usted está entregando dinero del Estado y que hay inconstitucionalidad no estoy seguro porque de verdad me sorprende pero me comprometo a buscarlo y a explicarlo pero creo que cuando hay una cita del código de procedimiento tributario sobre un artículo del código de procedimiento tributario estoy casi seguro que también es una falacia porque eso no está en vigencia porque hay una norma que prorroga esos artículos de manera tal que estoy seguro que quien lo cita está consciente de que está tratando de transitar sobre una ruta que no es tan cierta mire esta ley quizás no sacará al país adelante en materia económica pero está aprobado como en República Dominicana que tiene 100 mil cuartos de hoteles nosotros en Panamá tenemos alrededor de 30 y ya expliqué la importancia de construirlo en el interior pero lo que sí es cierto es que esta ley de política pública va a generarle al país más de 7 mil a 10 mil empleos permanentes directos y que va a generar empleos desde el día uno que aterriza el primer dólar en materia de la construcción y cuando termine la construcción y empiece la operatividad de los hoteles entonces se convertirán en empleos permanentes de hoteles con salarios superiores a los de la construcción no me cabe la menor duda que las personas que están argumentando que la ley no debemos pasarla están absolutamente conscientes de que es una ley que ayudará mucho al gobierno del presidente Cortizo a producir empleos permanentes este proyecto se ha discutido tanto que estoy seguro que todas esas personas lo entienden perfectamente quiero hacer referencia a unas observaciones que algunos colegas que me antecedieron dijeron es que con la plata que vamos a dar en créditos fiscales se pueden construir escuelas se pueden construir carreteras se pueden construir aeropuertos se pueden construir muchos sueños si pero el problema es que no tenemos esa plata el problema es que estamos creando esta ley para que los inversionistas extranjeros realmente traigan la plata a Panamá si la tuviéramos pues hubiéramos construido las carreteras pero es que no tenemos esos dineros precisamente por eso es que hay que generar oportunidades y soluciones de otro tipo como esto ok voy a terminar mi intervención aclarando una serie de conceptos también muy pero muy importantes miren es importante que dejemos claro algunos conceptos fíjense desde el año 1967 1967 Panamá viene generando leyes que motiven la inversión en el sector turístico y que pena que hablemos de hoteleros y de hoteles desde esa fecha hasta el año 2021 el país incluyendo el gobierno del presidente Cortizo nosotros los diputados de esta asamblea le hemos otorgado a los hoteles mismos que dicen oponerse a una ley como esta más de 2 mil millones de dólares en incentivos tributarios específicamente en materia de impuestos sobre la renta en materia de impuestos sobre dividendos en materia de impuestos de importación en materia de ITVMS por el alquiler de los cuartos de hoteles y porque es importante hablar de retroactividad porque si usted le pega a la ley 122 le va a pegar al artículo 2 de esa norma que reconoce incentivo a esos hoteles y si ustedes aman tanto a los hoteles como dicen usted debería saber que los hoteles tienen riesgo y compromisos bancarios alrededor de 623 millones de dólares y que se han ahorrado una cantidad de dinero que como bien expliqué el otro día está en sus estados financieros en utilidades y finalmente en el equity de esos hoteles y que ha servido para apalancar financieramente las operaciones de esos hoteles si usted se lleva de banda el artículo 2 usted le está pegando al sector hotelero con riesgo de quiebra de esos hoteles por lo tanto es improcedente realmente derogar ese artículo entonces lo que estamos haciendo es realmente haciéndole justicia a ese sector y reconociendo que sería un error haberlo hecho con una derogatoria simple como la propusieron y estamos aquí para aportar no para mirar como pasa la jola frente a uno en una actitud exeferista por eso propongo que le demos vida jurídica al artículo 2 con ese proyecto de ley en otro orden de ideas nosotros tenemos que reconocer algo que usted mencionó la seguridad jurídica no es sino la autorización que recibieron los proyectos en la emisión de títulos y créditos mismos que fueron hechos al amparo de una norma que fuimos a vender internacionalmente y si nosotros no cuidamos la imagen del país y no reconocemos que no debe haber retroactividad en esa norma lo que estamos haciendo es dejando en indefensión al país frente a demandas internacionales de manera tal que también tenemos que cuidar eso y finalmente algo muy importante si algo está haciendo este proyecto de ley o esta propuesta nuestra es respetar al presidente Cortizo porque esta ley propone la derogatoria de la ley 122 y la ley 314 conforme el petitorio del presidente pero estamos proponiendo la derogatoria posterior haberle dado vida jurídica al artículo 2 para defender a los hoteles y habiendo reconocido la no retroactividad para salvar la imagen del país así que es totalmente contrario gracias presidente hay propuesta en mesa ¿verdad? de lectura el honorable diputado Melchor Herrera propone que se adicione un artículo nuevo al proyecto de ley 888 así artículo nuevo 2 aquellos proyectos que están en operación y que se acogieron a los incentivos de la ley 8 de 1994 y la ley 58 del 2006 no deberán presentar la fianza anual que señala el numeral 6 del artículo 30 de la citada ley el honorable diputado Melchor Herrera y otros proponen que se modifique el artículo 2 del proyecto de ley 888 así artículo 2 el artículo 16 de la ley 80 del 2012 queda así artículo 16 la fianza de cumplimiento presentada presentado el proyecto y verificado que es acreedor de los incentivos fiscales de conformidad con lo que señala la presente ley las empresas turísticas tendrán un término improrrogable de 30 días contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución respectiva para consignar la fianza de cumplimiento la cual es fijada en el 1% de la inversión declarada sin que sea superior a los 500 mil balboas dicha fianza deberán ser consignadas a favor del Ministerio de Economía y Finanza Autoridad de Turismo de Panamá Contraloría General de la República y permanecerá vigente por el término de un año prorrogable hasta la apertura de la actividad turística incentivada esta fianza garantizará la ejecución del proyecto de inversión turística inscrito de acuerdo con los términos y condiciones de la presente ley las empresas turísticas y las sociedades de inversión inmobiliaria que sean beneficiadas con los bonos acciones y demás instrumentos financieros deberán consignar la fianza de cumplimiento por el 2% de la inversión total hasta un máximo de un millón de balboas la cual amparará adicional en caso de acogerse a estos los otros incentivos fiscales que se le contemplan en la presente ley dicha fianza deberá ser consignada en un término improrrogable de 30 días contados a partir de la resolución respectiva la autoridad de turismo de panamá informará a la dirección general de ingresos del ministerio de economía y finanza el recibo de la fianza correspondiente con la finalidad de que se proceda con el trámite de reconocimiento de los créditos fiscales la fianza deberá cubrir el periodo de construcción del proyecto turístico más el término de un año adicional contado a partir de la fecha de inicio de operaciones del proyecto turístico el honorable diputado melchor herrera ricardo torres y otros proponen que se elimine el parágrafo transitorio contenido en el artículo 1 del proyecto de ley 88 que modifica el artículo 9 de la ley 80 del 2012 el honorable diputado ricardo torres melchor herrera y otros proponen que se adicione un artículo nuevo al proyecto de ley 888 así artículo nuevo 1 los incentivos otorgados en virtud del artículo 1 de la ley 314 del 2022 el cual modifica el artículo 9 de la ley 80 del 2012 no será aplicables para el desarrollo de proyectos residenciales o viviendas unifamiliares o plurifamiliares bajo el régimen de propiedad horizontal el honorable diputado melchor herrera ricardo torres y otros proponen que se modifique el artículo 3 del proyecto de ley 888 que establece disposiciones fiscales para los rublos contemplados en la ley 80 del 2012 y dicta otras disposiciones para que quede así artículo 3 aquellas empresas turísticas o sociedades de inversión inmobiliaria que conforme al parágrafo transitorio del artículo 9 de la ley 80 de 2012 modificada por la ley 314 de 2022 se presentaron ante la superintendencia del mercado de valores de Panamá antes del 30 de julio de 2022 se les reconocerá el incentivo establecido en dicho parágrafo para lo que deberán presentar ante el ministerio de economía y finanzas un plan de trabajo que contenga la fecha probable de inicio de obras la potencial demanda laboral que se requerirá durante el curso del proyecto y cumplan con la fianza de cumplimiento establecida en la ley 80 de 2012 modificada por la ley 314 de 2022 lo mismo será aplicable para aquellas empresas turísticas o sociedades de inversión inmobiliaria que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley estén autorizados por la superintendencia del mercado de valores de panamá para emitir bonos acciones y demás instrumentos financieros y cuenten con la resolución o solicitud de reconocimiento de crédito fiscal emitida por la dirección general de ingresos del ministerio de economía y finanzas de acuerdo a lo dispuesto en la ley 80 de 2012 modificada por la ley 314 de 2022 y su reglamentación se reconoce la validez de las resoluciones de reconocimiento de crédito fiscal emitidas en las fechas previas a la entrada en vigencia de esta ley por la dirección general de ingresos del ministerio de economía y finanzas de conformidad con las leyes y normas vigentes a la fecha de su expedición fin de la lectura de propuestas de modificación ofrezco la palabra agotada la lista de oradores anuncio que va a cerrarse el segundo debate queda cerrado vamos a la votación digital bien se procede entonces a la votación de este segundo debate del proyecto de ley 888 permitíme dar lectura a algunos proyectos que aparecen en el orden del día que quizás en el transcurso de mañana o la próxima semana estarían entrando en discusión están pendientes un acuerdo de la asociación estratégica entre la república de panamá y los estados unidos mexicanos firmado en la ciudad de méxico el 23 de julio del 2021 otro proyecto de ley también que espera se sea discutido es el que establece la protección de la integridad e indemnidad sexual de las personas menores de edad y se modifique el código de la familia el código penal del código procesal penal y la ley 69 del 2007 y otro proyecto que me llama mucha la atención es el proyecto que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones aparentemente este proyecto también ha sufrido diferentes discusiones y modificaciones en su articulado en el transcurso de la semana Iván así es que estaremos pendientes entonces para ver qué es lo que pasa mientras tanto los honorables diputados aquí están conversando las bancadas para ponerse de acuerdo a ver si se da la votación y algunos están de acuerdo otros no están de acuerdo pero eso lo dará el resultado de la votación que estamos esperando para que este proyecto sea aprobado hoy en segundo debate bien podemos hablar un poco sobre los terceros debates que se dieron hoy sobre la importancia y la relevancia que tienen sobre todo el de la política agroalimentaria que es el proyecto ley 855 y también dicta otras disposiciones obviamente pues enfocado en el tema agro de nuestro país un sector que se ha dicho y la queja que ha existido siempre sobre todo de parte de los propios productores y agricultores de nuestro país que no se le ha dado la atención requerida la atención que se merece y obviamente pues este proyecto de ley 855 es un proyecto de ley pues muy integral muy integral porque le va a dar un rostro si se llega a aplicar todo como está plasmado en el proyecto porque eso también es lo que debe suceder le va a dar un rostro totalmente diferente debería a nuestra agricultura a nuestros agricultores brindando ayuda primero una protección protección desde el sentido de la docencia la parte económica el tema de los incentivos que también se le pueden dar y que están plasmados de hecho en este proyecto de ley a los agricultores sobre todo los productores rurales la agricultura familiar que es la que muchas veces más sufre y la que más ayuda necesita en este sentido para que crezca y se desarrolle y nos convierta también en un país más competitivo porque sabemos la cantidad de los tratados de libre comercio que ha firmado Panamá y que esto obviamente pues en algunas ocasiones nos pone en desventaja porque quizás nos hemos quedado un poco rezagados en ese sentido y nos hace menos competitivos por eso la importancia y la razón de crear un proyecto de ley o una ley en este caso porque ya fue aprobado en tercer debate faltaría la sanción del presidente que brinde ese apoyo esa ayuda integral en todos los sentidos y que nos pueda desarrollar como país y como productores de diferentes rubros que se dan aquí en nuestro país bueno esto también uno de los puntos primordiales de este proyecto de ley que es prioridad del Estado la producción agropecuaria nacional un instrumento que asegura el derecho humano a la alimentación adecuada a la población y la seguridad y la soberanía alimentaria nacional también establece los pilares para el desarrollo del sector agropecuario y rural y determina las áreas estratégicas de los lineamientos de la política agroalimentaria para la construcción del plan nacional de desarrollo del sector agropecuario o sea fortificar definitivamente los lazos entre todos los agricultores para que la producción nacional sea la que reine la que impere en nuestro país con seguridad bueno esto es son oportunidades novedosas que genera el parlamento panameño porque estas son oportunidades únicas de de reivindicar una y proteger al país de de la agresión que le da a un país pequeño como Panamá la presencia avasalladora de productos internacionales que entran sin ningún escrúpulo a Panamá bueno es que es lo que yo estaba mencionando hace un rato es parte precisamente de todos estos tratados de libre comercio que al momento de entrar en nuestro país estos productos los aranceles prácticamente son nulos y compiten de tú a tú vienen de una tecnología quizás un poco más avanzada con la que nosotros con la que nosotros no contamos por mucho tiempo y esto precisamente es parte del proyecto de este proyecto de ley que se ha aprobado hoy en tercer debate mejorar nuestra tecnología mejorar la calidad de los productos ayudar en ese sentido a los productores a los agricultores a que puedan sacar un producto realmente competitivo y que esté de tú a tú con los que vengan quizás de las agriculturas un poco más desarrolladas donde se cuenta también con el recurso económico que debe también prevalecer en un momento dado para poder apoyar a ese agricultor y esto a la larga actuemos con fe porque las cosas hay que hacerlas seriamente aquí digamos la industria del café ha logrado escalar posiciones increíbles extraordinarias que nadie las podía pensar siquiera que íbamos a tener en un momento el mejor café del mundo es panameño por supuesto te digo algo en el tema de la producción nacional y de los vegetales frutas etcétera lo que nosotros producimos acá las hidroeléctricas que se hizo en la época de Torrijos hoy en día Panamá exporta energía eléctrica y eso es increíble o sea somos prácticamente autónomos lo que te quería comentar que debe existir también un compromiso por parte del productor y del agricultor recibiendo toda esta ayuda recibiendo toda esta preparación tecnología docencia conocimientos etcétera de producir y valga la redundancia un producto de calidad 100% que compita con ese producto importado para proporcionarle al mercado nacional al panameño que va a consumir y que consume sus productos la satisfacción de que va a tener entre sus manos o en sus manos un producto de calidad de exportación y un producto que realmente pues tú vas a decir no tiene nada que pedirle a estos productos o estos vegetales o estas frutas que en un momento dado o en general que se importen y que vengan del extranjero entonces ahí la importancia entonces también de que existe el compromiso por parte de nuestro agricultor de sacar calidad al 100% esa es la importancia Chino entonces que tenemos por allá bueno lo que estamos viendo es que están esperando pues algunos honorables diputados estaban en otras misiones hacen falta los votos para la aprobación por mayoría en este sentido y es lo que estamos esperando entonces pues que puedan lograr reunir los votos para que este proyecto de ley sea ya aprobado en segundo debate en la noche de hoy y nos mantenemos en sesión permanente así que cualquiera cosa puede ocurrir pero de hecho pues se va a aprobar hoy bien así es así es bien también queremos mencionarles aparte de este de este proyecto de agrícola que establece la política agroalimentaria de estado y dicta otras exposiciones el proyecto 811 proyecto de ley 811 que crea el ministerio de la mujer creo que vale la pena también tocar este tema hablar al respecto un proyecto que ha tenido la presencia nutrida de mujeres líderes comunitarias políticas también que estuvieron ayer y también estuvieron hoy ayer se aprobó en segundo debate hoy se aprueba entonces en tercer debate este proyecto de ley 811 creando el ministerio de la mujer entre esas estaba la vicealcaldesa también Judy Meana que vino hoy a apoyar y a respaldar esta iniciativa pero lo interesante de esto es que Panamá entra ya existe este ministerio en otros países de América Latina es lo que decía ahí no entramos un poco tarde pero bueno la oportunidad es única y lo más importante es que ese ministerio se le den los recursos porque el mejor dinero que se puede invertir es precisamente con una mujer que hay muchas mujeres que quedan solas quedan cargando con sus hijos con su prole y lo peor es que exista un ministerio que no las pueda socorrer porque el mejor dinero que se puede invertir es auxiliar a una madre que está sola creando a unos niños que van a ser los ciudadanos del futuro de Panamá es importante destacar porque siento que en algún momento ha existido la duda de la existencia también del Instituto Nacional de la Mujer y entonces también el Ministerio de la Mujer el Ministerio de la Mujer viene a absorber o a reemplazar al Instituto Nacional de la Mujer o sea el Instituto Nacional de la Mujer desaparece y ahora se convierte en un ministerio con todas las de la ley con una ministra en este caso me imagino que se sienta en el gabinete que se va a sentar en el gabinete esto esto brindaría un mayor apoyo a la mujer definitivamente con más fuerza ya siendo un ministerio habrá pues mejor cobertura de protección a nuestras mujeres para medir ayer hablaba sobre eso precisamente Nelly Herrera que se llama yo creo que tú tenías por ahí la lista de los invitados como no aquí está Nelly Herrera la directora encargada del Instituto Nacional de la Mujer casualmente la directora encargada del Instituto Nacional de la Mujer y ella mencionaba sobre las vicisitudes los problemas que algunas veces en temas burocráticos para la consecución de recursos por ejemplo de poder llevar adelante algún tipo de actividad relacionada precisamente con la función que ellos desarrollan cuando se trata de una institución o sea de un instituto en este caso como lo es el Instituto Nacional de la Mujer siendo ya un ministerio sentado en el gabinete con otros ministros ya de tú a tú participando precisamente es más fácil entonces desarrollar menos complicado desarrollar la función entonces que vienen haciendo hasta este momento como instituto ese sería uno de los beneficios el tema del presupuesto es importante también mencionarlo chino porque era algo que se cuestionaba aquí en el momento del debate que de dónde iba a salir del presupuesto que cómo se iba a sufragar la operación del ministerio que si había venido el ministro o no había venido el ministro de economía y finanzas etcétera lo que sí se dijo era que el mismo presupuesto que se tenía de el Instituto Nacional de la Mujer se iba a trasladar para el ministerio y continuar entonces con la operación pero ya como un ministerio y no como un instituto pero hablemos también de las organizaciones que estuvieron presentes y que estuvieron aquí acompañándonos para que el proyecto fuese aprobado ¿cuáles fueron? tercer debate habían organizaciones y agrupaciones como por ejemplo la red de mujeres con discapacidad la red de mujeres trabajadoras representación de la red de mujeres de Mesoamérica damas miembros fundadoras de Aparlexa y miembros de la red de convergencia para la acción fíjese usted de miembro fundador de FONAMUC mujeres jóvenes la red de mujeres afroascendientes de Panamá como también de la coordinadora de mujeres NOVE también presidente de la coordinadora de mujeres indígenas de Panamá y también estaba aquí presente el viceministro encargado Félix Pax o sea el apoyo de las damas de diferentes agrupaciones que apoyaron estuvieron presentes aquí y festejaron festejaron el triunfo de la aprobación de este proyecto en tercer debate si había mucha emoción sin duda mucha efervescencia sobre todo en las gradas más que todo sin duda momentos en que en que si ustedes no estaban con nosotros en la transmisión les podemos decir que no podíamos ni siquiera hablar o sea no nos escuchábamos de la algarabía del bullicio adelantaron un carnaval que había aquí sí adelantaron el carnaval sin duda alguna la batucada la música que se estaba dando sin duda era estruendosa sin duda y mostraba la efervescencia y el momento que se estaba viviendo aquí en la asamblea nacional bueno les mencionaba hace un rato parte de la actividad que se ha desarrollado estos dos importantes proyectos de ley aprobados ya en tercer debate en esta fecha hoy miércoles 5 de octubre ya la diputada Zulay Rodríguez también presentó un anteproyecto de ley que modifica el código fiscal y dicta otras disposiciones la diputada Zulay habla de que existe un pago desigual de impuestos en nuestro país que la carga impositiva la lleva o recae en la clase trabajadora y también en las empresas chicas y medianas a través de este anteproyecto de ley pues quiere que la carga sea un poco más balanceada buscar que sea más justo el pago y más equitativo de quienes deben pagar sus impuestos en nuestro país también el diputado Ronnie Arauz presentó su anteproyecto de ley que adiciona un capítulo al código penal sobre la seguridad alimentaria esto tiene el propósito según sus propias palabras de minimizar el contrabando han sido los dos anteproyectos de ley que se han presentado en esta fecha acá en la asamblea nacional de diputados seguimos a la espera entonces si vamos a ver si el señor director nos tiene algún mensaje importante mientras ya se ponen de acuerdo para la votación final de la aprobación de este proyecto de ley así es que adelante con un mensaje corto porque están llegando los votos adelante señor director de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Presidente, 37 votos a favor de todos los artículos del proyecto de ley. Seis votos en contra. Han sido aprobados todos los artículos del proyecto de ley. Quedan adoptados los artículos y el título del proyecto de ley 888. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión permanente, la declaramos cerrada y un receso de la mañana a las 9 y media de la mañana. Gracias a todos.